David, ¿me escuchás? ¿Podés hablar? ¿Podés hablar? Hoy nos encontramos en el Velo Drone, estamos en el estadio del Olympique de Marsella para uno de los mejores partidos de los amistosos de la FIFA de esta jornada. Estamos aquí en el estadio del Olympique para afrontar este hermoso Chile contra Francia que se viene nomás en unos segunditos. Ya estamos con el encuentro entre nosotros, así que rápidamente vamos a repasar las formaciones de ambos equipos, ambas escuadras. En el arco estará Bravo, línea de cuatro en el fondo con Isla, Liknoski, Díaz y Suazo. Doble peote Echeverría, Núñez, por fuera jugarán Osorio y Dávila. Alexis Sánchez, media punta, Litu Grubomán, Eduardo Vargas será el delantero central del conjunto. Tras Andino, por el lado de Francia jugará con Mainón, línea de cuatro en el fondo, Closalibá con Ate y Teo. Por fuera jugarán Camabing y Pofaná, del mediocampo jugará Chaminí, Extremos, Cole Moaní, Kira Mbappé, el capitán y Oliver Giroux. Será esa la formación de Les Bleus para afrontar este partido frente a la selección de Chile. Se viene un encuentro divino que tenemos aquí por Verdolaga TV y ya le vamos pidiendo a la gente que se sume del otro lado con su like, con su suscripción por supuesto, con también esos comentarios que siempre vienen demasiado bien para poder llevar la transmisión y por supuesto también que les pedimos que sigan conectados a través aquí de Verdolaga TV. todos para poder empezar a encarreglar esta gran transmisión que se va a venir nada más en unos minutitos el partido así que ya nos vamos poniendo en modo, en modo encuentro para afrontar este gran, gran, gran duelo. Minuto de silencio previo al partido, ya está por arrancar el encuentro más y les voy pidiendo a la gente que me comente de dónde nos siguen, de dónde están haciendo el aguante a Chile o a Francia, por qué no. y por supuesto, cómo termina el partido, aparte de también dejarnos su buen like, su suscripción y también compartirlo con todos sus amigos a este partido para que a más gente le llegue la transmisión y más gente se sume a nuestra querida familia que es de más de 178 mil personas. Ojalá, ojalá que para la Copa América pasemos de largo los 200 mil. Va a arrancar el partido mucha gente de Chile que se acercó hasta el velodrón. Anthony Taylor será el árbitro del día de hoy, probablemente mejor técnico, mejor árbitro, mejor hecho de la Premier League. Hoy titular, Theo Hernández, en cambio de su hermano que jugó frente a Alemania la última fecha en el Jarlans a Cheyenne Lyon. Así que se va a venir el partido nomás, primer plano para Camavinga, para el jugador del Real Madrid. Ahí, preciosa camiseta blanca de Francia, Chile por parte con la roja de toda la vida. Pierre de Jams del lado de Francia, del otro lado el Tigre Gareca, arranca el partido nomás, sale Francia. Con Giroud toca para Chaminí, izquierda el balón para que lo tenga Mbappé, toca rápidamente para Camavinga. Este es el monstruo, Kieran Mbappé, abre para su compañero Salivá. Se viene por la zona derecha el 17 de Salivá, hacia el medio para Conaté. Tiene el juego del equipo francés, arranca el partido y estamos en los primeros 20 segundos del encuentro. Teo Hernández, Teo que toca primeramente para Conaté. Cambio para Salivá, un poco largo pero llega el 17 de Salivá que se apoya en el medio. La pelota es de Chaminí, este es el jugador del Real Madrid que toca el balón para atrás. Nuevamente para Salivá, sale del fondo del conjunto francés, el hombre del Arsenal toca para Camavinga. El otro jugador del Real Madrid, la pelota la tiene el seleccionado de Pierre de Jams. Abre hacia la derecha el arquero Maynón para que toque el balón por primera vez en el partido. Chaminí de manera cómoda pero justo lo marcaban ante el pase de Klos. El balón que se va por fuera, ahora se ha quedado para la selección chilena. El partido ya lleva los primeros minutos del encuentro, 0x0 aquí tenemos en el velodrom. La pelota la tiene Francia con la pelota, esta es Camavinga. Buena presión por parte de Alexis, se viene Turboman que quería pero no podía. El ex hombre del QPR, la pelota queda en la mitad de cancha. Aboyada para Núñez, cabecea el número 7 de la selección trasandina. El balón lo tiene Chile por la zona de media punta, quiere abrir a Alexis, no podía con Turboman. La pelota la recupera rápidamente en Francia con Camavinga. El balón es de Chile, este es Núñez. Núñez para Echeverría, la pelota es de Alexis, la pisa al ex jugador de River. Sale bien Alexis de la marca, hacia atrás tiene que tocar el hombre de la selección de Chile. El máximo ídolo que tiene Chile hoy por hoy. La pelota para atrás para que la agarre Claudio Bravo. El ex hombre de Colo Colo. 40 años ya para el capitán. Cambio deje para que se acerque Echeverría. La pincha Echeverría para poder salir con el balón. Este de atrás de la pelota es Alexis que estaba volviendo de la jugada. La pelota es para Claudio Bravo, la tiene el arquero de la selección. Bravo que pisa la pelota, sale para afuera y va a mandar el pelotazo seguramente. Lo mete, el pelotazo largo. Deja tu comentario, deja tu like, suscribite, compartilo. En algún mitos nada más vamos a estar con los comentarios de la gente que se vaya sumando del otro lado a la transmisión. Queremos 100 likes por supuesto para que podamos seguir prosperando y que el canal llegue a más gente. Y podamos llevarle la pasión del fútbol. No solamente Latinoamérica, sino también mundial. La pelota la tiene Aurelien Chomini hacia atrás el pelón para salir. Va, lo bajaban previo al futbolista Teo Hernández. La liga que le pertenece al conjunto francés. Ya llevamos de partido 3 minutos y la cosa está pareja para los dos lados. Hasta ahora no hay un dominador completamente en este encuentro. Saludos para Carlos. Gracias amigo por sumarte a nuestra familia y ojalá que te sientas como en casa cada vez que estés escuchando una de nuestras transmisiones. La pelota es del conjunto chireno, lateral que le pertenece al conjunto austral. Lo mira el técnico de la selección de Perú y debe de estar fiel el señor Ricardo Areca. Ídolo máximo en América del Cali, por ejemplo, de Colombia. La pelota es a la derecha. El que sale con el balón ahora es Isla. Isla que quiere apoyarse con su compañero Echeverría. La pelota le pertenece al jugador actualmente que juega en Independiente. El ex jugador de la lluvia a Mauricio Isla. Lateral que tiene que hacer el lateral derecho de la selección sirena. El balón lo tiene ahora Echeverría. Nuevamente para Isla. Mauricio toca para Echeverría. Echeverría que engancha ante la marca de Camavinga. Se viene Alexis. Alexis con la pelota. Busca el pase 3-2 pero no lo encuentra. Por eso juega rápidamente para Núñez. Núñez que tiene que enfocarse hacia la zona derecha. La pelota le llega a Isla. Isla juega para el medio para que entre el juego Vargas. Vargas que toca para atrás para Isla. La pierde el hombre Independiente frente a Mbappé. La pelota sale abollando. Le queda bien nuevamente al futbolista número 18 Echeverría. Y la pierde nuevamente. La balón de Camavinga por esa izquierda. Toca para Mbappé. Buena marca de Isla. La pelota la tiene Chile. Sale el conjunto trasandino con Linnoski. El hombre de la América. Deca de México. Salida para Paulo Díaz. Este es el hombre de River Plate. Sale hacia la izquierda para que encuentre el balón Suazo. No chupete. El otro lateral. Este es el balón por el medio. Echeverría cambia el eje para atrás. Pero tal y cae a Linnoski. Linnoski por el balón. Probablemente la saga de Chile tenga al mejor salero de la liga mexicana. Y al mejor salero de la liga argentina. Como el son Linnoski y Paulo Díaz. Cambio de frente de Núñez. Buscando la velocidad de Suazo. Se viene Suazo. Muy bien la marca por parte del jugador Klos. Lateral que le pertenece a Chile. Aunque Klos diga que no. Lateral que le pertenece al conjunto sudamericano. Anthony Taylor es el árbitro del día de hoy. El árbitro inglés. Que es probablemente el más reconocido por ahí de la Premier League. El cambio de eje por parte de Núñez. Buscando a Dávila. Dávila que la baja a Bárbaro. La pelota es de Klos. Que lo justo lo marcaba bien al nube chileno. Y luego el rebote en parte del futbolista Suazo. La pelota se va al saque de arco. Que le pertenece al conjunto de los galos. Tenemos cuatro minutos de partido. La cosa cero por cero aquí en el velodrome. En el estadio más pintoresco de Francia. Lateral que lo tienen que sacar. El que buscaba y no podía. Era el futbolista Giroud. El balón sale despedido hacia la zona en segunda leche. Bien por la leche que con un regate sale. Y bicicleta en el lugar del jugador del Inter. Hacia atrás la pelota para que la recupere. Díaz. Pablo con el balón. El balón lo tiene ahora en eje central Lignoski. Toca para Pablo. Pablo que sale nuevamente con el jugador Suazo. Buen toque. Buena sucesión de jugadores de Chile. Núñez. Núñez para Dávila. Y este nuevamente Núñez. Me gusta Chile por el momento. El cambio es para que se venga Echeverría. Me gusta si probás. Se viene Echeverría. La cambia perfecto para la entrada del futbolista Isla. Isla quiere mandar al centro. Engancha. Pasa Teo de largo. La pelota de Isla toca el taco. Viene el taco para el jugador Echeverría. Devuelve para Isla. Le pega ahí. Golazo. Gol. Gol. De Chile. Golazo. De la selección trasandina. Impresionante jugada colectiva entre Isla y Echeverría. Tocaron perfecto para Núñez. Que como mediocampista interno entró en posición de 10. Probó cruzado. No llegaba nunca Mainón a ese tiro. Y nuevamente como el partido contra Alemania lo madrugan a Francia. Aquí en el Velodrón. Está ganando Chile. Uno por cero. Golazo. De Núñez. Chile pasa al frente. En la casa del subcampeón del mundo. Gana uno cero Chile. Rápidamente. Bofetazo letal. Del seleccionado de Ricardo Gareca. De Jams. Que claro. Imagino que entra Alemania. Y hoy dos goles tan rápido. A una selección como la de Francia. Debe ser terrible. Más de 600 personas de otro lado. ¿Cuántos likes? Ya tenemos 30 likes. Dale. A dejar esos 100 likes. Queremos llegar a la cantidad del centrar de likes. Saludos para Carlos. Que dice gracias bro. Gracias a vos para vos. Pregunta. Si Mbappé se fue al Madrid. Todavía no. Está coqueteando con la posibilidad de irse. De no irse. La realidad es que creo que va a terminar jugando. En el Real Madrid. Quilá de Mbappé. Pero claro. El silencio profesional que hace Kylian. Hasta que termina la temporada con el PSG. Pero uno ya se da cuenta. Por la cantidad de veces que lo ha colgado. Luis Enrique en las convocatorias. A veces lo saca y lo pone en su lente. Obviamente la necesidad de Luis Enrique para con Mbappé. Es tal que juega igual. A pesar de que es casi inminente su vida al Madrid. Pero lo utiliza todavía el técnico español al monstruo. Como le llamamos a Mbappé. La pelota es de Teo Hernández. El capitán de Milan toca para atrás. La pelota le llega a Conate. Gana un a cero Chile aquí en el Velodrón. Torazo en rueda ajeno Chile. En este momento. La pelota es Salivá. Abra hacia la derecha para Clouse. Viene el número 3. Avanza Clouse. Mandate si te gusta. Clouse el pase al medio para Camavinga. La baja bien Camavinga. La pelota es de Fofaná. El hombre del Nácer. Cambio de frente muy débil. Bien por Linnowski. Sale Chile de contra. El pase la pasa a Urboman. No llegaba. El que tiene valor ahora es... Jugador Núñez. Pase para Isla. Isla para Núñez. Toca Chile. Viene Echeverría. Núñez que vio. Ahí lo vieron a Dávila que corría solo. Pero no lo llegaba a divisar. Núñez. Pase para Paulo. La tiene el hombre de River Plate. El hombre que hasta ahora como hincha de River Plate y argentino que soy. Siento que es el que me fuera rendido en River en 2024. Mala salida igual de Paulo. Que cortaba era Fofaná. Pero Paulo bien corta. Antes de la subida. Por parte de Chaminío. Árvaro por parte del ex-forza Lorenzi. Que se manda ganas de Ávila. Ávila tiene espacio. Mal retroceso de Francia. Toca al medio. Se viene Alexis. Alexis con la pelota. En cara para adentro. El jugador del Inter de Milán abre perfecto para la subida de Suazo. Me encanta en esta Chile. Se viene Chile. El toque es para Lechis. ¡Alechis! La pelota es de Mainón. Y el arquero del Milán ataja el disparo del hombre del Inter. Ojo que Mainón la tiró directamente al lateral. ¿Qué pasó? Le tiró a Salivá en la zona del posterior. Le duele al jugador chileno bastante, bastante. Vamos a ver. Capaz está bastante adolorido por lo que fue la jugada anterior. En donde tuvo que exigirse para marcar a Letys. Y el enganche del jugador chileno lo hizo pasar de largo. Veremos si sale y entra Fundé, muchachos. El partido por el momento lo domina Chile. Carlos que dice, yo soy chileno pero le voy a Chile. Vamos a ver. Ojalá que le vaya bien a la sección trasandina. Tenemos 36 likes. Y necesitamos los comentarios. Agradecemos a Carlos por estar activos. Pero queremos más gente. Queremos que sigan comentando cómo tener partido. Lo gana Chile. Lo va a dar vuelta a Francia. ¿Empatan? Bueno, por supuesto, aparte de comentármelo. Respondelo en la encuesta que les dejamos aquí abajo. En los comentarios de Berlada TV. Y bajate Sofascore. Muy importante que te bajes la mejor aplicación del mundo del fútbol. Vas a poder vivir todo el deporte de rey. De la mano de Sofascore. Partidos, actualizaciones, fichajes, formaciones. Todo, todo, todo. Si hay un dato que no lo sabés, busca en Sofascore que tenés datos de todo. Si te gustan las ligas, las ligas exóticas, te gusta la liga de Croacia, Sofascore. Si te gusta la liga de Malta, Sofascore. Si te gusta la liga de Indonesia, en Sofascore tenés todas las ligas y toda la información del mundo. Aquí las formaciones las sacamos de aquella bendita, bendita aplicación que es completamente gratis para iOS, para Android y para Mac. Y para todos los dispositivos móviles habidos. Y por haber, bajatela en el comentario. Ahí en los comentarios tenemos el link en la descripción. Si no, en la descripción misma del video. Y si estás en tu computadora, tablet o lo que sea, con tu teléfono escaneas. Y ya lo tenés en 20 segunditos nada más. Y vas a tener la mejor aplicación. Se va a saliva, muchachos. No, Klos. Al final fue Klos. Y como habías dicho antes, Klos se va lesionado el número 3 de la selección de Francia. Me parece que va a haber cambio. Se va llorando, desconsolado, Klos. Desconsolado el hombre de la selección de Francia. Que poco ha podido jugar. Contra Alemania entró de cambio. Y ahora no va a poder ser parte del 11 el resto del partido. Porque se acaba de lesionar Klos. Gana Chile 1-0. Golazo de Núñez a los 5 minutos de partido. Sale Klos con la número 3. A ver quién entra. Me parece que entra Koundé, el hombre del Barça. Entra Koundé, el hombre del Barça. Así que ahí está. El futbolista del FC Barcelona que entra para ocupar la posición del señor Klos. Cambio en el conjunto francés. La pelota la tiene ahora Salivá. Salivá que toca para Chouamini. Chouamini para Salivá. Salivá pisa la pelota. Toca para Chouamini. Chouamina que toca la pelota. Lo bajan al hombre del Madrid. La presión de Chile es incesante. Bastante, bastante fuerte como marca el seleccionado trasandino. Lateral que le pertenece. No, perdón. Tiroli que le pertenece a Francia en la salida. Se había ido la pelota. Pensé que Taylor había cobrado a lateral. Balón que lo tiene Koundé. Koundé con el balón. Pelota para que aparezca Giroud. No puede regatear el hombre del Milan. Salida por parte de Chile. Dávila que toca. La pelota rebota en Colomani. Igual rehace, rehace el hombre del Frankfurt. Lo bajaban justo al exhombre del Frankfurt. Al hombre que fue en el PSC a Colomani. Este hombre que es tan famoso en Argentina por el gol. Por la atascada que le hizo el Divo Martínez a él cuando estaba mano a mano para ganar el Mundial. Cae Colomani. Tiroli que le pertenece al seleccionado de Francia. La pelota la maneja el conjunto galo. Pierde por el momento el subcampeón del mundo. Aquí en el velodrome de local. Frente a un Chile muy combativo. Salida por izquierda para que aparezca Conaté. Este es el número 13. Conaté que tiene que jugar. Toca la pelota para el medio. Salida para Chomini. Chomini que toca rápidamente para Salivar. Salivar que busca la proyección de Conaté. Se profundiza el ataque de Francia. Busca el pase filtrado Salivar. Lindo el toque por parte de Giroud para pelotearle a Conaté. La pelota se va al lateral que le pertenece al conjunto chileno. En 12 minutos domina Chile. Está muy perdido Francia. Entre lo que fue el partido contra Alemania y lo de hoy. No creo que esté del todo contento. No creo que esté del todo contento el señor Didier de Jams. La pelota la tiene Camavinga. Lindo el toque rápidamente para que proyete Conaté. Conaté que busca. No podía ganar a pesar del combate. Conaté. La pelota se va al lateral. Le pertenece a Chile. Ojo que está tirado Dávila. Le duele al número 9 de la selección trasandina. Vamos a ver si está en condiciones de seguir. Porque antes había caído Kloss. Parecía que estaba todo bien. Pero terminó saliendo de cambio. Habla Richard Gareca con sus asistentes. Hasta ahora viene siendo un partido intacto del seleccionado de Chile. Y ahí vemos la razón por la cual Dávila se termina golpeando bruscamente. El pase de Camavinga le provoca con la inercia una patada en la zona del tobillo a Dávila. Pero está en condiciones de jugarse. Viene Bravo con la pelota. Sale el ex arquero del Colo Colo. Pelotazo hacia la zona derecha. Y que la baja viene es Isla. Isla que pivotea rápidamente para Núñez. Oye actúa de un golazo. Isla se viene el ex jugador de la lluvia. El hombre que está independiente. Toque para Alexis. Pelota para Núñez. Que con un sombrero quiere tocar la pelota. Viene el corte de Chaminí. Y se viene Colo Maní. Se viene Colo Maní. Y puede ser. El toque es para Mbappé. La pelota pasa de largo. Le queda hecho. Viene el rebote que le pega. Ahí. Rebota. Análisis. Gabriel Sebali al lateral. Que le pertenece al seleccionado francés. 1 a 0 Chile. 1 a 0 el seleccionado de Chile. Gana el partido. El conjunto chileno está jugando realmente un partidazo. El seleccionado de Ricardo Gareca. Ahora aquí en la casa de Francia. Aquí en el Velodrom. Tenemos ya 13 minutos de partido. La pelota es del monstruo Mbappé. Toca para Camavinga. Camavinga para Fofaná. Se viene Fofaná. Abre hacia la derecha. El toque es para que se acerque Salivá. Encara para adentro. Devuelve con Fofaná. Fofaná para el monstruo. No. La pelota le pasa de largo. Pero le cae a Camavinga. Camavinga con el balón. Proyecta hacia la izquierda. Parteo. O vuelve hacia el medio. Vuelve hacia el medio con Fofaná. Fofaná con la pelota. Hacia el medio para que juegue con Colo Maní. Pivotea Colo. Para Salivá. Salivá para Cundé. Y nuevamente para Salivá. Había offside de Cundé. Muchachos. Hay tiro libre en salida para el seleccionado chileno. El partido por el momento. Lo gana el conjunto de Chile por 1 a 0. Saludos para Estrella que dice. Vamos Chile. A Carlos Pregunta Pregunta. ¿Cómo es la app? Ahí viste arriba de los comentarios. Donde aparece el mensaje de nuestro canal. Descarga. Sofa Cori. Aquí me da todos los partidos en vivo. Abajo donde está el link. Tocas. Y ya va. Y te manda solamente para descargarlo. Saludos para Estrella que dice. Vamos Chile. Para él que dice. Vamos Chilito. Y para todos los que tienen del otro lado. 50 likes. Dale que nos faltan otros 50. Llegamos a los 100. Metele ese like. Si querés que gane Chile. Deja tu like. Deja tu like. Suscribite. Compartí el canal. Con todos tus amigos. Y por supuesto. Quédate que si hay un partidazo. Más de 600 personas del otro lado. La plata la tiene. En el seleccionado francés. Salida para Fofaná. Deja tu like. Si querés que gane Chile muchachos. Todos los que quieren que gane Chile. Dejen su like. Si querés que gane Francia. Comentame. Comentame. Y por supuesto también. Si es todo chileno. Comentame. De dónde nos seguís. De dónde nos seguís también. De Chile. De qué parte. De Valparaíso. De Santiago. De Arica. De Magallanes. De Antártica. Chilena. De dónde nos seguís. La plata la tiene. El número 12. Colomaní. Que llega hasta el fondo. Viene el centro de Colomaní. La pelota que pasa de largo. La despeja como puede. Como le sale. Como lo intenta. El jugador Echeverría. La pelota le cae perfecto. A el jugador Suazo. Que toca para David. Y la piboteada nuevamente. De Alec. Qué bien que la armó Chile acá. Buena triangulación. Pasa el 3-2 para Turboman. La pelota que ya no es tan Turboman. Porque los años pesan a pesar. Le ganaban velocidad. El futbolista con AT. Pero la pelota le pertenece a Chile. Porque había una falta previa. A favor del seleccionado. De Ricardo Gareca. Que sale del medio partido. Tremendo. Que está jugando por el Mundo Chile. 15 puntos muy desgastantes. Igual aquí en el Velodrome. La pelota la tiene Paulo Díaz. Toca para el arquero. Este es Claudio Bravo. La pelota es de salida. Para el hombre que atajó. Una buena cantidad de sus años. En el Barcelona. A un gran nivel. La pelota la tiene. El jugador de River Plate. Este es Paulo Díaz. Paulo que toca nuevamente. Para el arquero Bravo. Este es Díaz. Se viene Paulito Díaz. El hombre que pasó también por San Lorenzo. Se viene Paulo Díaz. Que proyecta el cambio de frente. De su especialidad. Lo logra. Porque la pelota le cae derecho. Ahí la entre jugadores de fútbol argentino se conectan. Pelota hacia la derecha. Para que entre el jugador número 22. Osorio. Osorio que toca la pelota. Le queda a la gente de Chile. Que está jugando muy bien Chile hoy. Balón hacia la zona de la izquierda. Para que entre Suazo. Suazo toca la pelota rápidamente para Núñez. Núñez proyecta el pase. Prefiere hacia el medio para Echeverría. Y este es Núñez con la pelota. Núñez cambia el eje. Hacia la zona de Liknovsky. Este es el zaguero de la América. Toca para el medio para Echeverría. Echeverría tiene que buscar el pase. Encara para adentro. Pasa de largo su marca. Este se ve para Osorio que no entraba. La pelota que la corta rápida a Francia. Le cae Mbappé. Mbappé que es marcado muy bien por Liknovsky. Qué bien el corte de Liknovsky. Sin foul. Sobresaliente lo del jugador de la América. Pelota rápidamente dirigida para el jugador Isla. Isla para Liknovsky. El balón le cae a Bravo. Bravo hacia la izquierda. Para que toque Paulo y hace el balón. Se viene Paulo. Paulo para atrás. Pelota para el arquero llamado Claudio Bravo. Bravo con la pelota. Reviente Bravo. Sale Bravo. Lindo pase. Para buscarlo a Turromán. Este es Eduardo Vargas. Toca para al medio. Buena salida por parte de Chile. Toca y triangula Núñez. Y Núñez para Liknovsky. Liknovsky que encara el pase. Toca para la zona donde se encuentra el lateral derecho. Isla. Bien por Isla. Que tiene el balón. Se manda este es Turromán. Se manda Turromán. La pelota no podía llegarle a Vargas. Que se puso en posición de 7. Quedó ahí la de 9. La pelota es de Mainón. La pelota sale por la zona donde se encuentra el futbolista Conate. Conate que da el pase para Teo. Este es el capitán de Milan que juega rápidamente. En profundidad para Kelema Peque. Con una pisada sale para atrás. Sale encarando Camavinga. Camavinga que juega para la zona de atrás. Este es Salivá. Salivá con el balón. Toca nuevamente para Eduardo Camavinga. Se viene el hombre del Madrid. Hacia Fofaná. Busca y profundiza la pelota. O sí. Buen pase filtrado para Colomaní. El pase es para que se venga al jugador. Kunde. Kunde toca para atrás. Para Fofaná. Fofaná. Este es Camavinga. Camavinga. Ojo que lo van a comer a Camavinga. Pero le hacían falta previa. Que le empujaba al hombre del Madrid. Es ni más ni menos que Alexis Sánchez. Es por derribe. Comía tras falta. Tiro libre. Rápido. Perder a Francia. Lo sacan rápido. La pétala tiene Kunde. Kunde toca rápido para que se venga Mbappé. De evolución de Colomaní para Mbappé. Mbappé que le queda para Zurda. Mbappé que toca para el mío. Para Fofaná. Fofaná que pateó. Y... Golazo. Gol. Gol. De Francia. Pedazo de gol que mandó Fofaná. Encaró para la Zurda. Le pegó la medialuna de la área. Y sobre el palo derecho. Sobre el segundo palo de Claudio Bravo. Pone el 1 a 1. La selección subcampeona del mundo. Pone su gol. Se desplegan las tricolores. Banderas tricolores. En el velodrom. Ya empata. Francia 1 por 1 frente a Chile. Tremendo golazo de Fofaná. Jugada colectiva bárbara. Entre Colomaní y Mbappé. Tocaron para Fofaná. Que apareció en posición de 10. Pateó. Y un leve desvío. En Ignoski. Si no llegó a ver mal. Provocó que la pelota se vaya muy lejos de un Bravo. Que se tiró bien. Pero que el balón. El desvió. Lo mató. Sí. Se desvió en el hombre del América de México. Elota que entra por el segundo palo. El partido está 1 a 1. Muy pero muy intenso. Este arranque del amistoso del día de hoy. El partido lo gana. Lo empata. El seleccionado francés. Iba ganándolo Chile con gol de Núñez. Es muy rápido. Pero Francia en 15 minutos pone tablas. Uno por uno el partido. Realmente estamos viendo un gran amistoso aquí en el velodrón. Sale Chile por el medio. La pelota la tiene el jugador Isla. Toca para Lignoski. Que toca para Bravo. No fue gol en contra de Lignoski. Porque la pelota ya iba adentro del área. Pelota que le pertenece a Pablo Díaz. Pablo con la salida. La especialidad del jugador de River. El pelotazo largo en la búsqueda. Los delanteros. Pero cortaba bien el jugador número 17. Salivá. Salivá que toca para Chomini. Y sale la contra de Francia. Se viene Teo. Teo con el balón. Pone un poco el jugador de Milan. Toca para el monstruo. Se viene Mbappé. Que encara uno. Dos. Pasa. Y toca para Teo. Hacia atrás el balón del jugador del Milan. Pase para que se venga Conate. Conate que juega para el jugador Chomini. Se viene Aurelien. Aurelien Chomini. Que abre hacia su izquierda. Zona de Teo Hernández. El hombre del Milan. Toca para Mbappé. Mbappé para Teo. Y nuevamente para Mbappé. Salía para Chomini. Cambio de frente. Sensacional para Conate. La baja como si fuera una pavada. Conate la pelota. Se la pasa Colomaní. Se viene el hombre del PSG. Busca la velocidad de Conate. Pero justo el corte por parte de Dávila. Que bajó como si fuera un 3 de toda la vida. Lo empujaron al 9 chileno. Salida que le pertenece al equipo sudamericano. Tenemos. Tenemos 20 minutos de la primera etapa del partido. Lo están. Empatando uno por uno. Saludos para Vecilian. Para Boris. Que manda los punitos. Y también las banderas tricolores. Saludos para Boris. Que dice Alerna Friends. Saludos para Julia. Que dice Vamos Chile de España. Saludos desde Santiago. Vamos Chile. Vamos Santiago de Río Negro Argentina. Saludos para Ana. Que nos sigue desde Suecia. Salinos en Estados Unidos. Dice David Damián. Desde Venezuela. Dice Carlos. Desde. A ver. ¿De qué más? Desde. A ver. Tengo también gente de Miami. Como Camila. Que dice Chile. Desde Miami. Para Estrella. Que manda las fotos. Las banderitas de Chile. Para Viles. Que dice Vamos Francia. Para Alex. Que dice Aler Chile. Pareciera que dijo Vamos Chile en francés. Que bastante, bastante irónico. Quedó realmente el mensaje. Empatan uno a uno. En este partido. La selección chilena. Con el seleccionado francés. Tenemos 22 minutos de partido. La pelota la tiene Aletis. Busca la velocidad de suazo. Que anda al centro. Bien. Por Mainón. Que se hace cargo de la pelota. El balón. Se lo queda. El arquero de la Semilán. Sale por bajo. La pelota. La domina. El conjunto de Francia. Deja tu mensaje. Que te voy a estar leyendo. El partido está muy intenso. No dar respiro. Para poder parar. Hablar con todos. Pero igual deja tu mensaje. Que te voy a estar nombrando. En próximos minutos. La pelota la tiene Colomani. Decime de dónde nos seguís. Sos chileno. Y estás en Chile. Que ciudad de Chile estás. Si no estás en Chile. Decime de dónde sos. Por ahí sos francés. Y sabés hablar español. Decime de qué parte nos seguís. Y si no sos ninguna de las selecciones. Igual decime de dónde nos seguís. Así podemos interactuar. La pelota es de Giroud. En zona de 10. Abre para Teo. El centro de Teo. Mbappé. Se la llevó puesta. El monstruo. Se la llevó puesta. El hombre del PSG. Futuro hombre del Real Madrid. Vaya uno a saber. Se la llevó puesta. Era la oportunidad perfecta. Para que Francia ponga. La ventaja. El 2 a 1. Jugada colectiva tremenda. Por parte de los galos. Mbappé. Que se llevó puesta. El balón tras el centro. Muy pero muy medido. De Teo Hernández. Se la llevó puesta. Con la tibia. Salida que le pertenece a Chile. Pelota. Del conjunto chileno. Lo mira muy atento. De Jams. No le gusta tanto. Como arrancó su vivo. Pero imagino que estará conforme. Por la levantada. Bravo que saca el pelotazo largo. Lo busca Dávila. Se anticipa bien. Al balón. El futbolista fofaná. La pelota la tiene ahora. El conjunto chileno. Este es su aso. Que está con un partidazo. Toca para Núñez. Núñez que abre para Dávila. Dávila que juega a la pelota. De manera tranquila. Con su compañero. Este es Echeverría. Que tiene el balón. Toca rápidamente para Núñez. Núñez que proyecta la zona derecha. Lo hace con Isla. Más profundo. El pase de Isla. Para buscarlo a Letiz. Letiz que vuelve para Isla. Isla que vuelve para Letiz. Buena jugada colectiva. Este es el balón de Osorio. Nuevamente para su futbolista. Número 4 de Isla. La pelota la tiene Turoban. Que la empieza a pisar. Quiere entretenerla. Se la saca a Turoban. Pero había una falta previa. Dice Anthony Terlo. Que sí muchachos. Que había falta. Por sobre. Letiz y Sánchez. Tiro libre. En mitad de cancha. Que le pertenece a la selección roja. A la selección de Ricardo Gareca. Que veremos. Comunidad a Chile y a Francia en la Copa América. Quiero también que me digan eso. Es candidato a Chile ganar su tercera Copa América. Recordemos que ganó 2015 y 2016. Ambas finales a la Argentina. Y Francia es candidato a la Eurocopa. Recordemos que en 2016. En la Eurocopa que ellos organizaron. Fueron subcampeones frente a Portugal. Pelota larga. Para que se venga Turoban. Le pega a Turbomanda. Y el balón se desvía. Pero igual había upside previo. Ante la buena marca de Conaté. Había upside previo del hombre. Que pasó por el fútbol inglés. Por el hombre que jugó también mucho. Pero mucho tiempo. En el fútbol de su propio país. Tiendo gran figura en la U de Chile. De San Paoli. Salía que le pertenece a Mainón. Había. Había al final saque de arco. Pensé que había rebotado en Conaté. Pensé que también era upside. Pero al final fue saque de arco. Nada más para el seleccionado francés. Así que díganme muchachos. Es candidato a Chile a ganar la Copa América. Es candidato en la Eurocopa. El conjunto francés. Pelota larga. El que la baja Lignoski. Con la cabeza rectifica a Cheverría. Le cae la pelota. Up. El futbolista Paulo Díaz. Pasa el medio para Núñez. Núñez para Paulo. Lo bueno de Paulo es que tiene buena salida. Y proyecta rápido las jugadas. Con sus pelotas largos. Sus pases largos. Igual acá lo acabo de quemar. Lo acabo de incinerar. Porque el balón era para su aso. Y se había pasado de rosca. El hombre de River Plate. Por eso hay lateral para el conjunto francés. Que lo va a sacar Koundé. Koundé que espera que Lennos lo apoye. Que alguien lo apoye. Que alguien juegue con él. Fofaná. Fofaná para Camavinga. Buena sucesión de toques. Se viene Fofaná. El cambio de frente para Giroud. Le queda el rebuto a Fofaná. Que quiere probar de ahí. Le queda a Teo. Teo en diagonal izquierda. Entrando al área. Teo espera que Lennos lo proyecta. El centro por parte de Teo Columani. Golazo. Gol. Gol. De Francia. Apareció Columani. Con un cabezazo sobresaliente. Al segundo palo. Era imposible para Bravo. Llegar a semejante. A semejante cabezazo. Gran, gran, gran testazo. Por parte del hombre del PSG. El partido lo gana. Lo pasa a ganar Francia. 2 a 1 para el conjunto francés. El partido lo pasa a ganar el conjunto de Francia. Lo da vuelta a un turno a Chile. Que se fue quedando con el paso de los minutos. Veremos si lo puede dar vuelta el conjunto sudamericano. Francia en dos zarpazos. Le metió dos piñas tremendas a Chile. Y se lo da vuelta. 2 a 1. Gana Francia. Saludos para la francesca que dice desde Hungría. Una chilena. Epa, mirá Hungría. Saludos para Francisca. Para José que dice vamos Antonio. Gana Francia desde Perú. Para Alex que dice vamos Chile desde Canadá. Por eso me lo mandó un francés el mensaje. Saludos para Águila Azul que dice gana Francia. Y para José que dice que no gana. Que él según cree no gana ninguna. Así que habrá empate. Saludos a todos. Gracias por estar desde el otro lado. Gana Francia 2 por 1. Muchachos, muchachas. Lo da vuelta el conjunto francés. La pelota rápidamente sale. Francia disparada a la zona de Mainón. Mainón que toca para Teo. Teo con Mbappé. El monstruo se viene. Este se viene. Que ahora se viene Camavinga. Camavinga para el monstruo. Se viene por izquierda. Se prendió Francia. Se iluminó Francia. El pase es para Teo. Justo lo habían volteado Mbappé. Pero dice que no había Pau. El árbitro Anthony Taylor. Lo da vuelta Francia. En dos cachetazos. Francia pasa a ganar el partido contra una gran Chile. Pero que se fue quedando en el paso de los minutos. La pelota la tiene Isla. Isla que va a sacar el lateral. Y Mbappé en primer plano para el hombre del PSG. Jugará en el Madrid, muchachos. Jugará en el Madrid. Tiene Mbappé. Buena pregunta. La pelota la tiene el jugador Núñez. Se la saca bien Camavinga. Se la afana el hombre del Real Madrid. Hacia atrás el balón. Para que lo proyecte el futbolista Conaté. Conaté para Salivá. Se viene Francia ahora. El balón lo tiene. Chuamini. Chuamini con la pelota. Salivá le tira el cuerpo a Alexis. Se resbala Alexis. La pelota es de Chuamini. Que tiene que retroceder. Ojo que se queda corto. Alexis. Que quiere. Corta la turbana. Y justo la pelota la cortó Salivá. Para interrumpir la posible contra. Y el mano a mano frente a Mainón. La pelota justamente es del arquero de Milan. Toca para Salivá. Salivá que abre para su izquierda. Con Conaté. Se viene Conaté. La pelota es del número 13. Conaté que avanza un par de metros. No la hay y no marca. Se viene Teo Hernández. Teo que toca el balón nuevamente para Conaté. Conaté que toca para atrás. Para Teo. Teo que tiene el balón. Toca con el arquero. Mainón. Mainón con la pelota. Un lleno total. Más de 50.000 almas en el velodrome. Viendo como Francia le gana 2x1. Y vos aquí a través de Verdolada TV. Deja tu like. Suscribite al canal que es completamente gratis. Compartilo. Y quedate que se viene un gran segundo tiempo. Quiero que me comentes de dónde no me seguís. De dónde no seguís el día de hoy. Y quién gana este partido a tu criterio. La pelota se va lateral. Será para Francia. Columani que empieza a exigir a el futbolista Suazo. La pelota la tiene Fofaná. Fofaná que toca hacia atrás. Salida para Saliba. Saliba que tiene la pelota. Se entretiene con ella. Toca para Koundé. Koundé para Saliba. Saliba con el balón. Hacia el medio. Sale el pase para que Conaté juegue rápidamente. Se viene Aurelien Chouamini. Chouamini que abre para la izquierda. Este se llama Teo Hernández. Se viene Teo que busca el pase. El centro por parte de Mbappé. La pelota que rebota en varios jugadores. Le cae a Claudio Bravo sin ningún problema. Se la queda el arquero de Chile. La pelota es del conjunto chileno. ¿Cuánta gente hay de otro lado? Más de 500 personas. Saludos para el amigo Carlos. Para Patricia que se va a Chile. Para Pedro y Sebravo. Siempre en relación tenía que estar en Cortés. Y pues la verdad que 40 años. Carlos que se va a Chile. Y el amigo Cese que dice que no mostramos el gol. Y claro, si mostramos los goles. El copyright viene y nos cerra el canal. Pero si vos tenés plata suficiente para poder pagarnos los derechos del avistoso. Lo pasamos sin ningún problema. Lástima que los derechos son un poco caros. Por eso mismo. Lateral que le pertenece a Turboman. Seguimos en este streaming. También seguimos en todas nuestras redes sociales. Que son Verdelá. TV lo tenés en la pantalla para seguirnos en cada una de ellas. La pelota tiene Núñez. Núñez que toca rápidamente para la entrada de Alexis. Alexis que cambia el eje. Me encantó para Isla. Se viene Isla por zona derecha. El que quería a Grosorio. Se viene ahora Núñez. Núñez que toca nuevamente para Isla. Isla que proyecta la pelota. Se viene Alexis con ella. Alexis que mete el pase filtrado para Isla. A ver si llega primero. Llega Isla primero la pelota. La toca a Teo Hernández. Me parece que rebotó último a Isla. Exactamente el hombre independiente. Saque de arco para la selección francesa. Salida para la gente de Francia. 30 minutos. Gana Francia por 2 a 1. Goles de Núñez para el conjunto chileno. Lo empató Fofaná con rebote de Berikinowski. Y luego Colomaní con un cabezazo cambiándole el palo a Bravo. Pone el 2 a 1. La pelota la tiene el arquero Mainón. Que hace con la pelota el golero del Milan. Toca hacia la derecha hacia la entrada de Salivá. Salivá que empieza la pelota. Busca un compañero. Devuelve con Mainón porque no encontraba a nadie. Todos marcados por los jugadores chilenos. Este es Mainón con ella. La pelota a la izquierda para Conaté. Le viene Conaté con la pelota. A ver qué hace Conaté. El número 13 que avanza. Avanza Conaté para Chuamini. Nuevamente para Conaté. Conaté con ella. Que la pelota abre hacia la izquierda para Teo. Teo con el balón. Teo que toca para el medio para Conaté. La pelota pinchada para que se venga Camavinga. Camavinga con el pase para atrás. Este es Chuamini. Chuamini para Conaté. Conaté con la pelota. Toca para atrás. Ojo a la presión chilena en tres cuartos. Se viene Mainón que presionó por Turboman. Justo revienta la pelota al arquero. Mal cabezazo por parte de Osorio. La pelota caía en jugador de Francia. Pero justo recuperaba atrás el mal control de el jugador Giroux. La pelota a Osorio. Se vino Osorio. El pase para el medio. Este es Núñez. Buena jugada de Chile. Si la hacían proyectar. Echeverría toca para atrás. Retroceda el juego de Chile. Este es Paulo Díaz con la pelota. Paulo que da el pase al medio para que entre con el balón el futbolista número 18. Echeverría. Pase para la zona del Suazo. Suazo que devuelve para Liknoski. Liknoski con el balón. El hombre de la América que tiene la pelota. Liknoski con la pelota. La pisa y juega para la izquierda. Este es Paulo Díaz. Avanza el hombre de River Plate. Ya tiene Paulo Díaz que busca a un compañero. No encuentra a nadie. Pero nadie lo marca. Así que sigue con la pelota. Paulo Díaz que camina con ella. Para Francia es bueno porque no ataca a Chile. Toca para atrás nuevamente Liknoski. Liknoski con la pelota. Va a tener que retroceder nuevamente. Liknoski que quiere avanzar. Lo marcaba de cerca. Mbappé. El control por parte de Echeverría. Sale con Núñez. Se juntan los dos meocampistas chilenos. La pelota la tiene Núñez. Cambio de frente. Bárbaro para Eduardo Vargas. La pelota la despeja bien. Cundé salía por parte de Colomaní. Que la mete velocidad. Lo bajaba justito a Colomaní. Le van a correr falta. Exactamente. Antonitéz lo dice que hay. Paul, señoras y señores. Paul que le pertenece al conjunto francés en salida. Más de 500 personas para el otro lado. Saludos para Águila. Que dice Chile. Ahora mismo. Socorro Francia. Hablando con tan muchachos. Saludos para Ana. Que dice hola. Los vientos del norte de Italia. Que gane Chile. Hermoso. Norte de Italia. Divino. De qué parte del norte de Italia. Díganos la ciudad muchachos. Díganos precisamente que ya nos siguen. Así le podemos mandar a ustedes y a todos los suyos. Un saludo sentido. A que parte del mundo nos estén siguiendo. Y para saludos para Águila. Vamos Francia. Ahí la gente que se sigue sumando. Ya tenemos 87 likes. Dale que faltan 13 nada más. Y llegamos al objetivo de los 100. Pelota. Que le pertenece a Francia. Este es Camavinga. Toque para Chouamí. Chouamí con la pelota. Se centrae ese Mbappé. Toque para Teo. Hacia la izquierda. Se viene Teo Hernández. Busca un compañero de andanzas. Lo consigue con Camavinga. El pase para aquí. El Mbappé que acá es mortal. El pase para Teo. Muy buen filtro. Teo. La pelota rebotaba. Salvador Paulo Díaz. El hombre del millonario que corta justito el ataque. Es corner para el conjunto francés. Cuando Mbappé entra en la zona diagonal. De la parte izquierda de los tres cuartos. Es completamente mortal. Zona tres cuartos. Lugar izquierdo. Y dirección diagonal. Ahí Mbappé es el mejor jugador del mundo. Pero por lejos. Puede hacer goles, regates o pases increíbles. Se va a venir el tiro de esquina para el seleccionado chileno. El que lo quiere mandar es el jugador Teo Hernández. Que manda al centro el cabezazo. Era saliva casi en la puerta. Era la chica que cabeceó. La pelota pasa por encima del horizontal. Salida que le pertenece al conjunto de Chile. Está muy retraído. Está jugando mejor Francia. Hay que darle la derecha al seleccionado galo en este momento del partido. Está mejor que Chile. Chile muy quedado en el encuentro. Sale Bravo. Ataca para Vignoski. El balón le cae al futbolista. Y la engancha para adentro. La máquina de Camavinga. Le cortó justito a Eduardo. Tiro libre que le pertenece a Chile. Lo bajó. Camavinga. La cara de pocos amigos de Eduardo. Que dice yo no le hice nada. Pero bueno. Igual le cobra Pau. Cosa es la tuya. Le está diciendo con la cara a Taylor. Salida por parte de Vignoski. Vignoski. Que busca un compañero. Para sacar el tiro libre en corto. Columani está ahí en primer plano. Salida por parte de Claudio Bravo. Bravo el capitán de la selección chilena con la pelota. Sale Bravo con esa. Pelotazo largo de Claudio. El balón lo tiene en salida el sistema francés. Saliba que quería. El rebote hacia la zona del lateral. Que le pertenece al seleccionado de Chile. Lateral que es para el conjunto chileno. Lateral que es para el conjunto de La Roja. Que está perdiendo aquí en su visita al velodrome. Toque para la jugada de Núñez. Núñez que vuelve con Paulo Díaz. Paulo con el balón. Engancha para adentro. Pasa de largo Giroud. Pase para el jugador Echeverría. Cambio de frente. Muy bueno para que aparezca Isla. Está jugando un gran partido el hombre independiente. Pase en profundidad para Osorio. A ver si la velocidad de Osorio es más fuerte que la de Teo. Gana Oteo por trans y anticipo y velocidad. Lateral que le pertenece al conjunto de Chile. Salida por parte de donde se encuentra Núñez. Lo corta bien Teo la pelota de Camavinga. Lo corta en Eduardo. Tiro libre que le pertenece en salida a la selección francesa. Partidazo está jugando Camavinga por momentos. Señoras y señores. El balón le pertenece al conjunto de Francia. Salida para la gente de Francia. Que va ganando el partido por 2 a 1. Saludos y gracias a todos por estar del otro lado. Bien prendidos en esta transmisión de Berro de Olaga TV. El partido lo gana el seleccionado de Francia por 2 a 1. Con goles de Fofaná y también de Colomouani. La pelota la tiene el conjunto francés por zona del medio. La pelota la juega Choumini. Choumini con la pelota. Hacia atrás el balón para Mainon. Mainon para Salivá. Salivá con la entrada de Conate. Conate con el balón. Se viene Colomouani. Esta es la combinación con Koundé. Se viene el conjunto de Francia. Lo cortaban justo a Colomouani. El anticipo era por parte de Paulo. Y toca para el arquero Bravo. Bravo por izquierda para Paulo Díaz. Se viene el hombre de River Plate. Paulo Díaz con la pelota. El balón lo tiene el futbolista chileno Paulo Díaz. Se viene Paulo que no lo marca nadie. Pero toca rápidamente con Echeverría. Proyecta el balón Echeverría. Cambio derecho. Y lo veo a Isla solo. Isla está solo. Se queda un poco corto el cambio de frente. Pero igual Isla. Llega la pelota. Pasa en profundidad para Sorio. Engancha para adentro el 22. Temino Sorio que empieza a encalar el zurdo. El pase para el medio para Echeverría. Echeverría que la controla mal. La corta bien Fofaná. Fofaná con la pelota. Espalda Fofaná. Toca para Chaminí. Lindo el toque para Teo. Teo para Camavinga. Debo evolución para Camavinga por parte de Teo. Y nuevamente para Teo. La pelota igual. Está anticipada por Prisla. Buen partido del 4. Sería para Paulo Díaz. Se viene Arechis. Anticipo de Chaminí. Sontes contra 2. Y puede ser gol de Francia. Ahí está. El pase largo para Moaní. El centro de Colomani para Ixirú. Bien. Por Paulo Díaz que se anticipa. La pelota queda bollando por zona derecha en zona de 7. Es que quería como es Moaní para brincar a los dos. Y el balón rebota en Paulo. Que se va al córner. Partidito muy pero muy importante que está jugando Colomani. Que quiere ganarse a la gente de Francia nuevamente tras ese gol. Que no fue frente a Argentina. Hay tiro de esquina que le pertenece a Francia. Giruque lo mira. Y dice. Bueno. Estuvimos ahí nomás de meter el tercero. Se ríe también Colomani. Hay córner que le pertenece al seleccionado de Francia. Se va a hacer cargo Teo Hernández. El capitán de la Semilam. Corner que va a llegar. Muchos jugadores franceses tiraron la diagonal derecha. Lo van a marcar los de Chile. Hay superioridad roja. Pero los córner. Hay clara. Clara ventaja por Chile. Por parte de los jugadores franceses. Perdón. Perdón. Por la altura que tienen los futbolistas de la selección europea. Se viene al centro por parte de Teo. El cabezazo. Bien. Por Núñez despejando con el pie. La pelota la proyecta. Hacia atrás el futbolista Konaté. Konaté que toca para el arquero. Este que se llama Mainón. Mainón con la bocha. Hacia la derecha para Fofaná que bajaba también a ayudar. Este es Koundé. Koundé con el balón. Devuelve para Fofaná. El hombre al nacer. Al pase al medio. Es para que llegue y agarre la pelota al futbolista Konaté. Konaté con la pelota. Se viene Teo. Teo que busca en profundidad a Mbappé. Se viene el balón Teo. Teo para Giroud. Giroud para Camavinga que se tiran posiciones de tres. Camavinga con la pelota. Mbappé que reemplaza a Camavinga y se pone más centralizado. Se tira a la izquierda a Camavinga. Pelota que llega a Leti. Se viene a Leti Sánchez. Espera la proyección de Suazo. El que se viene ahora es el número 9. Dávila toca para la izquierda. Para Suazo. Se viene el conjunto chileno. Suazo que busca. Pisa el balón para atrás. Y devuelve para su compañero. Este es Paulo Díaz. Paulo que busca un compañero de andanzas. ¿Con quién lo hace? Con Dávila. Toca rápidamente para el balón. Que le llega a Paulo. Y Paulo que toca para Lignoski. Lignoski con la pelota. El hombre del América. Que devuelve para Paulo. Paulo el eje de juego ahora en Chile. Se viene Paulo Díaz. Paulo Díaz en mitad de cancha. Pasa al Ecuador. El jugador de River. Cambia de frente para Isla. Este es el hombre independiente. La baja de pecho. Isla trae un pique previo. La pelota la tiene el futbolista número 22. Osorio. Osorio con la zurda. Pasa para atrás. Lignoski. Y este es Echeverría. Pasa al medio. Me gustó para Léz. Se viene Léz. Con la pelota. Busca el paso en profundidad. Largo para encontrar la velocidad de Isla. Y se viene Isla con la pelota. Ahora toca para el medio. El paso y romper a Osorio. Pero la pelota sale rotada. Le queda Núñez. La devolución es para Isla. Isla que quería tocar con Turban. Pero no podía. Porque Chouamini cortaba. Súper sabio. Lo de Chouamini cortando. Pelotazo por parte de Manu. Para sacársela encima. El control es pésimo. Por parte de Echeverría. Igual no tocaba la pelota. Se va al lateral. Que le pertenece al conjunto de Chile. Lignoski que no lo saca. Lo saca Isla. Bajo la regla del lateral. Lo saca el futbolista lateral. El balón que lo tiene. El jugador de Independiente. El lateral para que entre Osorio. Lo agarran del hombro Osorio. Y a Ufau para el conjunto de Chile. 40 minutos. Pau por Sobre a Leti. Tiro libre. Que le pertenece al seleccionado de Chile. Tenemos ya 90 likes. 10 likes más muchachos. Y somos ya 100. Así que dale. Dejá tu like. Suscribite al canal. Que es completamente gratis. Aquí a Verrodolaga TV. Y por supuesto. Comentame. De dónde nos seguís. Comentame. De qué parte del mundo estás en esta transmisión. Que por el momento. La gana el conjunto de. La gana. El conjunto francés por 2 a 1. La pelota. La tiene el conjunto de Francia. La recupera Francia a mitad de cancha. Que se viene ahora. Es Chouameni con la pelota. El balón lo tiene. Chouamena. Chouamena con el balón. La pierde por parte del futbolista. Paulo Díaz. Que subió varios metros para ayudar. Núñez. Núñez para Osorio. Osorio con la zurda. Pasa para Núñez. Se viene Alexis. Alexis que la toca. Pese por parte de Alexis. Busca a un compañero. Lo logra con Echeverría. Se viene Osorio. Osorio que prueba ahí. Osorio. La pelota. Que se va por encima del travesaño. Saque de arco para Francia. Sale del fondo Francia. Con el saque de arco. La pelota que le pertenece al conjunto galo. Tenemos 40 minutos. Deja tu comentario. ¿De dónde nos estás siguiendo? Del otro lado. ¿Qué quiero leer en el entretiempo? Hacemos una ronda general de saludos. Y leemos todos sus saludos. Opiniones. Análisis. O quizás lo que quieran decirnos. Vamos a leerlo para el segundo tiempo. En el entretiempo mejor dicho. Para preparar el segundo tiempo. La pelota la tiene Francia en salida. Ojo igual que Camavinga. Quedó sentido. Ojo muchachos. Que tras un pisotón. Por parte de Isla. A ver. Quiero ver mejor la jugada. Porque la veo de costado. A ver de atrás. No. Le pegó en la zona de la tibia. Y le dobló el tobillo. El futbolista de Chile. Al hombre del Madrid. Se prepara Genduzzi muchachos. Genduzzi me parece que va a entrar por Camavinga. Está jugando un gran partido. El hombre del Alasio. Se prepara. Empieza a hacer los movimientos precompetitivos. El futbolista de la capital. Del equipo de la capital de Italia. La gente expectante. Viendo si se hace el cambio. Y Mbappé hace el gesto. El capitán ha hablado. Hay cambio en Francia. Pide el cambio. El futbolista. De seleccionado francés. Pide el cambio. El señor Camavinga. Va a haber cambio. En el conjunto europeo. Otra vez otro cambio por lesión. Lo que caro que le está costando a Francia. Y a los equipos respectivamente. Donde juegan los jugadores. Ojo. Malas noticias para Ancelotti. De cara a la Champions. Porque Camavinga. Sale rengueando. No le gusta para nada. Lo que ve de Jams. No le gusta para nada. Tampoco. Imagino que Ancelotti esto. Se va a preparar. Alguien dos y muchachos. Otro cambio en Francia. Segundo cambio. El primer tipo que tiene que ser Francia. Debido a lesiones. Qué bajones. Está bajo de un gran partido. Eduardo Camavinga. Uno de los mejores. Mediocampista. Ya hoy por hoy de Europa. Que proyecta para ser uno de los grandes. De la historia de Francia. Esto sin exagerar. Pero Camavinga tiene todo para ser. De los mejores mediocampistas de Francia. Porque lo que ha hecho Camavinga. En poco tiempo. Ya jugando. No solamente en la selección. Sino también en el Real Madrid. Habla mucho de un jugador. De unas características impresionantes. Velocidad. Más físico. Ida y vuelta. Es un jugador completísimo. El futbolista francés de 22 años. Sale Camavinga. Lo abraza. De Sam. Le toca la nuca. De manera cariñosa. Hablan entre Chouamini. Y también entre Conaté. Más noticias para Francia. Se les va. El mediocampista. Más físico que tiene. Y va a entrar con la número 7. Señoras y señores. El hombre de la Lazio. Va a entrar Gendosi. Con la número 7. Al seleccionado de Francia. Otro partido más. Para el hombre de los rulos. El hombre que hoy juega en la Lazio. Y es el gran estandarte de esta Lazio. Que no está haciendo una buena temporada. Pero Gendosi mantiene bien el nivel. Salida por parte de Mainón. Cambio en Francia. Segundo cambio que se hace. Muchachos. El primero fue Koundé. Por Clos. Se va a jugar. En los últimos minutos de este primer tiempo. El último primer tiempo que va ganando Francia 2 a 1. Pero accidentado por el tema de los lesionados. No sé si es una victoria tan dulce por el momento para Francia. Bastante amargada por los lesionados que viene teniendo. Salivar. Salivar que toca para Chouamini. Le vuelve para Salivar. Este es Chouamini. Aurelín con la pelota. Se viene Fofaná ahora con el balón. La pisa Fofaná. Toca para el medio. Antes hablaban Fofaná y Chouamini. Acerca de la elección de Camavinga. Y ver cómo iban a hacerlo con Gendonzi. Porque claro. El medio campo de Francia está muy establecido de esos tres jugadores. La pisa la tiene por izquierda. En el jugador Conate. Conate con la pelota. Este. Este balón es el futbolista. Teo Hernández. Toca para Salivar. Salivar para el 17. Sale Salivar. Salivar que juega para la zona derecha de Cudé. Le vuelve para Salivar. 44-30. Gana Francia 2 por 1. Goles de Colomani. Y también de Fofaná. Fofaná primero y después de Colomani. El gol de Chile lo hizo Núñez a los 5 minutos. Mbappé con la pelota. Hacia atrás el balón. Lo tiene el jugadorista Conate. Toca rápidamente para Gendonzi. Le vuelve para Conate. Pase para Kieran Mbappé. Que mete un caño. Se viene Kieran por la pelota. En mitad de cancha Kieran Mbappé. En posición de interior. Kieran que la tira larga. Lo faulean al hombre del PSG. Al hombre del Mónaco. Cayó muy mal Mbappé. Muy fuerte la patada que le acaban de dar al futbolista francés. Al monstruo. Kieran Mbappé. Hay tiro libre que le pertenece al seleccionado francés. Osorio que le entraba a la zona del tobillo a Kieran. Tiro libre que le pertenece a la gente de Didier de Jams. El partido lo gana Francia por 2 a 1. El tiempo. Más 45. Ya estamos en tiempo cumplido. Vamos a ver cuánto más agrega el británico Anthony Taylor. El partido va a tener dos minutos de compensación. La verdad que bastante cortina se quedó Anthony Taylor. Por ahí tiene sus motivos. Pero me parece que muy poco tiempo. Dos minutos por todos los escenas que hubo. La patada tiene Theo Hernández. Theo que toca para Conate. Conate para Uleirin Chauviní. Chauviní para Conate. Conate que Ule para atrás. Este es el arquero. El arquero Mainón. Metenón con la pelota. Tiene la pelota el arquero de Milán. El balón hacia la derecha. Para que entre Salivá. Salivá con ella. Se viene Salivá que toca la pelota. Fofaná para Salivá. Salivá con el balón. Se viene el número 17. Este es Salivá que busca un paso, una proyección. El toque es para la zona del medio. Se viene Girú. El cambio es para... Bien, que la haga perfecto. El 19 de Fofaná. Toca para el medio. Este es Chauviní con el balón. Buen enganche primero por parte del hombre de Lernaz. Se viene ahora Mbappé. Toca para Guendossi. Este es nuevamente el número 7. La de la selección francesa. Toca para Chauviní. Chauviní con la pelota. Cambia de frente Chauviní. El pase es para Mouaní. El toque es para Koundé. Koundé para Mouaní. Que devuelve para Koundé. Buenísima. Le tiró un bárbaro. Koundé está atrás y puede ser Mbappé. La pelota queda bollando. Le queda un jugador de Chile. La tiene que reventar. Lignoski. La saca como puede Suazo. La pelota la despeja. El futbolista Isla. La pelota es de Chile. El pau previo por parte del futbolista Gendossi. Sobre el jugador Suazo. Qué jugada que armaron. Con Mouaní. Koundé. Qué bien que está jugando el 5 y el 12 de la selección francesa. Tremenda la combinación. Hay tiro libre en salida para el conjunto chileno. Un jugadón que Mbappé no supo concluir. No está haciendo un buen primer tiempo. No está haciendo una semana de amistosos en general buena para Mbappé. Porque contra Mbappé tampoco fue de lo mejorcito Kylian. Y él tampoco está proyectando tanto peligro como nos lo acostumbramos por supuesto. Cuando el señor Anthony Taylor de buen amistaje por el momento dice que no va más. Se ha terminado la primera etapa muchachos y muchachas. Gana la selección francesa por 2 a 1. Con goles de Pofaná y del señor Colomaní. Vencen tras lo que fue el primer tanto por parte del futbolista Núñez. Ganan 2 a 1 por sobre el seleccionado de Chile. Saludos a todos. Gracias por estar del otro lado. Gracias por estar ahí. Vamos hablando a la gente. Como por ejemplo a Liana que dice vamos Chile de Montreal, Canadá. Vamos Francia que dice Belén. Vamos Víctor que dice vamos Chile. Vamos saludos para todos los que están del otro lado. Para Aviles que dice vamos Francia. Para todos los que están de ahí. Gracias por estar del otro lado. En esta transmisión que por el momento gana el conjunto francés por 2 a 1. Les consulto a los que están del otro lado si se me está escuchando bien. Porque tuve algunos problemas con el micrófono. Así que les pregunto a ustedes si estamos saliendo bien al aire. Para confirmar que todos se están escuchando de manera óptima la transmisión. Si se está escuchando mal comentenmelo. Así vamos a acomodar el micrófono. Por el momento el partido lo gana el conjunto francés por 2 a 1. Un minutito que acomodamos algunas cuestiones. Y concluimos con lo que va a ser esta segunda parte. El monstruo. Lástima que los derechos son un poco caros. Por eso mismo. Lateral que le pertenece a Turboman. Ahí estamos nuevamente gente. Estuvimos haciendo un cambio en el tema de la logística. Pero la transmisión sigue de pie. Saludos para todos los del otro lado. Gracias a Ana que dice que se escucha muy bien. Gracias Ana por la ayuda. Llegamos muchachos al final del primer tiempo. El partido lo va ganando el seleccionado francés por 2 a 1. Con goles de Pofaná. Tras un desvío en Liknowski. Y de Colombo Aní. El gol de Chile lo hizo ni más ni menos que Núñez. Al arranque del partido. Lo logró dar vuelta el seleccionado francés. Llegamos 93 likes. Vamos a meterle al botón de likes. También les comento que están jugando Brasil contra España. Y el partido lo va ganando el seleccionado español. Por 1 a 0 sobre la Canarinha. Que viene de ganarle al seleccionado inglés allí en Wembley. Así que va ganando 1 a 0 en estos amistosos. El seleccionado de España por sobre Brasil. 93 likes muchachos. Vamos que queremos llegar a los 100. 4 likes más. Y llegamos un par de likes más. Mejor dicho. Y llegamos a los 100 likes. Así que a darle al botón de likes. Que es completamente gratis. Nosotros estamos más que agradecidos con todos ustedes que están apoyándonos del otro lado. Y por supuesto que también estamos agradecidos con todos los que comentan. Y nos impulsan a seguir relatando de esta manera. Aparte de que le podemos seguir llevando partidos de todo tipo. De todo tipo de selecciones. De clubes. Femenino, masculino, regionales. Así que muy agradecidos con su aporte muchachos. Siempre muy agradecidos del otro lado. Les comento que los principales amistosos están jugando. Por el momento Uruguay pierde un acero frente a Costa de Marfil. 61 minutos de la segunda parte. Bélgica le están dando 2 por 1 a Inglaterra. Ojo con este resultado. 47 minutos. Alemania empata 1 a 1 frente a Países Bajos. Irlanda y Suiza empatan. Le gana Suiza 1 por 0. En un duelo británico. Irlanda le está dando 1 por 0 a Escocia. Portugal empata contra Alemania 0 por 0. Francia le gana 2 por 1 a Chile. Egipto empata 1 contra Croacia. 1 a 0 le gana España contra Brasil. Y a la nochecita muchachos. El Salvador, Honduras a las 10 de la noche. Y cerramos esta transmisión del día de rodada TV con Argentina, Costa Rica. Así que a estar bien prendidos porque juega la campeona del mundo frente a Los Ticos. Lindo partido que vamos a tener a través de la pantalla de Berdola TV. Por el repechaje muchachos. De cara a la próxima Eurocopa. Se acaba de clasificar Georgia a la Eurocopa. Muchachos y muchachas. Le ganó ni más ni menos que a Grecia. A una campeona de Europa. Le ganó y se clasificó por penales a la próxima Eurocopa. El equipo de Vika Varaskelia. Así que tendremos un debut en la próxima Euro. Están empatando 0 a 0. Gales Polonia e Islandia. Le está ganando 1 por 0 a Ucrania. Probablemente el resultado más loco de todo el día. Se acaba de clasificar a la Eurocopa. Ni más ni menos que Georgia. El seleccionado, como ya les dije, de Vika Varaskelia. Hoy es parte de la Eurocopa. Increíble las cosas que podemos llegar a ver. Va a compartir grupo con Portugal, República Checa y Turquía. Este dato lo pasa nuestro comentarista. Que hoy no está conmigo. Pero igual siempre elaborando, aportando al canal. El señor Reynel. Que nos comenta que ese va a ser el grupo del seleccionado de Eurasia. Miren que loco. Saludo para Luis que dice, es servicio de streaming, amigo. Porque los derechos de la radio, la verdad que los derechos de la televisión son carísimos. Pero bueno, como siempre decimos, si ustedes tienen plata. Cualquiera de ustedes que tenga plata para aportar al canal. Y pagarlos los derechos televisivos para que podamos transmitir los partidos. No hay ningún problema. Nosotros lo hacemos con todo el amor del mundo. Pero bueno, son muy caros. Saludos para Marta que dice, empatan. Dice Marta, vamos a ver si puede empatarlo el conjunto chileno, el conjunto francés que gana 1 por 0. Tenemos más de 102 likes. Gracias gente por seguir sumando del otro lado. Saludo para Marta, dice, ¿verdad? Saludame, pero por supuesto que saludo Marta, saludo para vos. ¿De dónde nos seguís? ¿De dónde nos siguen, gente? ¿De qué parte del mundo están haciendo su seguimiento de esta transmisión? Creo que me digan de dónde son, de qué ciudad son. ¿Algún dato curioso que les guste de su ciudad o su lugar de origen? ¿Nacieron en la misma ciudad, en la misma ciudad, en la misma localidad que algún futbolista famoso? Díganos, díganos de dónde son. No sé, ¿son de Chile? ¿De qué parte de Chile son? De Guayparaíso, Viña del Mar, Santiago, Magallanes, Arica, Antofagasta, Cobreloa. Díganos de qué parte nos siguen del otro lado. Ciudad de México, dicen que es Marta, ¿eh? Linda, Ciudad de México enorme. Te comento Marta que hacemos mucho fútbol mexicano. Muchísimo fútbol mexicano. Y bueno, también mandarle un saludo a los amigos mexicanos que el día de ayer vencieron a la Argentina por 3 a 0 en el Sub-23. Y también un consuelo porque nuevamente cayó frente a Estados Unidos en la final de la Nations League. La verdad que lo que le han hecho a la selección de México, a la mayor digo, es un destrozo total. La han destruido bajo todo concepto. A los demás también les comento, muchachos, que pueden ponernos de qué lugar nos están siguiendo. ¿De qué parte? ¿De Latinoamérica? ¿De Sudamérica? ¿Nos siguen de Chile? ¿Nos siguen de México? ¿De Estados Unidos? ¿Nos siguen desde Centroamérica? ¿De Argentina? A ver si tengo algún compatriota siguiendo esta transmisión. ¿De Uruguay? ¿De Brasil? Porque no saben hablar español y nos siguen desde Brasil. ¿O son gente que habla español que vive en Brasil? Saludos para Marta. Dice, soy americanista, le voy a salir desde la América. Bueno, hoy está jugando el Likinowski con Chile. Lamentablemente provocó el desvío que hizo que Fospaná metiera el empate. Saludos para Elsa, que no sé desde Allentown, Pensilvania. Elsa, que sos chilena, sos de otro país de Latinoamérica. O sos estadounidense y sabés hablar español. Así comenten, comenten ahí que los quiero leer absolutamente a todos. Mientras esperamos que arranque la segunda mitad. Mientras ustedes comentan de qué parte están siguiendo esta transmisión de Velozada TV. Que es para todos ustedes. También les pedimos que dejen su like. Que lo compartan y que se suscriban. Que estamos cerca, cerca de los 200.000. Apenas a 20.000. Apenas a 20.000. Yo sé que con la cantidad que somos podemos sacar a 20.000 personas más. Proyectando para lo que va a ser la Copa América y la Eurocopa. Que va a ser toda, 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 toda transmisión de Velozada TV. Como por supuesto también van a ser los Juegos Olímpicos de París 2024. Les comento que Colombia le gana 2 por 0 a Rumania. Y también les voy a comentar, repasar rápidamente el banco de suplentes de ambas elecciones. Mientras todos ustedes comentan de dónde nos siguen. Mientras todos ustedes comentan ahí en la caja de comentarios. Yo les comento que Francia tiene a Lucas Hernández. A Zamba, Ariola, Guendossi, Pavard. David Rabiot, Turán, Koundé, Upamecano, Emery y Dembélé en el banco de suplentes. Koundé que entró por supuesto por, entró por, Koundé por Kloss. Y Tendonsi que entró por Camavinga. Pero lo único que se hizo en cambio de Chile. Tiene a César Pérez, Sierra Alta, Marcos Volados. Nicos Fernández, Cristian Zavala, Esteban Páez. Matías Catalán, Azadi, Lucas Azadi, Gabriel Arias, Alejandra Aravena, Ben Brereton, Tomás Galdámez y Brian Cortés. Algo que les quiero comentar a los chilenos es que Altamirano, el hombre de estudiantes de la plata. Que sufrió esa descompensación que vino encima después lamentablemente con un par de problemas posteriores. Por un golpe que sufrió la cabeza frente a boca. Les decimos a los chilenos que por ahí no sepan lo que está pasando. Que ya está bien Matías Almatamirano, ya ha estado estable tras el ataque que sufrió jugando contra boca. Les debemos decir que ya está bien, ya está estable. Así que para las próximas semanas será pura recuperación. Seguramente no pueda estar en lo que queda del campeonato argentino. Pero a los chilenos les digo que está, está bastante estable tras esa descompensación jugando frente a boca juniors. Allí para el estudiante de la plata ya se encuentra estable el hombre chileno. Así que buenas noticias para todos. ¿Qué le pasó a Igor? Igor está lesionado, está lesionado. Así que por eso no es parte del partido del día de hoy. No te preocupes Marta que solamente está lesionado. Así que será solamente convocatoria para los siguientes partidos. Saludos para Fernanda que dice vamos Chile, viva Chile. Saludos para Iván que nos sigue desde Europa. ¿De qué parte de Europa? ¿De dónde? ¿De qué país de Europa? Nos siguen desde Francia, de Portugal, España, Inglaterra. ¿De qué parte de Europa? Acá pregunta Marta de dónde somos nosotros. El canal es colombiano, el canal de procedencia colombiana. Es de la ciudad de Medellín, pero quien les relata es de la ciudad autónoma de Buenos Aires. La capital de Argentina, hoy desde la provincia de Buenos Aires. Desde la localidad de Marcos Paz. Llevándoles el partido para ustedes el día de hoy. Pero sí, la base del canal es colombiana. Pero hay algunos que somos de Argentina. Tenemos gente de Chile. Nosotros somos, el canal es colombiano. El canal es de Colombia, pero el que les relata el día de hoy es argentino. Soy Nicolás Benítez, de Argentina, de Buenos Aires. Transmigiendo para todos ustedes en esta transmisión de Verdolada TV. Que tiene que ver por el momento a Chile, perdiendo 2 a 1 frente a Francia. Seguimos en el segundo tiempo, muchachos. Dentro de algunos minutos nada más. Hacemos un par de arreglos y ya les llegamos a ustedes esta segunda etapa. Ya vamos a estar, gente. Un segundito nada más que terminamos de acomodar un par de cosas. Y terminamos de calibrar todo para que este segundo tiempo esté entre nosotros. Ya los equipos van a salir a poquito a la cancha. Mientras tanto, díganos algún comentario que quieran decirnos. Que lamentablemente no cuenta quizás con un 5 de marca muy, pero muy marcado. Porque tanto Echeverría como Núñez son jugadores de juego. Y el tema es que lo que pasa con Chile es que no tiene buen retroceso a falta de un 5 de marca. A un Marcelo Díaz, para que tengan ejemplos de lo que les estoy diciendo. Echeverría y Núñez juegan muy bien al fútbol los dos, pero les falta un poco más de marca. Más proyección en cuanto a cortar los espacios. Y con Mbappé tirado ahora de 10 y con Guendón, si la posición de Mbappé, de 11. O sea, el extremo por la izquierda. Se complica bastante porque aparte Teo también sabe subir bastante bien al ataque. Ese es el problema. Que cuando tenés a un Chile que juega con mediocampistas que no son de marca, sino más de bien de juego. Un Mbappé que te juega de 10 rompe bastante la línea defensiva de Chile. Por eso le cuesta bastante al conjunto transandino defender. Por parte del ataque, va bien. Pero es verdad que Francia tiene jugadores muy potentes. Con muy, muy buena idea de vuelta como Tey con Kunde. Y una defensa muy estable como Saliba y como Conate. Pero lo puedo dar vuelta tranquilamente. Saludos para Marta. Dice, yo le voy a Argentina entre gratis al Mundial del año 86. Mirá vos, que es jugar Argentina con Alemania. Mirá que buen dato, que linda historia. Que nos cuenta Marta que pudo vivir ese partido entre Argentina y Alemania. Final del mundo. Así que más de alguno debe envidiarte, Marta. Yo lo máximo que he estado en un estadio fue en la final de la Copa Libertadores. Que River le ganó a Tigres justamente de México en el año 2015. Saludos para Blak. Dice, vamos Chile. Ana, dice, acaso a las 10 de la noche. ¿De qué parte? ¿En qué parte nos estás siguiendo, Ana? ¿De qué parte nos estás haciendo el aguante el día de hoy? Vamos a ver, muchachos, con el segundo tiempo que ya arranca nomás. Va a arrancar la segunda parte entre el seleccionado chileno y el equipo de Dierre Jams, la selección de Francia. Te va a venir en unos segundos nomás cuando los equipos ya estén preparados para afrontar la segunda mitad. Chile un par de cambios creo que tendría que hacer. Mover un poco la zona del medio campo. Por ahí un poco más físico. Me parece que del lado de Vargas no está jugando el mejor de sus partidos. Turboman, que es de esos jugadores que siempre te rinden, que es un jugador que siempre está, un jugador que siempre cumple. Pero hoy no ha sido quizás el mejor partido de Turboman en la selección chilena. Tampoco el de Alexis, pero bueno, Alexis yo creo que lo dejo porque es un crack diferencial y tiene que siempre que estar jugando. El partido que ya está por arrancar, más de 380 personas del otro lado. Hay que seguir, hay que seguir subiendo, hay que seguir aumentando los likes, hay que seguir estando metidos en la transmisión de muchachos. Dale que los quiero seguir llevando desde este partido, pero necesito también su apoyo del otro lado para que el canal se siga potenciando y siga creciendo. Tenemos en total una cantidad de 178.000 seguidores. Queremos seguir aumentando esa cantidad, muchachos. Saludos para Jorge, que dice, vamos Chirito. Para Samu, que dice, tiene que haber 3 delanteros para equilibrar los equipos. Con uno solo, si la agarra tiene 4 o 5 defensores, posible en pasar. Es verdad, también tiene que ver eso con que el partido de Eduardo no haya sido el mejor debido a esa cantidad de marca que tiene encima. Bien por Salomón, comentario bastante aceptado. Saludos para Ana, que dice, soy de Reggio Emilia, cerca de Boloña. Mira que hermoso, hermoso. Debe ser solamente Ana. Saludos y felicidades por vivir en un lugar tan lindo como Italia. Para hacer y que mande saludos, dice Marta que le va al equipo de Igor a la América de México, que lo hacemos a la América de México, Marta. Así que, si no estás suscrita, suscribite porque hacemos todos los partidos de América de México, de América de México. Como también hacemos a Cruz Azul, a Chivas, a Pumas, a Toluca, Santos Laguna. Absolutamente a todos los equipos de México. Porque la Liga MX es una de las ligas que más gente nos apoya, más gente nos sigue. Y por eso lo hacemos. También hacemos las ligas europeas. Hacemos al Real Madrid, al Barça, ligas a la Premier. Hacemos al Atlético de Madrid, también que no me quiero olvidar de ellos. Y hacemos, estamos ahora incursionando, gracias a quienes está hablando, estamos incursionando la Liga Argentina. Haciendo, sobre todas las cosas, a River Play. Pero también vamos a estar haciendo partidos de Boca Juniors. Así que, a estar muy metidos porque vamos a empezar a meternos de lleno en el fútbol sudamericano. Aparte, obviamente, por lógicas razones, hacemos el fútbol de Colombia. Es un tiempo que se retrasó un poquito, muchachos. Se retrasó un par de segunditos, pero ya vamos a estar con él. Saludo para Jason, que dice, me saludas, pero por supuesto, amigo, que te saludo. Saludo el nombre para Jason, no me lo repitas tanto. Te saludo, te saludo. Saludo para Jorge, que dice, vamos, Chile es de Carolina del Norte. Estados Unidos, Carolina del Norte, donde nació, si no me equivoco, Michael Jordan. Si no estoy errado. Saludo para Jorge, que dice, saludos a los chilenos en Berlín. Mirá, la gente que hay de otro lado. Impresionante el apoyo que está teniendo Chile el día de hoy. Chile, y también, quiero que me comenten de los que no son chilenos, de qué parte nos siguen, como nos comenta, por ejemplo, Marta, que nos dice que es de Ciudad de México. Bueno, ¿de dónde son los demás? Hay gente de Argentina, hay gente de Uruguay, hay gente de Ecuador, hay gente de Colombia, hay gente de Costa Rica, de El Salvador, de Cuba, de República Dominicana. Hay gente en Europa, hay gente de España, hay gente del resto del mundo, hay gente en Asia, en Oceanía, en África, hay gente en África, hay gente de Guinea Ecuatorial. Saludos para Marta, que está muy prendida la transmisión. Marta Valero, saludos gigantesco a mi amiga mexicana, Marta. Para Sebastián, que dice, saludos, empate. Para Kevin, que dice, vamos, Francia. Y para todos los que siguen del otro lado, prendidos en esta transmisión, que por el momento gana Francia por 2 a 1. Pero confiemos en que Chile pueda remontar esto, muchachos y muchachas. Va a arrancar la segunda parte nomás. Lo tengo aquí la Mbappé en primer plano. Al monstruo que está mirando y riéndose. Hala con Oliver Giroux. Charla los dos campeones en 2018. Charla los dos campeones en 2022. Vamos a ver qué estarán planeando. Qué planes tendrán estos dos que siempre están tramando algo. La gente de Chile que vuelve al campo de juego. Lo veo a Osorio que va a partir del titular en la segunda etapa. Y a todos, me parece que no hay cambios, muchachos. Igual, de ser así, se los voy a ir comentando con el paso de los minutos. Pero, pareciera ser que ni Ricardo Gareca ni Didier de Jams han movido el avispero. Así que, no va a haber cambios. Anthony Taylor con el silbato en la boca. Va a arrancar la segunda parte nomás. ¡Y mueve Chile! Segundo tiempo entre nosotros. Arranca la segunda etapa. Que sea un gran segundo tiempo y veremos si Chile lo puede dar vuelta. La pelota la tiene Paulo Díaz. Pero no tiene el jugador de River Plate. Paulo que toca para atrás con Bravo. Bravo con la pelota. Devuelve con Paulo, ¿no? Prefiere tocar la pelota hacia la zona del semicírculo del área. Para reventarla. La revienta el estarquero el Betis. La cambia para la zona donde se encuentra Turomán. No podía ganar el Eduardo. La pelota la tiene. Ahora Colomanic por derecha. Empieza a dejar el Dendal. Se viene Colomanic. Mala la marca. Giroux con la pelota. Giroux que le pega. Bien. El rebote que rebota en Echeverría. La valga la redundancia. Pelota para Mbappé. Mbappé que le pega con la de zurda. Mbappé. Se pasó de fuerza aquí en Mbappé. La pelota pasa por encima del travesaño. Salida que le pertenece al conjunto chileno. No veo cambios en Chile. Mismos once. Mismos once que terminaron la primera etapa en Chile. En Chile y también en Francia. Sale del fondo el conjunto de Ricardo Gareca. Pierde dos por uno la selección del Ritzar. La selección de Chile. Obviamente que tiene todo nuestro apoyo por ser latinoamericanos. La pelota es de Bravo. Bravo que va a mover el balón. Lo va a plasmar en el cielo de la ciudad hermosa de Marcesa. El balón va por el aire. Saltaba Turbán. No podía ganar lo que podía la Cundé. Pero le cobran pau a Eduardo Vargas. A Vargas le cobran pau por cargar a Conaté. A Cundé. Tiro libre para Francia. Chaminí con la pelota. Este es Saliba. Saliba que juega para su compañero. Este es Cundé. Cundé con el balón. Conaté con Gendosi. Gendosi en posición de tres. Gendosi con la pelota. Abre hacia Saliba. Saliba con la pelota. Se viene el conjunto francés. Saliba mueve el balón. Se viene el conjunto de Francia. La pelota la tiene. La pelota la tiene el conjunto francés. Tuvimos un pequeño corte. Perdón, chicos. Ya estamos nuevamente con el partido. La pelota la tiene el conjunto de Francia. La pelota pasa por la zona derecha de Colomaní. Balón rebota en el futbolista chileno. Me refiero a Echeverría. La pelota que se va a la zona lateral. Lateral que le pertenece al conjunto chileno. Caía Echeverría. Balón que le pertenece a Francia. Balón para el seleccionado francés. Perdón. Balón para el seleccionado chileno. El partido está 2 por 1. Gana el seleccionado del señor Didier de Jams. La pelota que le pertenece al conjunto chileno. Sale del fondo Chile. Toque Pablo Díaz. Pablo Díaz que distribuye el balón con su compañero. La pelota la tiene el seleccionado chileno. Este es Lignoski con el balón. Lignoski que toca la pelota. Se viene el conjunto de Chile con ella. Pelota que le pertenece a la gente de Chile. La pelota pasa por Echeverría. Toque rápidamente para su compañero. El que se viene ahora es el futbolista Núñez. Núñez con la pelota. Sigue Núñez con la pelota. Lo baja en el Núñez. Y lo libre en salida para la gente de Chile. Sale Chile mal. Recupera rápidamente Gendosi. Gendosi que toca para Mbappé. Mbappé nuevamente para Gendosi. El que se viene es Choumení. Choumení con la pelota. Hacia el medio el pase para Fofaná. Fofaná que tiene que seguir destruyendo. Abre derecho al balón para que se venga Koundé. Koundé que la controla mal. Koundé que manda al centro. Girú. El arquero. El arquero bravo sin dar rebote. La pelota es del golero chileno. Salida por parte de la gente de Chile. El control de Koundé parecía malo. Pero aprovechó el pique de la pelota para cabecear. Y Girú que tiene una pistola en la cabeza. Literalmente su cabeza es una pistola. No lo entiendo mal. Sale del fondo Chile. El balón lo tiene. El futbolista número 2. Este es suazo. Toca para el medio. Para Núñez. Núñez que proyecta la pelota con Echeverría. Se viene el número 7. Núñez. Núñez con la pelota. Núñez para Osorio. Osorio que se cierra en posición interno. Cambio. Perfecto. Para que aparezca suazo. Suazo con la pelota. Suazo que es marcado pie a pie por Colomaní. Toque rápidamente para Dávila. Dávila para Suazo. Y nuevamente para Dávila. Se viene Dávila. Un buen corte por Brate. Fofaná que retrocedió bárbaro. Yo amigo con la pelota. El que quería proyectar la contra. Era Francia. Pero no podía porque Núñez cortaba. Se viene Alexis con la pelota. Alexis que cambia el frente. Para que aparezca el futbolista Isla. Isla que toca rápidamente para el futbolista Osorio. Se viene la contra de Francia. Teo Hernández que avanza con la pelota. Se tropieza solo Teo Hernández. Dice que nada. El Tony Taylor. Pelota por parte de Alexis. Se queja a Teo Hernández. Se viene Alexis en tres cuartos. El cambio de eje. Muy bien. Para que aparezca la jugada del futbolista Suazo. Suazo al centro. El cabezazo de Edu. Pégalo. 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 Después la revienta con D. Pegón. El palo a la pelota. En tres cuartos la pelota para Chile. No subsiste el peligro. Buen parte por parte de Osorio. Toca Dávila para Suazo. Suazo con la pelota. Pase para Turboman. Se viene Eduardo. Eduardo el cambio de frente. A ver si entra Isla. Isla que la baja. Perfecto. Isla para la zona donde se encuentra el 7. Núñez. Núñez para Vargas. Bien por Mainón. Ante el disparo de Alexis. La pelota se va al córner. Se activó. Se activó Turboman. Se activó el bueno del futbolista. Del futbolista chileno. Me refiero a Duvargas. Al hombre que pasó por la selección. Gracias a su buen paso por U de Chile. Y ahí se quedó. Y es uno de los mejores jugadores de la historia de la selección chilena. Córner para el conjunto chileno. Córner que tiene que hacer Chile. El centro que se viene por parte de Núñez. El cabezazo. Bien por Fofaná. Para despejarle. Queda la contra a Mbappé. Toque para Fofaná. Se viene Fofaná. Se viene Fofaná. Se despliega el ataque de Francesc con Colomani. Que es rapidísimo. Se viene Colomani. Colomani son tres contra dos. Colomani me pase para Giroud. Le queda Koundé. Koundé engancha para el anto. Koundé. Se pasó de rojo a Koundé. Me parece que se vio una línea de Chile. No. Saque de arco para el conjunto de Chile. Perdón. Sale que de arco para el conjunto chileno. Cerca, cerca, cerca estuvo el jugador Koundé de poner su gol. Cerca estuvo Koundé de poner el 3 a 1. Saludos para todos los que siguen del otro lado. Gracias por estar ahí. En esta transmisión de Verdolaga TV. Saludos para Marta. Dice Soy de México, Chile. Si se puede. Saludos para todos los que siguen del otro lado. Para Boris, que dice Alain Lafrance. Y toda la gente que está ahí conectada en este partido. Que por el momento lo gana Francia por 2 a 1. Veremos si Chile puede reaccionar. Recién. Casi pone 2 a 2. Pero recién también casi le invocan el 3 a 1. Pelota de Bravo. Claudio Bravo con la pelota. Pase al medio para que aparezca Núñez. Núñez. Entra para adentro. Núñez que con el gesto hace que pase en algún vape. Pelota para Isla. Isla con la pelota. Isla que toca rápidamente profundidad para Turboman. Se viene Edu Vargas. Buena la barca por parte de Salivá. El balón es del 22. Me refiero a Teo Hernández. La pelota para Fofaná. Fofaná que toca para Gendonzi. Se manda el hombre de la Lazio. Se viene Gendonzi. Pasa 3-2 para Mbappé. Y nuevamente para Gendonzi. Y él no se quiere cambiar el frente. No lo hace. Prefiere con Chomini. Chomini con la pelota. El cambio por el lado derecho. Es para que aparezca Colomaní. Se viene Colomaní. Se avanza el número 12. Y se viene Colomaní. Colomaní que engancha para adentro. Lo bajaron a Colomaní. Pero dice que nada. Antonio Taylor que sigue el juego. Que siga el fútbol. Pelota de Echeverría. Toca para Lignoski. Lignoski para Osorio. Esorio con la pelota. Este es Osorio con la 22. Ingancha para la izquierda. Ojo que cayó mal. Cayó mal Colomaní. Pelota para la zona izquierda. Para que aparezca Chile con la pelota. Lo bajaron. Feo, insisto. A Colomaní. No había Fof. Es verdad. Pero la inercia hizo que caiga mal el hombre del PSG. Lo están atendiendo a Colomaní. Cayó muy mal. Y Lignoski le hizo falta al final. Era falta por parte del jugador de América. Pero dejó seguir el jugueno de Anthony Taylor. Y por eso la jugada tuvo que pararla. El hombre británico. Porque cayó mal. Y se golpeó el muslo de izquierdo. El hombre del PSG. Balón que le pertenece al seleccionado chileno. Caía mal el bueno de Colomaní. Pero la jugada tenía que seguir. Así que va a haber salida por parte de Chile. Ambote a tierra. Mientras tanto veíamos el cabezazo de Edu Hargas. Que pasaba a centímetros del gol. Porque pegaba en el palo. A ver si hay gente. Si la gente se sigue sumando de otro lado. Vamos Chile. Dice Marta. Si se puede. Y va a todos de otro lado. Gracias por estar ahí. En esta transmisión. Que le estamos llevando a través de Verlola TV. Tenemos 50 minutos de la segunda etapa. El partido. Y 2 a 1 a favor del seleccionado francés. 53 minutos. Perdón. Pelota la tiene. Ahora Salivá. Salivá para el número 13. Con Ate. Con Ate con Chuamini. Aurelien que toca hacia la izquierda. Sale con Teo. Teo con la pelota. Al medio el pase para Mbappé. Toca nuevamente detrás para Chuamini. Aurelien con el balón. Toca para el medio. Este es Fofaná. Fofaná con la pelota. Se manda Fofaná. El pase y la pivoteada. Es para Giroud. Giroud que toca rápidamente. Esa es la zona derecha. De Salivá. Y se viene ahora el número 5. Este que proyecta el balón. Este es futbolista. Cundé. Cundé que toca para Teo. Teo para Cundé. Y nuevamente para la salida por parte de Francia. Se viene el conjunto francés. Y este es el jugador número 17. Salivá. Toca para Kylian Mbappé. Y Kylian Mbappé para Fofaná. Fofaná queda el pase mal. Mbappé le reprocha el pase. El lateral que será para el conjunto de Chile. La gente de Francia empieza a precalentar. Se van a venir algunos cambios en el conjunto de Francia. Lateral que tiene que ser Isla. Isla con la pelota. Toca para el medio. Salida por parte de Chile. La pelota se va al lateral. Que le pertenece al conjunto francés. Mala salida de Chile ahí. Fofaná con la pelota. Toca a la derecha. El jugador Salivá. Salivá que sale por su compañero. Este es Conate. Conate con el balón. Conate que busca Giroux. Giroux que aguanta de espaldas. Se la capanan justito. Y se viene ahora Núñez. Núñez para Alexis. Alexis que toca rápidamente para Osorio. Osorio que se anticipa el pase de su compañero. Pero igual la tiene Chile. Se viene Alexis. Alexis que se tropieza. Se toca para atrás. Mala entrega. Se viene Mbappé. Mbappé el toque para Guendossi. Puede ser el gol de Francia. Se la hacen bien. Guendossi con la pelota. Toca 3-2. Perfecto para Colomanía. Y lo mató con el pase. Lo mató con el pase. Igual Colomanía que busca la pelota. Se va al lateral. Que le pertenece al seleccionado de Chile. Lateral que le pertenece a La Roja. Que estaba perdiendo 2-1 aquí. En su visita al velodrón. Lateral que tiene que hacer el seleccionado de Chile. Pelota del conjunto chileno. Salida por parte del número 2. Este que tiene la pelota ahora es el futbolista. Me refiero a Suazo. Lo mira atento el tigre Gareca. Lo mira atento el técnico argentino. No le está gustando. Chile está haciendo etapa. Y tiene razón. No está jugando bien Chile. Está haciendo etapa. Lateral que tiene que hacer el número 2 Suazo. Lateral que le pertenece al conjunto chileno. Suazo con la pelota. Saca el lateral Suazo. Busca un compañero. Lo saca rápidamente para Isla. Que cruzó toda la cancha. Isla que toca para Alexis. Alexis en la subida. Se viene ahora Núñez. Y puede ser esta buena para Chile. Hay tiempo para correr. Se viene Núñez. Abre con Osorio. Osorio de derecha y izquierda. Tiene que encarar el surdo Osorio. Se viene Osorio por la zurda. Se viene Osorio para pegar a Osorio. Manda el centro atrás. Pasaron todo de largo. No pasó. No pasó ninguno para poner el pie. Todo absolutamente todo el conjunto de Chile. Todos los jugadores que había dentro del área. Que eran tres. Todos pasaron de largo. El que se metió el taco de la vela. No llegó. Salida por parte de Francia. Este es Koundé. Koundé para Saliba. El balón es de Moinó. Moinó tocó rápidamente para Konate. Konate con la pelota. Tenemos 10 de la segunda etapa. El partido lo gana Francia 2 a 1. Pelota para Chouamini. Se viene con el balón. Se viene ahora Fofaná. Cuando va a Chouamini. Chouamini con la pelota. A la sección izquierda. Para el jugador está Konate. Konate para Gendosi. Gendosi para Konate. El balón lo tiene Konate. Pasa para atrás. Este es el arquero. Este se llama número 16 Magnon. Toque para derecha. Se viene ahora el conjunto francés. Salida por parte de Fofaná. Fofaná para Mbappé. Se viene ahora el futbolista. Número 12 en Colomaní. Colomaní para Mbappé. Se llega al fondo Mbappé. Quiere mandar el sende. Engacha para adentro. Mbappé con la pelota. El balón baila por la línea. Y se termina yendo. El balón que le pertenece al conjunto de Chile. Salida que le pertenece a los muchachos de la selección roja. Salida por parte de Bravo. Saludos para todos los que siguen subiendo del otro lado. A ver cuántos likes tenemos ya. Más de 500 personas. Saludos para Marta que es el Chile. Chile quedan en el equipo de Igor. Dice la buena de Marta. Saludos para todos los más 500 personas que hay del otro lado. Y por supuesto también a los que nos siguen. Dejan su like. Y están constantemente ayudándonos a seguir creciendo. Estamos acá en el Velodrome. 57 minutos. Y el partido lo gana Francia 2x1. Veremos si Chile reacciona a tiempo. Si tiene tiempo de reaccionar. Lo tiene. Por supuesto. Se viene Osorio por derecha. Se viene Osorio que quiere entrar al área. Osorio engancha para adentro. La pelota tiene a Alexis. Alexis que juega por la izquierda para que se venga a suazo el centro. Rebota la balona en Cundé. La pelota queda bullando dentro del área. Despejenla muchachos. La pelota la tiene Chouamini. Que sale con una calma. Francia impresionante. Te lo tocan en profundidad. La pelota se va lateral. Lateral para Chile. Que empieza a exigir a esta Francia medio quedada. Se queja de Jams. El segundo tiempo contra Alemania también fue bastante flojo. Después una buena levantada. Francia pareciera que proyecta unos partidos. La diferencia. Que contra Alemania no pudo meter goles. Y contra Chile golpeó cuando debió hacerlo. Salida para el conjunto chileno. Hay dos pelotas. Mbappé que saca una. Así que el lateral que se hace para la gente de Chile. Lateral que toca para. Se aparezca Liknowski. Liknowski para Paulo Díaz. Paulo con el balón. Se viene Paulo. Toca para la izquierda. El jugador de River. Toca para el número dos. Este suelce con la pelota. Suazo para Liknowski. Liknowski con el balón. Se viene el jugador de América. El jugador de América. Cámbiale frente para que se venga el futbolista número nueve de Avila. La pelota llega a la zona de Cundé. Que se la desparte. Despacito a Mainón. Mainón que toca para Conaté. Salida por parte de Conaté. Este es Chouamini. Chouamini con la pelota. Hace izquierda el pase para Teo. Teo que toca para Chouamini. Chouamini con la pelota. Pisa el balón Chouamini. Tocas a la derecha. Salida para que aparezca el futbolista. Me refiero al señor Cundé. Cundé con la pelota. Se viene Cundé. Cundé con el balón para Chouamini. Chouamini para Cundé. Cundé con la pelota. La gente explota. En el estadio Velodrom. Muchos franceses apoyando. Muchos chilenos que se acercó. Lateral que le pertenece al seleccionado francés. Caía. Suazo. A ver qué pasó. A ver si tobra un faú. O lateral. Porque caía justamente Suazo. Te hace un codazo sin querer. Por supuesto con Até por la inercia de la caída. Saía que le pertenece al conjunto de Chile. ¿No? No. Para Francia. Lateral para Francia. Lateral para Les Bleus. Lateral que tiene que hacer el jugador Cundé. Cundé con la pelota. Lateral que sacan para Fofaná. Fofaná que cabecea. El balón que le queda al futbolista. Cundé. Cundé que toca para Colomani. Toca para atrás. Para Cundé nuevamente. Este es el jugador. Número 13. Conaté. Conaté que por la izquierda proyecta su pase. Lo hace bien para Mbappé. Kylian con la pelota. Toca rápidamente Gendosi. Gendosi en el balón. Se viene Gendosi. Este es Fofaná. Cambio de frente. De Chomini. La pasa a la pelota. El conjunto francés. Pero corta bien el futbolista Suazo. El toque es de Echeverría. Y este es en salida de Iknowski. Iknowski hace el pase de Paulo. El jugador de River. Se viene Paulo Díaz con la pelota. 60 minutos del partido tenemos. Gana Francia 2x1. Pelota para el futbolista Núñez. Núñez para. Otra vez para Suazo. Y esta es Núñez. Núñez para Paulo Díaz. Paulo Díaz con la pelota. Tiene el balón. El jugador de River. Toca para atrás. Para Bravo. Bravo con la pelota. Bravo con el balón. La cambia de frente. Bravo. Salida por parte de Chile. Este es Isla con la pelota. Isla que toca el balón. Isla que recibe la pelota. Sigue Isla con la pelota. Se viene conjunto chileno. Pase perfecto para que aparezca Dávila. Dávila que cambia para Isla. Se viene Chile. Este es Isla con la pelota. Toca para el medio. Para Núñez. Se viene Núñez por la zona del medio. Cambia el frente hacia la diestra. Para que aparezca el futbolista número 4. Este es Isla. Isla con la pelota. Isla que da el pase al medio. Bien para el futbolista Echeverría. Nuevamente para Isla. Isla con Osorio. Y Osorio la triangulación perfecta para Núñez. No pudo llegar Núñez. Le dieron que se anticipa a Teo Hernández. Que la vuelta de espalda. Sale bien con 12. Entonces toca la pelota para Fofanafo. Fofanake aguanta con la espalda. Fofanake tiene que retroceder. Lo hace con Mainón. Se viene con la pelota. Se viene el arquero del Milan. Este es Mainón. Que toca el balón para su compañero. Me refiero a Koundé. Koundé que avanza la pelota. Sale Koundé con velocidad y con espacio. Se viene Salivá. Salivá que toca para el futbolista número 12. Colomani. No llegaba bajo ninguna circunstancia Colomani. La pelota queda a Núñez. Núñez que toca la pelota. Se lo come Giroud. Había falta previa. Pero igual la pelota sale para Vignowski. Este es el balón de Alexi. Sale para el número 4. Este es Isla con la pelota. Isla que toca el balón para el medio. Para Turboman. No podía porque se anticipaba. Bien Chouamini. Ahora bien para Fofaná. Fofanake busca la pelota. Se viene el número 19. Fofanake toca para la lesión izquierda. Este es Teo Hernández. Teo que deja para en papel juego. Se viene Kiki. Kiki con la pelota. Se viene el monstruo. El monstruo que frena. Toca para el medio. Este es Chouamini. Chouamini con la pelota. Chouamini que la cambia de eje. Me encantó el pase. A ver si la baja alguien. La baja. Perfecto. Koundé. Se viene Koundé. Koundé para Gendossi. Gendossi con el pelón. Bien para Urelien Chouamini. Chouamini que busca el pase. A ver si encuentra a alguien. La pelota le queda al señor Polomaní. El balón rebotado para Gendossi. Gendossi que abre para la zona del medio. Este es Konate. Konate para Teo. Teo con el pase. Hace la izquierda. El balón es para Mbappé. Kieran Mbappé con la pelota. Se viene Kieran que mete una bicicleta. Kieran Mbappé que toca para el medio. Lindo, cario. Que mete a Fofanante la salida del futbolista número 11. Edu Vargas. El balón es de jugador Gendossi. Entonces que toca para la zona de Koundé. Koundé que manda al centro. A ver si te gusta. Prefiero pisar y retroceder. Lo hace con saliva. Proyecta a Francia toda su gente. El pase al medio para Mbappé. Se viene Mbappé. Lo cortó el futbolista Suazo. Este es el futbolista Dávila con la salida. Dávila que quiere salir. Lo bajaba justito el futbolista Koundé. Hay tiro libre que le pertenece al seleccionado chileno. Tiro libre para Chile. Salida que le pertenece al conjunto. Del señor Ricardo Gareca. La pelota la tiene el conjunto de Chile. Que pierde 2x1 en su visita al velodrón. La pelota la tiene el conjunto de Gareca. La tiene el conjunto de Gareca en salida. Pelota hacia la zona izquierda. El que tiene el balón ahora es el conjunto chileno. Hacia atrás el balón para Paulo Díaz. Paulo que tiene la pelota. Paulo que proyecta su juego. Lo hace ahí caminando. Todavía la pelota la tiene. El juego de River hacia el medio para Núñez. Núñez con el balón. Núñez que tira y vuelve a enganchar. A ver con quién juega. Cambio de frente. Sensacional para Isla. Isla llega la pelota. Pero bien, porteo que se anticipa. Igual el balón que le queda rebotado a Osorio. Osorio con la pelota. Pero le cobraban falta previa al futbolista. Independiente por la falta por Soliteo Hernández. Salida que le pertenece al conjunto de los galos. Saludos para todos los que tienen otro lado. Salida para Francia. Tenemos ya 63 minutos de la segunda etapa. El partido lo gana el conjunto europeo por 2 a 1 por Soliteo. Sudamericano. El balón lo tiene en salida. Francia. Salida para Francia. La pelota la tiene el conjunto de Europa. Gracias. La pelota la tiene Salivá. Salivá con el balón. Devuelve la pelota hacia el costado. La tiene Francia. El balón lo tiene Fofaná. Fofaná que devuelve hacia el arquero Mainón. Mainón con la pelota. Este es el arquero del Milan. Toca para la izquierda. Para la salida de Conaté. Conaté con el balón. Conaté que toca rápidamente para Chomini. Chomini para Conaté. Conaté con el arquero. Este es el conjunto de Francia con la pelota. Se viene el conjunto francés. Toca el jugador Salivá. Salivá con Chomini. Tuvimos un pequeño problema con el audio. Pero ya estamos nuevamente activos muchachos. Ahí está. Comentenme si me están escuchando bien del otro lado también. La pelota la tiene Colomani. Colomani con el balón. Salida que le pertenece. Al conjunto de Francia. Ahí está. Ahí está. Ahí tuvimos un pequeño corte. Ya rápidamente estamos nuevamente activos. Hay tiro libre para el conjunto francés. Gracias gente por confirmar que se escucha bien. Saludos para Cintia. Para Boris. Para Jojo. Aquí se ya ganó Francia. Para Cael que dice que Francia gane. Que dice que es el mejor equipo del mundo. No. Es Argentina. No. Joda. Está bien por supuesto que Francia es un gran equipo. Realmente es uno de los mejores equipos del planeta. Y tranquilamente podría ser junto a Argentina el mejor equipo de la actualidad. Bueno. No por nada. Fueron los dos finalistas del mundial. Salida. Que le pertenece al conjunto de Francia. Al tras el tiro libre. El balón lo tiene el conjunto francés con la pelota. Este que se viene ahora. Es Kieran Mbappé. Toca el balón Mbappé. Pase largo para Giroud. Sale Chile del fondo. Pelota por la izquierda. La tiene Suazo. Suazo para el arquero. Este es Claudio Bravo con la pelota. Claudio Bravo que se hace con ella. Le agocó al balón el ex arquero de Colo Colo. Hace a la derecha el balón para que aparezca Isla. Isla con la pelota. Toca hacia el medio el balón para que aparezca el futbolista Echeverría. Toca para Isla. Pase largo para que aparezca Turboman. El jugador Edu Harga. Salida para Francia. Sale el conjunto francés con la pelota. Viéndose con el balón. Este es Chouamini. Chouamini que toca la pelota en el medio para Fofaná. Fofaná para Chouamini. Pase a la derecha para que aparezca. Saliba para la derecha. Ese es el futbolista número 5. Cunde con el balón. Se viene el seleccionado de Francia. La pelota es del conjunto francés. Aparece el subcampeón del mundo con Teo Hernández. Teo Hernández que toca para Conate. Cambia de frente para Cunde. Buen cambio de frente. La baja de pecho con Cunde Bárbaro. Llega Aníbal de fondo. Manda al centro para Chiru. Se quedó corto para Colo Díaz. Saca perfecto. La pelota queda en un salida. Sale y empieza a desbordar el número 2. Este Suazo. Suazo que mete un pase perfecto para Alexis Sánchez. Que no la puede bajar bien. La pelota que le queda nuevamente a Francia. No está jugando un buen partido de Alexis Sánchez. Tampoco de Duvargas. A pesar del palo. La pelota la tiene el número 22. Teo que toca para Mbappé. Mbappé con la pelota. Bueno el toque por parte de Teo. Para Mbappé nuevamente de Taco. La pelota la tiene. Mbappé engancha. Engancha para adentro. Pasa de largo de su marca. Este es Teo. Buena combinación entre Teo y Kiki. La pelota la tiene Teo Hernández. Teo que juega para atrás. El balón le queda al jugador Aurelien Chomini. Toca para el medio. Este es Conate. Conatea hacia la zona derecha. Para Kama. Para Gendouzi. Gendouzi con la pelota. Gendouzi con el balón. Toca a profundidad. El pase que no lograba llegar. Cunde. Pelota que es cortada por parte de Suazo. Salida por parte de los chilenos. El que quería la pelota y que no podía proyectarla. Era el jugador Dávila. Porque lo bajaban. Salida que le pertenece al conjunto de Chile. 67 minutos. Y va a haber cambio muchachos. Va a haber cambio en la selección chilena. Se va a ir el jugador Vargas. Se va a ir el jugador de la selección chilena de La Roja. Y va a entrar el jugador británico. El hombre que es inglés. Pero tiene nacionalidad chilena. Brereton Díaz. El hombre de padre inglés y madre chilena. Si no me equivoco. Así es. Va a entrar Brereton Díaz. Con la número 15. Así que se viene el hombre que tiene experiencia en el fútbol inglés. Que no está poco decirlo. La pelota es de el conjunto de Chile. Salida por parte izquierda para el futbolista Díaz. Se viene Paulo. Paulo que toca para el medio para Echeverría. Mala entrega lateral que le pertenece al seleccionado francés. Que presiona la salida de Chile. Y no deja que con comodidad pueda jugar el conjunto sudamericano. Salida que le pertenece al conjunto francés. El que lo tiene que hacer. Este jugador sacunde. El hombre del Barcelona. Pase para que aparezca el futbolista Giroud. Giroud que pivotea. Bien para la entrada de Fofaná. Se viene Fofaná con la pelota. Fofaná que toca para el jugador Teo Hernández. Teo con el balón. Teo que toca para Kikín Mbappé. Este es el balón de Teo. Engancha para adentro. Pasa de largo la balca de Núñez. Se viene Teo Hernández. 68 minutos tenemos. El cambio es para que aparezca. Salida. Salida que toca para Fofaná. Fofaná con el balón. Cacha para adentro. Justo lo bajaban. Y le cobraba la falta. Caía el futbolista de número 12 Colomaní. Hay tiro libre. Muy peligroso. Para el conjunto francés. Casi unos 30 metros en diagonal derecha. Tiro libre. Que le pertenece a la selección gala. Ojo porque puede ser una muy buena oportunidad para plasmar el 3 por 1. Se va a venir el tiro libre para los jugadores franceses. El que lo va a hacer es Teo Hernández. Van con mucho la idea que los laterales tienen los centros. Porque son los que mejor lo hacen. Se va a venir el centro por parte de Teo Hernández. Brazos en jarra para el 22. Para el capitán del Milan. Chomini que se une a la reunión de consorcio. Hablan entre Chomina. Y entre también el jugador Teo Hernández. Se va a venir el centro. A ver el centro por parte del capitán de la Semilán. Se va a venir el centro. Perdón. Se va a venir el centro por parte de Teo Hernández. Centro cerrado. El cabezazo que llega por parte de Giroud. Que con el pie se estiraba. Llegaba hasta el fondo el hombre. También del Milan. Salía que le pertenece al conjunto chileno. Tenemos casi 70 minutos. Saludos para Boris. Que dice desde Francia. Saludos para todos los que están del otro lado. Gracias por estar ahí. Que con su apoyo. Con su like. Con su suscripción también. Súmense en el canal muchachos. Que somos más de 178 mil. Necesitamos también su aporte para llegar a la cantidad deseada. Así que es de 200 mil. Para lo que va a ser la Copa América. Así que contamos también con su apoyo. Desde el lado de los suscriptores. Que necesitamos más gente para poder seguir creciendo. Y ser muchos más. Y poder llevarles cada vez más partidos. Con mayor calidad. Y también con muchísimos. Pero con muchísima información. Para que ustedes no se pierdan de nada en ningún partido. Toque de Colomarín. Muy largo. No lleva a Bakundé. Lateral que le pertenece a Chile. Tiene que hacerlo. El seleccionado chileno en lateral. El que se viene ahora por izquierda. Es Suazo. Suazo que saca el lateral para el medio. La pelota la tiene Núñez. De buen partido. Toque para el jugador número 7 Núñez. Núñez con la pelota. Avanza Núñez. A ver Núñez. Pase largo. La pelota la tiene Isla. Isla que juega para el medio. Este que se viene ahora es Osorio. Osorio que tiene que volver. Osorio que cambia el frente. Perfecto. Qué buen pase. Realmente perfecto. Para que aparezca el número 2. Suazo. Se viene al centro por parte de Suazo. No prefiere con el jugador Dávila. Dávila que manda el pase. Para que se venga el desborde de Suazo. Llega al fondo. Justo lo coloquearon al número 2. Hay córner. Porque Salivá le interrumpía el pase. Tiro de esquina para el conjunto chilenos. Esperaba Brereton en la zona de 9. Tiro de esquina para Chile. Ojo porque Suazo tras ese encontronazo con Salivá. Quedó bastante golpeado. La caída fue bastante mala. Tiro de esquina que le pertenece a Chile. Se va a venir el centro. Se ha recuperado Suazo. Se va a venir el tiro de esquina para los chilenos. A ver quién están. Lo tengo a Liknowski. Lo tengo a Paulo. Lo tengo a varios jugadores. Brereton también en el centro. Por parte de Suazo. La pelota que queda bollando dentro del área. Y es de Mainón. La pelota es del conjunto francés. Lo veo a lo bueno de Brereton Díaz. Saludos para todos los que están del otro lado. Gracias por seguir ahí. La pelota tiene Conate. Conate con la pelota. Conate que proyecta su pase. Para que se venga Salivá. Salivá zona derecha para Guendossi. Guendossi con el balón. El pase es a la zona derecha. Este es el conjunto de Chile. La pelota. Perdón francés. La pelota la tiene. El conjunto francés. La pelota la tiene. Ahora por derecha. Koundé. Koundé que busca la velocidad de Colomaní. El que se viene ahora es Colomaní. Que llega a la línea de fondo. Se viene Colomaní. Que aguanta la pelota de espalda. Se viene Colomaní. Que tiene el balón. La pisa. Hace un par de bicicletas. La pelota de Colomaní. Que ya está al fondo. Rodeó bien el balón. El centro por parte de Moaní. Para Giroud. Golazo. Gol. De Francia. Giroud apareció. El hombre. El máximo goleador de la historia. De la selección francesa. Una selección que tuvo a Cantona. Que tuvo a Henry. Que tuvo a Lucien Lauren. En que tuvo a el mismísimo John Fontaine. No. Todos atrás de él. Todos atrás del señor Oliver Giroud. Que mete un nuevo gol con la selección francesa. Es una jugada tremenda de Colomaní. Que lo sacó a pasear a Likinowski. Se le puso de espalda. Así que cuando lo perdió. El hombre de la América lo rodeó. Metió un desborde. Llegó a la línea de fondo. Y como si fuera Cano. La final de la Copa Libertadores. Pone el 3 a 1. El futbolista Giroud. Con un pase al medio. Proyección total. Nuevamente Giroud. Que le dio una alegría del pueblo francés. 3 a 1. Gana Francia. Sale del medio Chile. Pelota para Likinowski. Likinowski para Núñez. Gana 3 a 1 Francia. Fiesta. En Marsella. Los hinos franceses disfrutando la victoria de su selección. Toque para atrás. Por parte de Núñez para Claudio Bravo. Una Chile muy combativa. Que está quedando atrás por las velocidades de Moaní. Y también de Mbappé. Y bien por Giroud. Que está parado siempre. Donde debe estar un 9. Pelota larga de Pablo Díaz. Empezó la búsqueda de Bredelton Díaz. No podía. Cortaba bien. Chouamini. Toca al medio. Pelota para Conatela. Revienta. La saca a cualquier lado. Con un fullback. El futbolista Conatela. Pelota era de Giroud. Pero lo empujaba al futbolista número 5. Pablo Díaz. Salía que le pertenece al conjunto francés. Toca al medio por parte de Echeverría. Pasa para Núñez. Núñez para Osorio. Se viene Osorio en velocidad. Taco para que aparezca el futbolista número 4 Isla. Este es el balón que tiene ahora Alexis. Alexis para Isla. Alexis hizo la pelota. La aguanta Alexis. Alexis que bien que la armó. Para que se venga Isla. El balón lo tiene número 22. Aparece la velocidad de Osorio. Que toca para que aparezca Pablo. Y Pablo para que juegue Echeverría. Echeverría para Núñez. Núñez para Osorio. Osorio con la pelota. Osorio que tiene el balón. Se viene Osorio. Osorio que empieza a encarar. El pase al costado para Isla. Que manda al centro. Y viene al fondo. Se manda al centro de Isla. Y al centro para atrás. ¡Le quedó Osorio! Definió con poca fuerza. Buena jugada colectiva de Chile. Pero poca fuerza en definición del número 22. Salida que le pertenece a Mainón. Saludos para Ana María. Que dice. Muy buena transmisión. Gracias amiga. ¿Por qué no van europeos a jugar a visitar a Sudamérica? Es buena pregunta. La verdad que es una muy buena pregunta. La que hace Ross. La verdad que no se sabría contestar con ciencia cierta. Pero creo que más de nada va por el lado económico. Quería Ross. Porque obviamente a los equipos. Por hacer los asimitados. Eso se le da dinero. Y se hacen en países europeos. Donde la economía lamentablemente es mejor que la nuestra. Se puede pagar más a las elecciones. O también en Estados Unidos. O en Oriente Lejano. Donde las economías son fuertes. Lamentablemente aquí. Como la economía sudamericana cada vez es más débil. Es verdad que Chile igual es una economía muy estable. En conversación por ejemplo a la de Argentina. Que es un desastre. Hay que decir igual que es mucho más rentable jugar en Europa. Decir tanto que en el mismísimo Nacional de Chile. Por eso mismo querido Ross. Creo que va por ese lado la cosa. Gendosi con la pelota. Se viene el pase de Fofaná. Este es Gendosi. Gendosi con el balón. Gendosi en cara para adentro. El balón es de Conate. Conate que toca el balón. Conate con el jugador Fofaná. Se van a ir dos cambios en Chile. Este es el toque por parte de Gendosi. Gendosi que toca para Teo. Teo con la pelota. Teo con Mbappé. Mbappé para Teo. Teo para Gendosi. Buena jugada colectiva de Francia. Se viene Gendosi. Se viene el monstruo. Mbappé por izquierda zona de once. Mbappé queda un pase. Y mete un rodeo. El pase de Mbappé. Quiso tener un caño. A el futbolista número siete. Alcuadrúñez. Balón que se va al lateral. Que le pertenece a los franceses. De Schatz. Más tranquilo. Igual habla. Habla. Charla. Al hombre que supo ser campeón de Champions con la Juve. Campeón del mundo con Francia como jugador y como técnico. Se va Echeverría. De buen partido. Y va a ingresar el número trece muchachos. Va a entrar Faves. Y va a entrar Faves en la selección chilena. Vamos a ver otro cambio más que se va a hacer en Chile. Ahí les digo quién se va. Y se va Aletis. Que va a entrar por. Ahora vamos a ver por quién entra. A ver por quién entra Aletis. Y entra por Volados. Volados con la diecinueve. Entra en el conjunto chileno. Así que otro cambio más en la selección austral. Dos cambios en Chile. Salida para Francia. Toque es por parte de Chouamini. Toca para Konaté. Konaté con la pelota. Recordemos que Francia hizo dos cambios en primer tiempo por lesiones. Entró Koundé por Kloss. Y Gendosi por Camavinga. La pelota la tiene Konaté. Koundé. Konaté bien digo. Konaté con la pelota. El pase es para Gendosi. Gendosi con el balón. El toque para la izquierda para Teo. Teo que busca una percepción. Lo hace con Giroud. Giroud que no llega a la pelota. Mal rodeo. La pelota le queda. Era Mappé en realidad. La pelota la tiene ahora. Bien por la velocidad de Núñez. Pero no podía. Cortaba bien. Y da un taco. Chouamini para Fofaná. Este es Polo Moaní de partidazo. Para mí está ahora la figura. La pelota la tiene Chouamini. Chouamini con el balón. Chouamini que toca para el medio. Para Fofaná. Fofaná que toca para atrás. La pelota la tiene ahora el número 16. Salivá. Salivá con la pelota. Te viene Salivá. Salivá que toca hacia la derecha. Para la entrada de Chouamini. Chouamini con el arquero. Este se llama Mainón. Mainón el arquero de Milan. Toca para la zona derecha. Para el toque de Chouamini. Chouamini que se manda. Bien por Chouamini. Que empieza a tirar con velocidad. Buen físico. Puerta del jugador del Madrid. Te viene Chouamini. Chouamini que toca para la zona de Cundé. Cundé. Buen pase filtrado para el juguete. Pero cortaba bien suazo. Pelotazo largo. Para encontrar a Bredetón. Pidotea bárbaro. Se puede venir. Chiren esta. Este es volados con la pelota. Y empieza a encarar el número 9. Gávila que toca para Bredetón. Díaz que está muy solo. Bredetón entra por izquierda. Lo cortaba. Perfecto. Conatey. Sale con Galeri. Bastón Francia. Toque por parte de Cundé. Para Chouamini. Chouamini con la pelota. Que buen parte de Chouamini. La verdad que me tienta mucho. Ponemos figura. Cambio de eje de Chouamini. Sobresaliente para Teo. Y tiene espacio el hombre del Milan. Te viene Teo. Avanza el número 22. Te viene Teo. 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 Plase filtrado para Mbappé. Buscar la velocidad de Kylian. La pelota que se lleva muy larga. La pelota es del artero Claudio Bravo. Que se hace con el balón. 78 minutos. Gana el partido la selección chilena por 3 a 1. Goles del señor Colomaní. Puso el segundo Colomaní. El primero lo puso Fouaná. Y el tercero lo hizo Oliver Giroud. Tras asistencia de Colomaní. Ya podemos decir que fueron Fouaná, Maní y el bueno de Giroud. El gol de Chile lo hizo a los 5 minutos Núñez. Con un gol impresionante. Pero bueno. Francia le tiró la superioridad. Y le dio vuelta el partido a Chile. La pelota tiene Bravo. Bravo con la pelota. Bravo que busca un compañero. Lo encuentra con Núñez. Núñez que también fue un gran partido. Me cuesta también elegir la figura en Chile. La pelota la tiene ahora Suazo. Suazo para la velocidad de Dávila. Se viene Dávila. Este que quiere es Volados. Volados que tiene la pelota. Se viene Volados por zona de izquierda. Volados para Núñez. Núñez que empieza a encarar. Se viene el pase para Isla. Isla con la pelota. La pisa Isla. Isla tiene el juego. Se viene Isla que toca para Núñez. Y Núñez para Pávez. Este es Dávila. Dávila con la pelota. Dávila que tiene el balón. Toca para la izquierda. Para Volados. Se viene Volados. Volados para la pelota. Engancha para adentro. Volados. No encuentra referencia. Encontra ayuda. No tira el pollo. Por eso toca para el medio. Para Pávez. Pávez con la pelota. Pase para Volados. Volados que busca el centro. Proyecta. No. Prefiero el pase para Dávila. Que se viene. Es que se viene ahora. Es Volados. Se viene ahora Volados. Que engancha para adentro. Te gusta o pegale. Si te gusta, pegale. La pelota rebota en Conaté. Le queda el rebote servido a Pávez. Salida para Osorio. Osorio que es urdo. Osorio que engancha para adentro. Si te gusta, pegale. La pelota le queda en el medio. Este es Volados. Volados para Núñez. Núñez con la pelota. Mucha marca de Francia. Se lo morfan. Igual la pelota queda a Pablo Díaz. Salida para Osorio. Osorio que busca el pase. Fultrado. Bien para que aparezca la figura de Suazo. Que manda al centro. Rebota en Conaté. Corner para Chile en 80. Se va a venir el centro por parte de Conaté Chileno. Se va a venir el corner por parte del número 22. Este que va a mandarlo ahora es el jugador Osorio. Se va a venir Turán. Marcus Turán en el conjunto francés. El centro que se viene para el número 22. Bueno, el pie de Marte ya. Nunca lo dije a Alexis. Se viene el centro por parte del jugador número 22. Este que se viene el centro es por parte de Osorio. La pelota pasa a todos. Se viene la contra de Francia. Se viene la contra con Teo Hernández. Avanza. Teo mete un caño. Bien. Por Teo que se viene. Se viene con espacio Teo Hernández. Se viene Teo Hernández con la velocidad de Hernández. Qué bien que la hizo. ¡Hernández! Le salió el primer palo. El tiro. Qué lástima. Era el gol de la fecha de los amistosos. Era el gol de la fecha de los amistosos. Sufrió un caño tremendo. Lúñez por parte de Teo. Que con velocidad. Que es rapidísimo. Teo Hernández encima. Llegó hasta el fondo. Después definió. Muy mal. Porque venía siendo muy pero muy llevado por Aguila. Que lo desvió un poco. La pelota que le pertenece a Chile. Salía por parte de Suazo. Suazo con la pelota. 81 minutos tenemos. Gana Francia por 3 a 1. Toque para el medio. La pelota la tiene el conjunto chileno. Al pase para el medio. Para Paulo Díaz. Busca un cambio frente de Paulo. No lo encuentra. Por eso prefieres jugar a la izquierda. ¿Con quién? Con el futbolista Suazo. Que mete el pase al medio. Bien. Para Núñez. Se viene Núñez. Este es volados. Mirá que solo que está del otro lado de Isla. Dase la Isla que está solo del otro lado. La cambio para Isla. Se viene Isla por zona derecha. Avanza Isla con la pelota. Retrocede con el jugador número 22. Osorio. Osorio que empieza a encarar para adentro. Osorio que aprovecha su zurda para encarar de derecha a izquierda. Este es el jugador. Suazo. Suazo para que se venga volado. Se viene volado. Dos con la pelota. Se viene volado. Quien cancara volado para Breton. El centro que no prosperaba. Cortaba bien con Até. Salía por Fofaná. Fofaná para la zona de Kunde. Kunde que ya tenía de fondo su propia área. Que al día para juego de Molomaní. Que mete un caño bárbaro. El toque es de por parte de Girú. La pierde. Leque al rebote ha volado. Le pega. ¡Y golazo! ¡Gooooool! Osorio. ¡Gooooool! ¡De Chile! No está muerto quien pelea. Chile que le está clorajeando aquí en el pleno Francia. A la subcampeona del mundo. Le puso. Le puso muchísima. Muchísima. Pero muchísima. Agarra Chile. Y logra descontar. 3 a 2 gana el conjunto francés. Acaba de descontar Francia. Acaba de descontarle Chile a Francia. 3 a 2 gana Chile. Perdón. Gana Francia. Gana Francia por 3 a 2. Acaba de descontar Chile. ¡Golacio Osorio! Saludo para José. Dice. No importa que ha ganado Argentina el Mundial. Porque Francia va a ganar hoy contra Chile. Porque Chile no sabe jugar bueno. Pero no. Lo que yo decía es que puede ser tranquilamente la mejor selección del mundo junto a Argentina. Saludo para Isabel. Que soy nueva señora. Gracias Isabel por el aguante. Y gracias a todos. Comenten. Comenten. Que se vienen los últimos 10 minutos tremendos. Chile logró descontar. Ahora el partido está por 3 a 2. Lo logrará empatar Chile. Lo lo quedará Francia. Le quedan pocos minutos a este partido. Se va Giroud. Se va Giroud. Entra Turán. Se va Giroud. Mete cambios. El técnico de Francia. Se va el máximo error de la historia del seleccionado. Y entra Turán con la número 15. El hijo de Lilian Turán. Entra Marcus. El hombre del Inter. Salida que le pertenece a Francia. Él lo partió. Lo logró descontar Chile. Veremos si lo puede empatar en los últimos minutos. Se viene el conjunto chileno que quiere empatar las cuestiones. La pelota la tiene por izquierda. El jugador. Me refiero a Conate. Conate que mete el pase filtrado. Bombeado largo para que aparezca la figura del futbolista. Me refiero a Turán. Turán que tocó con Bambapé. La perdía a Kilian. Salía por parte de Chile. Lo bajaban a Brereton. Sigue el juego. Dice el hábito. Porque sigue con la pelota Chile. Este que se viene ahora. Ese conjunto trasandino. Pelota por parte de T. Del jugador. Suazo para Lignoski. Lignoski con la pelota. Lignoski que toca hacia la derecha. Para Isla. Isla con el balón. Se viene Isla. Pase al medio. Corta bien Chomini. Pelota de Chomini. Toca para atrás. Para Teo. Teo con el balón. Teo que devuelve más atrás. Para que aparezca el futbolista número. Número 21. Tengo la pelota. Cambia hacia la izquierda. Para que aparezca Teo. Teo con la pelota. Pasa con el pecho para atrás. Pelota para el futbolista de Francia. Francia que tiene el balón con Koundé. Koundé nuevamente con el número 22. Con Teo. Pelota para Chomini. Chomini para Conate. Conate con la pelota. Este es Conate que juega para que aparezca Saliba. Saliba que la baja. Perfecto. 84 minutos. 3 a 2 el partido. Lo logró descontar Chile. Te viene ahora Fofaná. Lo quiere ganar. Lo quiere liquidar Francia. Pasa a la derecha. Te viene el conjunto francés con el futbolista número 7. Yendossi. Yendossi con la pelota. Toca para atrás el balón. Este es el número 8. Me refiero a Chomini. Chomini para Teo. Teo con la pelota. Teo para Chomini. Chomini con el quién. Con Yendossi. Aparece Yendossi. A ver qué hace Yendossi. Tocase a la zona de derecha para Fofaná. Fofaná con la pelota. Te viene el conjunto francés. De con Fofaná. Fofaná nuevamente. Te viene aquí la Mbappé. Este es Fofaná. Fofaná para Koundé. Koundé para Fofaná. Mbappé. Mbappé queda el pase. Se desvió la pelota del jugador chileno. Fue Endavila. Se viene la contra de Chile. Qué bien que la pisó para salir Núñez. Qué figura de Núñez hoy. Figura Núñez totalmente de Chile. Se va a ir el balón para Isla. Se resbala Isla. Pero la pelota se rea. Se la logra tener el jugador independiente. Sale por parte de Núñez. Hacia atrás el balón. Lo tiene el futbolista número 13. Paves. La pelota la tiene el 2. Este es por Suazo. Suazo para Paulo. Paulo para Paves. Paves con la pelota. Paves que encuentra el cambio con el juego. La pelota la tiene Paves que busca el cambio de frente. A ver con quién. Lo logra para que se venga Dávila. Era Isla que buscaba. Lo mató con el pase. Pelota que le queda al arquero. A ver qué haremos en Chile. Dos cambios y con eso agotan las variantes. Gareca. Pase al postado izquierdo para Teo Hernández. Teo con la pelota. Se viene Teo que toca para atrás. El balón lo tiene el futbolista Fofaná. Este es el conjunto chileno con Chouamini. Chouamini que sale con zona derecha. Se viene ahora el conjunto de Chile. Este es Colomaní. Hacia atrás el pase. La pelota la tiene el conjunto francés. Cambia el eje para que aparezca el 22. Este es Porteo Hernández. Toca para Yendossi. Yendossi para Fila de Mbappé. Pelota y salida para Fofaná. Se viene el balón. La pelota la tiene el número 8. El Chouamini. Chouamini que toca para la zona derecha. Para Koundé. Koundé para Chouamini. Chouamini para el 19. Este que se viene ahora es el futbolista Fofaná. Fofaná pasa el medio para Mbappé. Se viene Kira Mbappé. Engancha para la derecha. Mbappé que sigue subiendo. Ahí viene Mbappé que mete un caño. Y se viene Mbappé. El olor a derribar a Mbappé. Dice que nada. Taylor que sigue al juego. Sale Chile del fondo. Con Bravo. 86 minutos. Que gana Francia por 3 a 2. Saludos para... Para José López. Limpia esta boquita. Los goles no son nada. Esperemos que termine. Todavía hay esperanza. No se peleen muchachos. No se peleen. Está todo bien. No están jugando. No están jugando para nada mal Francia el día de hoy. Saludos para... José López. Creo que le gusta más. Que están o Messi. Díganme en los comentarios. Yo apuesto que están o siempre. Nunca Messi. Nunca Messi. No. Messi es el mejor. A mí que le dio Messi siempre fue el mejor. Pero yo lo banco a muerte a Ronaldo. Los adoro a los dos. Y por mí. Por mí son los dos mejores jugadores del siglo. Sin ninguna duda. Y dentro del top 5 los dos seguro. La pelota la tiene el conjunto de Francia. No. No. Acá cualquiera puede ver el partido. Acá cualquiera puede seguirnos del lado que sea. Igual que sea de México. De Francia. De China. O de Tajikistán. Si querés oír buen fútbol. Tenés que proyectar. Verde la TV. Así que donde sean muchachos. Quédense en escucharnos. Tres cambios más en Chile. Es verdad que el cambio es ilimitado. Me había olvidado ese pequeño detalle. Se va a ir con la 16. El jugador Liknoski. De partido. Tanto irregular. Se va a Isla también. Va a haber cambios en la selección chilena. Va a haber cambios en la selección de Chile. Así que se va el futbolista Isla. Entra con la 24 Fernández. Y también se va Liknoski. Y va a ingresar. A ver les digo quién ingresa. A ver quién ingresa por Liknoski. A ver quién entra. Entra Catalán. Es jugador de Talleres de Córdoba. Representando el fútbol argentino. Catalán que entra al campo de juego. Y se va la figura de Chile a mi criterio. El señor Núñez. Que no solamente 21 goles. Eso si no jugó un gran partido. Entra Núñez. Entra Núñez. Y vamos a ver quién fue el que entró por Núñez. Ya les comento quién fue el que entró por Núñez. Pelota para atrás. El balón lo tiene Chile. Vamos a ver quién entró por Núñez. Ya les comento quién fue el que entró. Entró Pérez por Núñez. El balón lo tiene. El conjunto chileno. Con el balón. Se viene Chile con la pelota. Salida para la gente de Chile. El balón por el medio. La tiene López con el balón. Pérez, perdón, con el balón. Se viene el conjunto chileno con la pelota. La pelota la tiene Pérez. Pérez con el balón. Se viene el 17 de Chile. Este es Pérez con la pelota. Toca el paseo para el medio. Salida para Osorio. Buen cambio. De frente para el Bredetón. Se viene Chile. Este es el número 24. Que se manda Fede Hernández. Fernández para que aparezca Bredetón. Bredetón que aguanta la pelota. Desborda Bredetón. Bien por el británico. Manda el centro el Bredetón. Recorta con Até. Y la manda al lateral. Que le pertenece a Chile. No está muerto. Quien pelea. Pelea el partido Chile. Saca Osorio. Osorio para Matías Catrán. El número de talleres que toca para Fernández. Ahí te quedo corto. El paseo que se viene por parte de Fofanay. Este es Mbappé. En velocidad letal. Lo marca el número de talleres. Mbappé. Te viene Mbappé. Empieza a encargar Mbappé. El kilen que se manda. Aquí ven que la moquilan. Kilen. Kilen que se viene. Tras de una serie rebote. Le queda la pelota. A Chovaminicho. Chovaminicho para Mbappé. El Mbappé que empieza a aguantar gente. Entre tres. Lo tiene que marcar Mbappé para sacársela. Pelota en salida para Chile. Te puede venir la contra. Bueno. El corte de Teo Hernández. Qué partidazo de Teo. Partido que tiene a Chovaminicho. Partido que le queda un minuto regular. El toque de Chovaminicho. De taco para que se venga Gendosi. Toque al medio para la salida. Por parte de quién. Del jugador Conate. Buen partido también de Conate. Este es Chovaminicho. Chovaminicho con la pelota. Chovaminicho toca para el medio. Este que se viene ahora es Teo Hernández. Fútbolista Gendosi. Se viene el número 13. Este es Conate. Conate que toca para Fofanay. Se viene Francia con la pelota. 89-30. Le quedan pocos segundos a este tiempo regular. El balón lo tiene Gendosi. Busca por izquierda. Profundiza con Teo. Tengo quien quiere desbordar. Prefiere para atrás. Bien. Por Teo. Para Gendosi. Se viene Gendosi. A ver con quién. Con Chovaminicho. Se viene Chovamena. Chovamena que toca para la zona del medio. Para Gendosi. Gendosi la pisa. Pasa arriba su marca. La pelota es de Chovaminicho. Cambio de frente sensacional. Al seleccionado de Francia. Tiro libre que le pertenece al seleccionado francés. Hay tiro libre para la gente de Francia. Tiro libre muy peligroso para los muchachos. De el señor Didier de Champ. Se va a venir la falta a favor del seleccionado francés. Saquen corto. Tres minutos más. Tiene el partido. Tres minutos más adicionó el árbitro del día de hoy muchachos. Así que al partido de aquí. Todavía las participaciones. Se viene la contra. Se viene el pase para Breton. Se viene Breton solo contra el arquero. Se viene todo. Lo justo. Justo lo cortó Salivá. Tras el mala entrega por parte de Chovaminí. Cortó rápidamente Chile. El pase rápido por parte de Volados. Para que se venga el jugador Breton. Y el corte milagroso de Salivá. Al hombre británico. Tiro de esquina para Chile. Pérez que va a mandar el córner. Se viene Chile. Lo puede empatar Chile. A ver si apela la épica el conjunto chileno. Se viene el córner. Lo va a mandar. ¿Quién lo manda? Isla. ¿Quién lo manda? ¿Qué pasa aquí? Reunió el consorcio. Lo manda Dávila. Juega en corto para Pérez. Pérez con el toque para Dávila. De nuevo el pase al medio. La pelota cambia el eje. Ay, qué mal decidió Dávila. Cómo odio que tienen los córneres cortos. Se viene la contra de Chile. Son cuatro contra dos. Se viene el conjunto francés con la pelota. Se viene Teo. Cambio de frente para Mbappé. Bien. Por Catalán. La pelota despejada. Le queda a Turán. Turán con la pelota. Se viene ahora el conjunto francés con Koundé. Koundé para Turán. Koundé que mete el pase para Turán. Turán manda al centro. Córner para el conjunto de Francia. Qué mal que la resolvieron ahí los muchachos. Por qué jugaron en corto. Cómo odio que jueguen los córneres en corto. Si después las jugadas empiezan a comprensorizar más. Es mandar al centro y ver qué pasa. Muchachos, un córner básicamente. Dentro que le va a pertenecer al conjunto francés. Teo Hernández con la pelota. Se va a venir el córner para los galos. Para los bicampeones del mundo. Se va a venir el córner por parte de Teo Hernández. Que busca la pelota. Busca el balón para mandar el córner. Córner que se viene para Francia. La France que tiene esta oportunidad de poner el 4 a 2. Certificar el partido. Se viene el córner. A ver en qué termina esto. El córner por parte de Teo. El salto por parte de Paulo Díaz. Que gana el hombre de River. Que no me iba más de 1,80 metros. Pero cabecilla muy, pero muy bien. Paulo Díaz. Lateral que le pertenece al conjunto francés. La pelota la tiene Francia. Recordemos que entró Diaby por Colombo Ani. Muchachos, Diaby entró por Colombo Ani. Así que Francia metió también ese cambio. Así que, bueno. Vamos eligiendo a Flora el día de hoy. Y obviamente le voy a quedar con Colombo Ani. Que fue un gran partido. Impresionante el partido de Colombo Ani. Partidazo del número 12. Y por parte de Chile me voy a quedar con Núñez. Se viene el balón por parte de Diaby. La pelota tiene Koundé. Lo baja Dávila que entre el córner. Y esto se termina de certificar. Un partido muy irregular el número 9. Tiro libre para Francia. Al partido le quedan 30 segundos. Saca Koundé para atrás. La pelota la tiene el jugador Salivá. Salivá para Fofaná. Fofaná con el balón. Lo tiene el conjunto francés la pelota. Esta es la salida por parte del jugador Conate. La pelota la tiene el conjunto francés. Último 10 segundos. Yo amigo la pelota. Va a perder Chile lamentablemente. Pero jugó un gran partido el equipo tras Andino. Parte de la pelota de Diaby. Hacia atrás el balón para Fofaná. El balón que lo tiene Chauviní. Cambio de frente. Cuando el señor Antony Taylor dice que no va más. Ha ganado Francia muchachos. Ha ganado el conjunto francés. Que se lleva el partido. Francia ya logra ganar. Logra ganar tras la derrota frente a Alemania. En un partido que fue muy parejo. Realmente ha hecho las cosas muy bien. El seleccionado chileno el día de hoy. No le alcanzó para llevarse el encuentro. Pero ha podido jugar de igual a igual. Frente a la subcampeona del mundo. Que es mucho decir ya. Ha ganado la selección de Francia. Queridos muchachos. 3 a 2. Ha ganado el conjunto francés frente a Chile. Lamentablemente ha ganado el conjunto de Francia. A una Chile que combatió. Que le fue de igual a igual. Pero logró jugar muy pero muy bien Chile. A pesar de la rota. La gente eso ha sido todo. Gracias por estar del otro lado. Les dejamos la grabación del segundo tiempo. De lo que fue la segunda etapa entre Francia y Chile. Para que la disfruten. Para que no haya herido. Bueno. Les mando un saludo enorme. Eso ha sido todo el día de hoy. Quédense porque vamos a seguir transmitiendo más partidos. Hasta el que cerrar. Con el Argentina-Costa Rica. Que es el del fin de la jornada. Aquí en Verdad TV. Suscríbete al canal. Compartilo. Comenta durante esta grabación del segundo tiempo. Y por supuesto. Suscríbete al canal. Y dejá tu like. Que nos ayuda mucho a estar del otro lado. Ha ganado Francia 3-2 ante Chile. Saludos. Sean felices. Yo tengo una muy buena jornada. Hasta luego. Chao. Gente de Chile. Con el partido. La pelota tiene el conjunto de Francia. La pelota pasa por la zona derecha de Colomani. Balón rebota en el futbolista chileno. Me refiero a Echeverría. La pelota que se va a la zona lateral. Lateral que le pertenece al conjunto chileno. Caía Echeverría. Balón que le pertenece a Francia. Balón para el seleccionado francés. Perdón. Balón para el seleccionado chileno. El partido. Está 2 por 1. Gana el seleccionado del señor Didier de Jams. La pelota que le pertenece al conjunto chileno. Sale del fondo Chile. Toque Pablo Díaz. Pablo Díaz que distribuye el balón con su compañero. La pelota la tiene el seleccionado chileno. Este es Lignowski con el balón. Lignowski que toca la pelota. Se viene el conjunto de Chile con ella. Pelota que le pertenece a la gente de Chile. La pelota pasa por Echeverría. Toque rápidamente para su compañero. El que se viene ahora es el futbolista Núñez. Núñez con la pelota. Sigue. Núñez con la pelota. Lo baja Núñez. Y lo libre en salida para la gente de Chile. Sale Chile mal. Recupera rápidamente Guendosi. Guendosi que toca para Mbappé. Mbappé nuevamente para Guendosi. Que se viene Chomení. Chomení con la pelota. Hacia el medio el pase para Fofaná. Fofaná que tiene que seguir destruyendo. Abre derecho al balón para que se venga Koundé. Koundé que la controla mal. Koundé que manda al centro. Girú. El arquero. El arquero. Bravo sin dar rebote. La pelota es del golero chileno. Salida por parte de la gente de Chile. El control de Koundé parecía malo. Pero aprovechó el pique de la pelota para cabecear. Y Girú que tiene una pistola en la cabeza. Literalmente su cabeza es una pistola. No lo entiendo mal. Sale del fondo Chile. El balón lo tiene. El fútbolista número 2. Este es Suazo. Toca para el medio. Para Núñez. Núñez que proyecta la pelota con Echeverría. Se viene el número 7. Núñez. Núñez con la pelota. Núñez para Osorio. Osorio que se cierra. Posición de interno. Cambio. Perfecto. Para que aparezca Suazo. Suazo con la pelota. Suazo que es marcado pie a pie por Colomaní. Toque rápidamente para Dávila. Dávila para Suazo. Y nuevamente para Dávila. Se viene Dávila. O sea, buen corte por Brate. Fofaná que retrocedió a Barrano. Yo a mí con la pelota. El que quería proyectar la contra. Era Francia. Pero no podía porque Núñez cortaba. Se viene Alexis con la pelota. Alexis que cambia el frente para que aparezca el fútbolista Isla. Isla que toca rápidamente para el futbolista Osorio. Osorio que le pega. Pero a mí si te gusta. Osorio que toca para Núñez. Núñez con la pelota. Se viene Alexis. Alexis con el balón. Pégale si te gusta Alexis. Lo bajaba Alexis. Dice que nada. Se viene la contra de Francia. Teo Hernández que avanza con la pelota. Se traspiza solo Teo Hernández. Dice que nada. El Tony Taylor. Pelota por parte de Alexis. Se queja a Teo Hernández. Se viene Alexis en tres cuartos. El cambio de eje. Muy bien. Para que aparezca la jugada del futbolista Suazo. Suazo al centro. El cabezazo. De Du. Palo. 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 Después la revienta. Con D. Pegón. El palo a la pelota. En tres cuartos. La pelota para Chile. No subsiste peligro. Buen pase por parte de Osorio. Toca Dávila para Suazo. Suazo con la pelota. Pase para Turboman. Se viene Eduardo. Eduardo el cambio de frente. A ver si entra Isla. Isla que la baja. Perfecto. Isla para la zona donde se encuentra el 7. Núñez. Núñez para Vargas. Bien por Mainón. Ante el disparo de Alexis. La pelota se va al córner. Se activó. Se activó Turboman. Se activó el bueno del futbolista. Del futbolista chileno. Me refiero a Duvargas. Al hombre. Que pasó por la selección. Gracias a su buen paso por Ude Chile. Y ahí se quedó. Y es uno de los mejores jugadores de la historia. De la selección chilena. Corner para el conjunto chileno. Corner que tiene que hacer Chile. El centro que se vino por parte de Núñez. El cabezazo. Bien por Favaná. Para despejarle queda la contra a Mbappé. Toque para Fofaná. Se viene Fofaná. Se viene Fofaná. Se despliega el ataque de Francia. Con Colomani. Que es rapidísimo. Se viene Colomani. Colomani son tres contra dos. Colomani. Y le pase para Girú. Le queda Koundé. Koundé engancha para lento. Koundé. Se pasó de rojo a Koundé. Me parece que se vio una de Chile. No. Saque de arco para el conjunto de Chile. Perdón. Sale que de arco para el conjunto chileno. Cerca, cerca, cerca estuvo el jugador Koundé de poner su gol. Cerca estuvo Koundé de poner el 3 a 1. Saludos para todos los que siguen del otro lado. Gracias por estar ahí en esta transmisión de Verdolaga TV. Saludos para Marta. Dice Soy de México Chile. Si se puede. Saludos para todos los que siguen del otro lado. Para Boris. Que dice Aler Lafrance. Y toda la gente que está ahí conectada en este partido. Que por el momento lo gana Francia por 2 a 1. Veremos si Chile puede reaccionar. Recién. Casi pone 2 a 2. Pero recién también casi le invocan el 3 a 1. Pelota de Bravo. Claudio Bravo con la pelota. Pase al medio para que aparezca Núñez. Núñez. Entra para adentro. Núñez. Que con el gesto hace que pase en algún Mbappé. Pelota para Isla. Isla con la pelota. Isla que toca rápidamente profundidad para Turboman. Se viene Edu Vargas. Buena la barca. Por parte de Salivá. El balón es del 22. Mercurio Ateo Hernández. La pelota para Fofaná. Fofaná que toca para Gendonzi. Se manda el hombre de la Lazio. Se viene Gendonzi. Pasa 3-2 para Mbappé. Y nuevamente para Gendonzi. Y el Gendonzi quiere cambiar el frente. No lo hace. Refiere con Chomini. Chomini con la pelota. El cambio por lado derecho. Es para que aparezca Colomaní. Se viene Colomaní. Se avanza el número 12. Y se viene Colomaní. Colomaní que engancha para adentro. Lo bajaron Colomaní. Le dice que nada. Antonio Taylor que siga el juego. Que siga el fútbol. Pelota de Echeverría. Toca para Lignoski. Lignoski para Osorio. Esorio con la pelota. Se hizo a Colomaní. No había FAU. Es verdad. Pero la inercia hizo que caiga mal. El hombre del PSG. Lo están atendiendo a Colomaní. Cayó muy mal. Sí, Lignoski le hizo falta al final. Era falta por parte del jugador de la América. Pero dejó seguir el juego de Anthony Taylor. Y por eso la jugada tuvo que pararla. El hombre británico. Porque cayó mal. Y se golpeó el muslo de izquierdo. El hombre del PSG. Balón que le pertenece al seleccionado chileno. Caía mal. El bueno de Colomaní. Pero la jugada tenía que seguir. Así que va a haber salida por parte de Chile. Ambote a tierra. Mientras tanto veíamos el cabezazo de Edu Argas. Que pasaba a centímetros del gol. Porque pegaba en el palo. A ver si hay gente. Si la gente se sigue sumando de otro lado. Vamos Chile. Dice Marta. Si se puede. Y va todos de otro lado. Gracias por estar ahí. En esta transmisión. Que le estamos llevando a través de Verlola TV. Tenemos 50 minutos de la segunda etapa. El partido. Y es 2 a 1 a favor del seleccionado francés. 53 minutos. Perdón. Pelota la tiene. Ahora Salivá. Salivá para el número 13. Con AT. Con AT. Con Chouamini. Aurelien que toca hacia la izquierda. Sale con Teo. Teo con la pelota. Al medio el pase es para Mbappé. Toca nuevamente detrás para Chouamini. Aurelien con el balón. Toca para el medio. Este es Fofaná. Fofaná con la pelota. Se manda a Fofaná. El pase y la pivoteada es para Giroud. Giroud que toca rápidamente. Esa es la zona derecha de Salivá. Y se viene ahora el número 5. Este que proyecta el balón. Este es futbolista. Cundé. Cundé que toca para Teo. Teo para Cundé. Y nuevamente para la salida por parte de Francia. Se viene el conjunto francés. Y este es el jugador número 17. Salivá. Toca para Kylian Mbappé. Y Kylian Mbappé para Fofaná. Fofaná queda el pase mal. Mbappé le reprocha el pase. El lateral que será para el conjunto de Chile. La gente de Francia empieza a precalentar. Se van a venir algunos cambios en el conjunto de Francia. Lateral que tiene que ser Isla. Isla con la pelota. Toca para el medio. Salida por parte de Chile. La pelota se va al lateral. Y ahí le pertenece al conjunto francés. Mala salida de Chile ahí. Vamos a ir con la pelota. Toca a la derecha. El jugador Salivá. Salivá que sale por su compañero. Este es Conate. Conate con el balón. Conate que busca Giroud. Giroud que aguanta de espaldas. Se la cazaran justito. Y se viene ahora Núñez. Núñez para Alexis. Alexis que toca rápidamente para Osorio. Osorio que se anticipa el pase de su compañero. Pero igual la tiene Chile. Se viene Alexis. Alexis que se tropieza. Toca para atrás. Mala entrega. Se viene Mbappé. Mbappé toque para Gendosi. Puede ser el gol de Francia. Se la hacen bien. El Gendosi con la pelota. Toca 3-2. Perfecto para Colomanía. Y lo mató con el pase. Lo mató con el pase. Igual Colomanía que busca la pelota. Se va al lateral. Que le pertenece al seleccionado de Chile. Lateral que le pertenece a La Roja. Que estaba perdiendo 2-1 aquí. En su visita al Velodrón. Lateral que tiene que hacer el seleccionado de Chile. Pelota del conjunto chileno. Salida por parte del número 2. Este que tiene la pelota ahora es el futbolista. Me refiero a Suazo. Lo mira atento el tigre Gareca. Lo mira atento el técnico argentino. No le está gustando. Chile está haciendo etapa. Y tiene razón. No está jugando bien Chile. Está haciendo etapa. Lateral que tiene que hacer el número 2 Suazo. Lateral que le pertenece al conjunto chileno. Suazo con la pelota. Saca el lateral Suazo. Busca un compañero. Lo saca rápidamente para Isla. Que cruzó toda la cancha. Isla que toca para Alexis. Alexis en la subida. Se viene ahora Núñez. Y puede ser esta buena para Chile. Hay tiempo para correr. Se viene Núñez. Abre con Osorio. Osorio de derecha y izquierda. Tiene que encarar. Es sudo Osorio. Se viene Osorio por la zurda. Se viene Osorio para pegar a Osorio. Manda el centro atrás. Pasaron todos de largo. No pasó. No pasó ninguno para poner pie. Todo absolutamente. Todo el conjunto de Chile. Todos los jugadores que había dentro del área. Que eran tres. Todos pasaron de largo. El que se metió el taco de la vela. No llegó. Salida por parte de Francia. Este es Koundé. Koundé para. Ahí va. El balón es de Moinó. Moinó toca rápidamente para Konaté. Konaté con la pelota. Tenemos bien la segunda etapa. El partido lo gana Francia 2 a 1. Pelota para Chouamini. Trae con el balón. Se viene ahora Fofaná. Fofaná. Chouamini. Chouamini con la pelota. A la selección izquierda. Para el jugo esta Konaté. Konaté para Gendosi. Gendosi para Konaté. El balón lo tiene Konaté. Pasa para atrás. Este es el arquero. Este se llama número 16. Mainón. Toque para derecha. Se viene ahora el conjunto francés. Salida por parte de Fofaná. Fofaná para Mbappé. Se viene ahora el futbolista. Número 12. Colomaní. Colomaní para Mbappé. Llega al fondo Mbappé. Quiere mandar el sendo. Engacha para adentro. Mbappé con la pelota. El balón baila por la línea. Y se termina yendo. El balón que le pertenece al conjunto de Chile. Salida que le pertenece a los muchachos de la selección roja. Salida por parte de Bravo. Saludos para todos los que siguen subiendo del otro lado. A ver cuántos likes tenemos ya. Más de 500 personas. Saludos para Marta. Aquí es el Chile, Chile que dan el equipo de Igor. Dice la buena de Marta. Saludos para todos los más 500 personas que del otro lado. Y por supuesto también a los que nos siguen. Dejan su like. Y están constantemente ayudándonos a seguir creciendo. Estamos acá en el Velodrome. 57 minutos. Y el partido lo gana Francia 2 por 1. Veremos si Chile reacciona a tiempo. Si tiene tiempo de reaccionar. Lo tiene. Por supuesto. Se viene Osorio por derecha. Se viene Osorio que quiere entrar al área. Osorio engancha para adentro. La pelota tiene a Alexis. Alexis que juega por la izquierda para que se venga suazo al centro. Rebota la balón en Koundé. La pelota que va allando dentro del área. Despejenla muchachos. La pelota la tiene Chouamini. Que sale con una calma Francia. Impresionante. Teo toca en profundidad. La pelota se va al lateral. Lateral para Chile. Que empieza a exigir a esta Francia medio quedada. Se queja de Jams. El segundo tiempo contra Alemania también fue bastante flojo. Después una buena levantada. Francia pareciera que proyecta unos partidos. La diferencia que contra Alemania no pudo meter goles. Y contra Chile golpeó cuando debió hacerlo. Salida para el conjunto chileno. Hay dos pelotas. Mbappé que saca una. Así que el lateral que se hace para la gente de Chile. Lateral que toca para que aparezca Liknowski. Liknowski para Paulo Díaz. Paulo con el balón. Tiene Paulo. Toca para la izquierda. El jugador de River. Toca para el número 2. Este es el segundo pelota. Suazo para Liknowski. Liknowski con el balón. Ahí viene el jugador de América. El jugador de América cambia el frente para que se venga el futbolista número 9 de Avila. La pelota llega a la zona de Koundé. Que se la desparte. Despacito a Mainón. Mainón que toca para Konaté. Salida por parte de Konaté. Este es Chouamini. Chouamini con la pelota. Hace izquierda el pase para Teo. Teo que toca para Chouamini. Chouamini con la pelota. Pisa el balón Chouamini. Tocas a la derecha. Salida para que aparezca el futbolista. Me refiero al señor Koundé. Koundé con la pelota. Se viene Koundé. Koundé con el balón para Chouamini. Chouamini para Koundé. Koundé con la pelota. La gente explota. En el estadio Velodrom. Muchos franceses apoyando. Muchos chilenos que se acercó. Lateral que le pertenece al seleccionado francés. Caía. Suazo. A ver qué pasó. A ver si tobra un fou. O lateral. Porque caía justamente Suazo. Te hace un codazo sin querer. Por supuesto con la T por la inercia de la caída. Saía que le pertenece al conjunto de Chile. No. No. Es para Francia. Lateral para Francia. Lateral para Les Bleus. Lateral que tiene que hacer el jugador Koundé. Koundé con la pelota. Lateral que sacan para Fosfana. Fosfana que cabecea. El balón que le queda al futbolista. Koundé. Koundé que toca para Colomani. Toca para atrás. Para Koundé nuevamente. Este es el jugador número 13. Konaté. Konaté que por la izquierda proyecta su pase. Lo hace bien para Mbappé. Kuyung con la pelota. Toca rápidamente Gendosi. Gendosi con el balón. Se viene Gendosi. Este es Fosfana. Cambio de frente. De Chauveni. La pasa a la pelota. El conjunto francés. Pero corta bien el futbolista Suazo. El toque es de Echeverría. Y este es en salida de Gendosi. Gendosi. Este es el pase de Paulo. Se viene Gendosi con el balón. Toca para Paulo. Toca para el jugador de River. Se viene Paulo Díaz con la pelota. 60 minutos del partido tenemos. Gana Francia 2x1. Pelota para el futbolista Núñez. Núñez para. Otra vez para Suazo. Y esta es Núñez. Núñez para Paulo Díaz. Paulo Díaz con la pelota. Tiene el balón. El jugador de River. Toca para atrás para Bravo. Bravo con la pelota. Bravo con el balón. La cambia de frente Bravo. Salida por parte de Chile. Este es Isla con la pelota. Isla que toca el balón. Isla que recibe la pelota. Sigue Isla con la pelota. Se viene conjunto chileno. Pase perfecto. Para que aparezca Dávila. Dávila que cambia para Isla. Se viene Chile. Este es Isla con la pelota. Toca para el medio. Para Núñez. Se viene Núñez por la zona. Díaz del medio. Cambia el frente hacia la diestra. Para que aparezca el futbolista número 4. Este es Isla. Isla con la pelota. Isla que da el pase al medio. Bien para el futbolista Echeverría. Nuevamente para Isla. Isla con Osorio. Y Osorio la triangulación perfecta para Núñez. No pudo llegar Núñez. El balón que se anticipa a Teo Hernández. Que la aguanta de espalda. Sale bien con 12. Y en 12 toca la pelota para Fofana. Fofana que aguanta con la espalda. Fofana que tiene que retroceder. Lo hace con Mainón. Se viene con la pelota. Se viene el arquero del Milan. Este es Mainón que toca el balón para su compañero. Me refiero a Kunde. Kunde que avanza la pelota. Sale con Kunde con velocidad y con espacio. Se viene Salivá. Salivá que toca para el futbolista número 12. Colomani no llegaba bajo ninguna circunstancia Colomani. La pelota queda a Núñez. Núñez que toca la pelota. Se lo come Giroud. Había falta previa. Pero igual la pelota sale para Lignoski. Este es el balón de Alexi. Sale para el número 4. Este es Isla con la pelota. Isla que toca el balón para el medio. Para Turboman. No podía porque se anticipaba. Bien Chomini. Ahora bien para Fofana. Fofana que busca la pelota. Se viene el número 19. Fofana que toca para la lesión izquierda. Este es Teo Hernández. Teo que deja para Mbappé el juego. Se viene Kiki. Kiki con la pelota. Se viene el monstruo. El monstruo que frena. Toca para el medio. Este es Chomini. Chomini con la pelota. Chomini que la cambia de eje. Me encantó el pase. A ver si la baja alguien. La baja. Perfecto. Kunde. Se viene Kunde. Kunde para Gendosi. Gendosi con el balón. Bien para Urelien. Chomini. Chomini que busca el pase. A ver si encuentra alguien. La pelota le queda al señor Colomani. Balón rebotado para Gendosi. Gendosi que abre para la zona del medio. Este es Conate. Conate para Teo. Teo con el pase. Hace la izquierda. El balón es para Mbappé. Kieran Mbappé con la pelota. Se viene Kieran que mete una bicicleta. Kieran Mbappé que toca para el medio. Lindo cano que mete a Fofanante. La salida del futbolista número 11. Edu Vargas. El balón es del jugador Gendosi. Gendosi que toca para la zona. Con D. Kunde que manda al centro. A ver si te gusta. Prefiere pisar y retroceder. Lo hace con saliva. Proyecta Francia a toda su gente. El pase al medio para Mbappé. Se viene Mbappé. Lo cortó el futbolista Suazo. Este es el futbolista Dávila con la salida. Dávila que quiere salir. Lo bajaba justito el futbolista Kunde. Hay tiro libre que le pertenece al seleccionado chileno. Tiro libre para Chile. Salida que le pertenece al conjunto del señor Ricardo Gareca. La pelota la tiene el conjunto de Chile. Que pierde 2 por 1 en su visita al velodrón. La pelota la tiene el conjunto de Gareca. La tiene conjunto de Gareca en salida. La pelota hacia la zona izquierda. El que tiene el balón ahora es el conjunto chileno. Hacia atrás el balón para Paulo Díaz. Paulo es que tiene la pelota. Paulo que proyecta su juego. Lo hace ahí caminando. Todavía la pelota la tiene. El juego de River hacia el medio para Núñez. Núñez con el balón. Núñez que tira y vuelve a enganchar. A ver con quién juega. Cambio de frente. Sensacional para Isla. Isla lleva la pelota. Pero bien porteo que se anticipa. Igual el balón que le queda rebotado a Osorio. Osorio con la pelota. Pero le corraba en falta previa al futbolista independiente por la falta. Por Soliteo Hernández. Salida quiere pertenerse al conjunto de los galos. Saludos para todos los que tienen el otro lado. Salida para Francia. Tenemos ya 63 minutos de la segunda etapa. El partido lo gana el conjunto europeo por 2 a 1 por sobre el sudamericano. El balón lo tiene en salida. Grancia. Salida para Francia. La pelota la tiene el conjunto de Europa. Gracias. La pelota la tiene Salivá. Salivá con el balón. Devuelve la pelota hacia el costado. La tiene Francia. El balón lo tiene Fospaná. Fospaná que devuelve hacia el arquero Mainón. Mainón con la pelota. Este es el arquero de Milan. Toca para la izquierda para la salida de Conaté. Conaté con el balón. Conaté que toca rápidamente para Chobini. Chobini para Conaté. Conaté con el arquero. Este es el conjunto de Francia con la pelota. Se viene el conjunto francés. Toca el jugador Salivá. Salivá con Chobini. Tuvimos un pequeño problema con el audio. Pero ya estamos nuevamente activos muchachos. Ahí está. Espero que comentenme si me están escuchando bien del otro lado también. La pelota la tiene Colomani. Colomani con el balón. Salida que le pertenece al conjunto de Francia. Ahí está. Ahí está. Ahí tuvimos un pequeño corte. Ya rápidamente estamos nuevamente activos. Hay tiro libre para el conjunto francés. Gracias gente por confirmar que se escucha bien. Saludos para Cintia. Para Boris. Para Jojo. Aquí se ya ganó Francia. Para que dice que Francia gane. Dice que es el mejor equipo del mundo. No. Es Argentina. No. Joda. Está bien por supuesto que Francia es un gran equipo. Realmente es uno de los mejores equipos del planeta. Y tranquilamente podría ser junto a Argentina el mejor equipo de la actualidad. Bueno. No por nada. Fueron los finalistas del mundial. Salida. Que le pertenece al conjunto de Francia. Te hace el tiro libre. El balón lo tiene el conjunto francés con la pelota. Este que se viene ahora. Es Kieran Mbappé. Toca el balón Mbappé. Pase largo para Giroud. Sale Chile del fondo. Pelota por izquierda. La tiene Suazo. Suazo para el arquero. Este es Claudio Bravo con la pelota. Claudio Bravo que se hace con ella. Le toca el balón. El ex arquero de Colo Colo. Hacia la derecha el balón para que aparezca Isla. Isla con la pelota. Toca hacia el medio el balón para que aparezca el futbolista Echeverría. Toca para Isla. Pase largo para que aparezca Turboman. En el upside. El jugador Edu Vargas. Salida para Francia. Sale el conjunto francés con la pelota. Viéndose con el balón. Este es Chouamini. Chouamini que toca la pelota en el medio para Fofaná. Fofaná para Chouamini. Pase a la derecha para que aparezca Sarivá. Sarivá para la derecha. Este es el futbolista número 5. Koundé. Koundé con el balón. Se viene el seleccionado de Francia. La pelota es del conjunto francés. Aparece el subcambión del mundo con Teo Hernández. Teo Hernández que toca para Koundé. Cambia de frente para Koundé. Buen cambio de frente. La baja de pecho con Koundé. Bárbaro. Llega a línea de fondo. Manda al centro para Chiru. Se quedó corto para uno de días. Saca perfecto. La pelota queda en un salida. Sale y empieza a desbordar el número 2. Este Suazo. Suazo que mete un paseo perfecto para Alexis Sánchez. Que no la puede bajar bien. La pelota que le queda nuevamente a Francia. No está jugando una buena partida de Alexis Sánchez. Tampoco de Duvargas. A pesar del palo. La pelota la tiene el número 22. Teo que toca para Mbappé. Mbappé con la pelota. Bueno. El toque por parte de Teo para Mbappé. Nuevamente de Taco. La pelota la tiene Mbappé. Engancha para adentro. Pasa de largo su marca. Este es Teo. Buena combinación entre Teo y Kiki. La pelota la tiene Teo Hernández. Teo que juega para atrás. El balón le queda al jugador. Aurelien Chomini. Toca para el medio. Este es Conate. Conate hacia la zona derecha. Para Camar. Para Vienduzi. Vienduzi con la pelota. Vienduzi con el balón. Toca a profundidad. El pase que no lograba llegar. Cunde. Pelota que es cortada por parte de Suazo. Salida por parte de los chilenos. El que quería la pelota y que no podía proyectarla. Era jugador Dávila. ¿Por qué lo bajaban? Salida que le pertenece al conjunto de Chile. 67 minutos. Y va a haber cambio muchachos. Va a haber cambio en la selección chilena. Se va a ir el jugador Vargas. Se va a ir el jugador de la selección chilena de La Roja. Y va a entrar el jugador británico. El hombre que es inglés. Pero tiene nacionalidad chilena. Brereton Díaz. El hombre de padre. De padre si no me equivoco. Es padre chileno. Y madre. Perdón. De padre inglés y madre chilena. Si no me equivoco. Así es. Va a entrar Brereton Díaz. Con la número 15. Así que se viene el hombre que tiene experiencia en el fútbol inglés. Que no está poco decirlo. La pelota es de el conjunto de Chile. Salida por parte izquierda para el futbolista Díaz. Se viene Paulo. Paulo que toca para el medio. Para Echeverría. Mala entrega. Lateral que le pertenece al seleccionado francés. Que presiona la salida de Chile. Y no deja que con comodidad pueda jugar el conjunto sudamericano. Salida que le pertenece al conjunto francés. Y que lo tiene que hacer. Este fue Isakunde. El hombre del Barcelona. Pase para que aparezca el futbolista Giroud. Giroud que pivotea. Bien para la entrada de Fofana. Se viene Fofana con la pelota. Fofana que toca para el jugador Teo Hernández. Teo con el balón. Teo que toca para Kikimbape. Este es el balón de Teo. Engancha para adentro. Pasa de largo la marca de Núñez. Se viene Teo Hernández. 68 minutos tenemos. El cambio es para que aparezca. Saliba. Saliba que toca para Fofana. Fofana con el balón. Encacha para adentro. Fofa bajaban y le cobraba la falta. Caía el futbolista de número 12. Colomaní. Hay tiro libre. Muy peligroso. Para el conjunto francés. Casi unos 30 metros en diagonal derecha. Tiro libre que le pertenece a la selección gala. Ojo porque puede ser una muy buena oportunidad. Para plasmar el 3 por 1. Se va a venir el tiro libre. Para los jugadores franceses. El que lo va a hacer es Teo Hernández. Van con mucho la idea que los laterales tienen los centros. Porque son los que mejor lo hacen. Se va a venir el centro por parte de Teo Hernández. Brazos en jarra para el 22. Para el capitán del Milan. Chomini que se une a la reunión de consorcio. Hablan entre Chomina. Y entre también el jugador Teo Hernández. Se va a venir el centro. A ver el centro por parte del capitán de la Semilán. Se va a venir el centro. Perdón. Se va a venir el centro por parte de Teo Hernández. Centro cerrado. Cerrado. El cabezazo que llega por parte de Giroud. Que con el pie se estiraba. Llegaba hasta el fondo. El hombre también del Milan. Salía que le pertenece al conjunto chileno. Tenemos casi 70 minutos. Saludos para Boris que dice desde Francia. Saludos para todos los que están del otro lado. Gracias por estar ahí. Que con su apoyo. Con su like. Con su suscripción también. Súmense en el canal muchachos. Que somos más de 178 mil. Necesitamos también su aporte para llegar a la cantidad deseada. Así que es de 200 mil. Para lo que va a ser la Copa América. Así que contamos también con su apoyo. Desde el lado de los suscriptores. Que necesitamos más gente para poder seguir creciendo. Y ser muchos más. Y poder llevarles cada vez más partidos. Con mayor calidad. Y también con muchísima. Pero con muchísima información. Para que ustedes no se pierdan de nada. De ningún partido. Toque de Colomarín. Muy largo. No lleva a Koundé. Lateral que le pertenece a Chile. Tiene que hacerlo el seleccionado chileno en lateral. El que se viene ahora por izquierda es Suazo. Suazo que saca el lateral para el medio. La pelota la tiene Núñez. De buen partido. Toque para el jugador de Salit Nózky. Nózky para jugador número 7 Núñez. Núñez con la pelota. Avanza Núñez. A ver Núñez. Pase largo. La pelota la tiene Isla. Isla que juega para el medio. Este que se viene ahora es Osorio. Osorio que tiene que devolver. Osorio que cambia el frente. No prefiere con el jugador Dávila. Dávila que manda el pase para que se venga el desborde de Suazo. Llega al fondo. Justo lo coloquearon al número 2. Hay córner porque Salivá le interrumpía el pase. Tiro de esquina para el conjunto chileno. Esperaba a Bredetón en la zona de 9. Tiro de esquina para Chile. Ojo porque Suazo tras ese encontronazo con Salivá quedó bastante golpeado. La caída fue bastante mala. Tiro libre que le pertenece a Chile. Se va a venir el centro. Se va a venir el tiro de esquina para los chilenos. A ver quién están. Lo tengo a Liknowski. Lo tengo a Paulo. Lo tengo a varios jugadores. Bredetón también en el centro por parte de Suazo. La pelota que queda bollando dentro del área. Y es de Mainón. La pelota es del conjunto francés. Lo veo a lo bueno de Bredetón Díaz. Saludo para todos los que están del otro lado. Gracias por seguir ahí. La pelota la tiene Conate. Conate con la pelota. Conate que proyecta su pase para que se venga Salivá. Salivá zona derecha para Guendouzi. Guendouzi con el balón. El pase es a la zona derecha. Este es el conjunto de Chile. La pelota, perdón francés. La pelota la tiene el conjunto francés. La pelota la tiene ahora por derecha. Koundé, Koundé que busca la velocidad de Colomaní. El que se viene ahora es Colomaní. Que llega a la línea de fondo. Se viene Colomaní. Que aguanta la pelota de espalda. Se viene Colomaní. Que tiene el balón. La pisa. Hace un par de bicicletas. La pelota de Colomaní. Que llega hasta el fondo. Rodio viene el balón. El centro por parte de Moaní. Para Giroud. Golazo. Gol. Gol. De Francia. Giroud apareció. El hombre. El máximo goleador de la historia de la selección francesa. Una selección que tuvo a Cantona. Que tuvo a Henry. Que tuvo a Lucien Lauren. Que tuvo a el mismísimo Jean Fontaine. No. Todos atrás de él. Todos atrás del señor Oliver Giroud. Que mete un nuevo gol con la selección francesa. Es una jugada tremenda de Colomaní. Que lo sacó a pasear a Lignoski. Se le puso de espaldas. Y cuando lo perdió. El hombre de la América. Lo rodeó. Metió en un desborde. Llegó al línea del fondo. Y como si fuera Cano. En la final de la Copa Libertadores. Pone el 3 a 1. El futbolista Giroud. Con un pase al medio. Proyección total. Nuevamente Giroud. Que le dio una alegría al pueblo francés. 3 a 1. Gana Francia. Sale del medio Chile. Pelota para Lignoski. Lignoski y Plana Núñez. Gana 3 a 1 Francia. Fiesta. En Marsella. Los hinos franceses. Disfrutando la victoria de su selección. Toque para. Por parte de Núñez. Para Claudio Bravo. Una Chile muy combativa. Que está quedando atrás. Por las velocidades de Moaní. Y también de Mbappé. Y bien por Giroud. Que está parado siempre. Donde debe estar un 9. Pelota larga de Pablo Díaz. En la búsqueda de Bredelton Díaz. No podía. Cortaba bien. Chouamini. Toca al medio. Pelota para Conatela. Revienta. La saca a cualquier lado. Con un fullback. El futbolista Conatela. Pelota de Giroud. Pero lo empujaba al futbolista número 5. Pablo Díaz. Salida que le pertenece al conjunto francés. Toca al medio por parte de Echeverría. Pasa para Núñez. Núñez para Osorio. Se viene Osorio en velocidad. Taco para que aparezca el futbolista número 4. Isla. Este es el balón que tiene ahora Alexis. Alexis para Isla. Alexis con la pelota. La aguanta Alexis. Alexis que bien que la armó. Para que se venga Isla. El balón no tiene el número 22. Aparece la velocidad de Osorio. Que toca para que aparezca Pablo. Y Pablo para que juegue Echeverría. Echeverría para Núñez. Núñez para Osorio. Osorio con la pelota. Osorio que tiene el balón. Se viene Osorio. Osorio que empieza a encarar. El pase al costado para Isla. Que manda el centro. Y viene al fondo. Se manda el centro de Isla. El centro para atrás. ¡Le quedó Osorio! Definió con poca fuerza. Buena jugada colectiva de Chile. Pero poca fuerza en definición del número 22. Salida que le pertenece a Mainón. Saludos para Ana María. Muy buena transmisión. Gracias, amiga. ¿Por qué no van europeos a jugar a visitar a Sudamérica? Es buena pregunta. La verdad que es una muy buena pregunta. La verdad que no se sabría contestar con ciencia cierta. Pero creo que más de nada va por el lado económico. Quería Ross. Porque obviamente a los equipos para ser los asimistosos se les da dinero. Y si se hacen en países europeos donde la economía lamentablemente es mejor que la nuestra. Se puede pagar más a las elecciones. O también en Estados Unidos o en Oriente de Lejano. Donde las economías son fuertes. Lamentablemente aquí como la economía sudamericana cada vez es más débil. Es verdad que Chile igual es una economía muy estable. En comparación por ejemplo a la de Argentina que es un desastre. Hay que decir igual que es mucho más rentable jugar en Europa visitante que en el mismísimo nacional de Chile. Por eso mismo querido Ross. Creo que va por ese lado la cosa. Gendosi con la pelota. Se viene el pase de Fofaná. Este es Gendosi. Gendosi con el balón. Gendosi en cara para adentro. El balón es de Conate. Conate que toca el balón. Conate con el jugador Fofaná. Se van a ir dos cambios en Chile. Este es el toque por parte de Gendosi. Gendosi que toca para Teo. Teo con la pelota. Teo para Mbappé. Mbappé para Teo. Teo para Gendosi. Buena jugada colectiva de Francia. Se viene Gendosi. Se viene el monstruo. Mbappé por izquierda zona de once. Mbappé queda un pase y mete un rodeo. El pase de Mbappé. Quiso tener un caño. A el futbolista número 7. Al Juan Núñez. Balón que se va al lateral. Que le pertenece a los franceses. De Schaust. Más tranquilo. Igual habla. Charla. El hombre que supo ser campeón de Champions con la Juve. Campeón del mundo con Francia como jugador y como técnico. Se va Cheverría. De buen partido. Y va a ingresar el número 13. Muchachos. Va a entrar Faves. Y va a entrar Faves en la selección chilena. Vamos a ver otro cambio más que se va a hacer en Chile. Ahí les digo que no se va. Y se va Aletis. Que va a entrar por. Ahora vamos a ver por quién entra. A ver si va a tener por quién entra Aletis. Y entra por Volados. Volados con la 19. Entra en el conjunto chileno. Así que otro cambio más en la selección austral. Dos cambios en Chile. Salida para Francia. Toque por parte de Chouamini. Toca para Konaté. Konaté con la pelota. Recordemos que Francia hizo dos cambios en primer tiempo por lesiones. Entró Koundé por Klotz. Y Yendosi por Camavinga. La pelota la tiene Konaté. Konaté, bien digo. Konaté con la pelota. El pase es para Yendosi. Yendosi con el balón. Toque para la izquierda. Para Teo. Teo que busca una protección. Lo hace con Giroux. Giroux que no llega a la pelota. Mal rodeo. La pelota le queda. Era Mappé en realidad. La pelota la tiene ahora. Bien por la velocidad de Núñez. Pero no podía. Cortaba bien. Y daba un taco. Chouamini para Fofaná. Este es Colombo Aní de partidazo. Para mí esta es la figura. La pelota la tiene Chouamini. Chouamini con el balón. Chouamini que toca para el medio. Para Fofaná. Fofaná que toca para atrás. La otra vez la tiene ahora el número 17. Saliva. Saliva con la pelota. Ahí viene Saliva. Saliva que toca hacia la derecha. Para la entrada de Chouamini. Chouamini con el arquero. Este se llama Mainón. Mainón el arquero de Milan. Toca para la zona derecha. Para el toque de Chouamini. Chouamini que se manda. Bien por Chouamini. Que empieza a tirar con velocidad. Buen físico. Puerta del jugador de Madrid. Se viene Chouamini. Chouamini que toca para la zona de Cundé. Cundé. Buen pase filtrado para el Fofaná. Pero cortaba bien suazo. Pelotazo largo. Para encontrar a Bredetón. Pidotea bárbaro. Se puede venir. Chiren esta. Estés volados con la pelota. Y empieza a encarar el número 9. Gávila que toca para Bredetón. Díaz que está muy solo. Bredetón entra por izquierda. Lo cortaba. Perfecto. Con Atey. Sale con Galete y Bastón Francia. Toque por parte de Cundé para Chouamini. Chouamini con la pelota. Qué buena parte de Chouamini. La verdad que me tienta mucho por una figura. Cambio de eje de Chouamini. Sobresaliente para Teo. Y tiene espacio el hombre del Milan. Se viene Teo. Avanza el número 22. Se viene Teo. 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 Pase filtrado para Mbappé. Buscar velocidad de Kylian. La pelota que se lleva muy larga. La pelota es del arquero Claudio Bravo. Que se hace con el balón. 78 minutos. Gana el partido la selección chilena por 3 a 1. Bueno, goles del señor Colomaní. Puso el segundo Colomaní. El primero lo puso Fouaná. Y el tercero lo hizo Oliver Giroud. Tras asistencia de Colomaní. Ya podemos decir que fueron Fouaná, Maní y el bueno de Giroud. El gol de Chile lo hizo a los 5 minutos Núñez. Con un gol impresionante. Pero bueno. Francia le tiró la superioridad. Y le dio vuelta el partido a Chile. La pelota tiene Bravo. Bravo con la pelota. Bravo que busca un compañero. Lo encuentra con Núñez. Núñez. Que también fue un gran partido. Me cuesta también elegir la figura en Chile. La pelota la tiene ahora Suazo. Suazo para la velocidad de Dávila. Se viene Dávila. Este quiere Volados. Volados que tiene la pelota. Se viene Volados por zona de izquierda. Volados para Núñez. Núñez que empieza a encarar. Se viene el pase para Isla. Isla con la pelota. La pisa Isla. Isla tiene el juego. Se viene Isla que toca para Núñez. Y Núñez para Paves. Este es Dávila. Dávila con la pelota. Dávila que tiene balón. Toca para la izquierda. Para Volados. Se viene Volados. Volados para la pelota. Encacha para adentro. Volados. No encuentra referencia. Encontra ayuda. No tira por ellos. Por eso toca para el medio. Para Paves. Paves con la pelota. Pase para Volados. Volados que busca el centro. Proyecta. No. Prefiero el pase para Dávila. Que se viene. Es que se viene ahora. Es Volados. Se viene ahora Volados. Que engancha para adentro. Te gusta o pegale. Si te gusta, pegale. La pelota rebota en Conaté. Le queda el rebote. Servido a Paves. Salida para Osorio. Que es surdo. Osorio engancha para adentro. Si te gusta, pegale. La pelota le queda en el medio. Este es Volados. Volados para Núñez. Núñez con la pelota. Mucha marca de Francia. Zero Morphan. Igual la pelota queda a Pablo Díaz. Salida para Osorio. Osorio que busca el pase. Fultrado. Bien para que aparezca la figura de Suazo. Que manda al centro. Rebota en Conaté. Corner para Chile en 80. Se va a venir el centro por parte del segundo chileno. Se va a venir el corner por parte del número 22. Este que va a mandarlo ahora es el jugador Osorio. Se va a venir Turán. Marcos Turán en el conjunto francés. El centro que se viene para el número 22. Bueno, el pie de Martella. Nunca lo dije a Alexis. Se viene el centro por parte del jugador número 22. Este que se viene el centro es por parte de Osorio. La pelota pasa a todos. Se viene la contra de Francia. Se viene la contra con Teo Hernández. Avanza. Teo mete un caño. Bien. Por Teo que se viene. Se viene con el espacio Teo Hernández. Se viene Teo Hernández. Con la velocidad Hernández. Que bien que la hizo Hernández. Le salió el primer palo. El tiro. Qué lástima. Era el gol de la fecha de los amistosos. Era el gol de la fecha de los amistosos. Sufrió un caño tremendo. Núñez por parte de Teo. Que con velocidad. Que es rapidísimo. Teo Hernández encima. Llegó hasta el fondo. Después definió. Muy mal. Porque venía siendo muy pero muy llevado por Aisla. Que lo desvió un poco. La pelota que le pertenece a Chile. Salía por parte de Suazo. Suazo con la pelota. 81 minutos. Tenemos ganas. Francia por 3 a 1. Toque para el medio. La pelota la tiene el conjunto chileno. Al pase para el medio. Para Paulo Díaz. Busca un cambio frente a Paulo. No lo encuentra. Por eso prefieres jugar a la izquierda. ¿Con quién? Con el futbolista Suazo. Que mete el paso al medio. Bien. Para Núñez. Se viene Núñez. Este es volados. Mirá que suelo que está de otro lado de Isla. ¡Dásele a Isla! Que está suelo de otro lado. La cambio para Isla. Se viene Isla por zona derecha. Avanza Isla con la pelota. Retrocede con el jugador número 22. Osorio. Osorio que empieza a encarar para adentro. Osorio que aprovecha su zurda para encarar de derecha a izquierda. Este es mejor jugador Suazo. Suazo para que se venga volado. Se viene volado con la pelota. Se viene volado. Quintan cangara volado para Breton. El centro que no prosperaba. Cortaba bien con Até. Salía por Fofaná. Fofaná para la zona de Kunde. Kunde que se da de fondo en su propia área. Para juego de Molomaní. Que mete un caño bárbaro. El toque es de por parte de Girú. La pierde. Leque al rebote. Ha volado. Le pega. ¡Y golazo! ¡Gol! Osorio. ¡Gol! De Chile. No está muerto quien pelea. Chile que le está corajeando aquí en pleno Francia a la subcampeona del mundo. Le puso, le puso muchísima, muchísima, pero muchísima garra a Chile. Y logra descontar. 3 a 2 gana el conjunto francés. Acaba de descontar Francia. Acaba de descontarle Chile a Francia. 3 a 2 gana Chile. Perdón, gana Francia. Gana Francia por 3 a 2. Acaba de descontar Chile. ¡Golazo de Osorio! Saludo para José. Dice, no importa que ha ganado Argentina el Mundial porque Francia va a ganar hoy contra Chile. Porque Chile no sabe jugar bueno. Pero lo que yo decía es que puede ser tranquilamente la mejor selección del mundo junto a Argentina. Saludo para Isabel. Que se suena hace ahora. Gracias Isabel por el aguante. Y gracias a todos. Comenten, comenten. Que se vienen los últimos 10 minutos tremendos. Chile logró descontar. Ahora el partido está por 3 a 2. Lo logrará empatar Chile. Lo lo quedará Francia. Le quedan pocos minutos a este partido. Se va Giroud. Se va Giroud. Entra Turán. Se va Giroud. Mete cambios. El técnico de Francia. Lleva el máximo olor de la historia del seleccionado. Y entra Turán con la número 15. El hijo de Lilian Turán. Entra Marcus. El hombre del Inter. Salida que le pertenece a Francia. Él lo partió. Lo logró descontar Chile. Veremos si lo puede empatar en los últimos minutos. Se viene el conjunto chileno que quiere empatar las cuestiones. La pelota la tiene por izquierda. El jugador. Me refiero a Conate. Conate que mete el pase filtrado. Bombeado largo para que aparezca la figura del futbolista. Me refiero a Turán. Turán que tocó con Mbappé. La perdía a Chile. Salía por parte de Chile. Lo bajaban a Brereton. Sigue el juego. Dice el hábito. Porque sigue con la pelota. Chile. Este que se viene ahora. Ese conjunto. Trasandino. Pelota por parte del jugador Suazo para Lignoski. Lignoski con la pelota. Lignoski que toca hacia la derecha. Para Isla. Isla con el balón. Se viene Isla. Pasa al medio. Corta bien Chomini. Pelota de Chomini. Toca para atrás. Para Teo. Teo con el balón. Teo que devuelve más atrás. Para que aparezca el futbolista. Número. Número uno. Teo con la pelota. Cambia hacia la izquierda. Para que aparezca Teo. Teo con la pelota. Pasa con el pecho para atrás. Pelota para el futbolista de Francia. Francia que tiene el balón con Koundé. Koundé nuevamente con el número 22. Conteo. Pelota para Chomini. Chomini para Conate. Conate con la pelota. Este es Conate que juega para que aparezca Saliba. Saliba que la baja. Perfecto. Y Saliba con el pecho. 84 metros. 3 a 2 el partido. Lo logró descontar Chile. Se viene ahora Fofaná. Lo quiere ganar. Lo quiere liquidar Francia. Pasa a la derecha. Se viene conjunto francés con el futbolista número 7. Y Endussi. Y Endussi con la pelota. Toca para atrás el balón. Este es el número 8. Me refiero a Chomini. Chomini para Teo. Teo con la pelota. Teo para Chomini. Chomini con el quién. Con Endussi. Aparece Endussi. A ver qué hace Endussi. Tocase a la zona derecha para Fofaná. Fofaná con la pelota. Se viene el conjunto francés. Aparece la figura de Koundé. Koundé con Fofaná. Fofaná nuevamente. Se viene Kira Mbappé. Este es Fofaná. Fofaná para Koundé. Koundé para Fofaná. Para Mbappé. Mbappé queda el pase. Se desvió la pelota del jugador Chireno. Fue Endavila. Se viene la contra de Chile. Qué bien que la pisó para salir Núñez. Qué figura de Núñez. Figura Núñez totalmente de Chile. Se va a ir el balón para Isla. Se reba la Isla. Pero la pelota se rea. Se la logra tener el jugador independiente. Sale por parte de Núñez. Hacia atrás el balón. Lo tiene el futbolista número 13 Paves. La pelota la tiene el 2. Este es jugador Suazo. Suazo para Paulo. Paulo para Paves. Paves con la pelota. Paves que encuentra el cambio con el juego. Y la pelota la tiene Paves que busca el cambio de frente. A ver con quién lo logra para que se venga Dávila. Era Isla que buscaba. Lo mató con el pase. Pelota que le queda al arquero. A ver qué cambios en Chile. Dos cambios y con eso agotar las variantes. Gareca. Pase al postado izquierdo para Teo Hernández. Teo con la pelota. Se viene Teo que toca para atrás. El balón lo tiene el futbolista Fofana. Este es el conjunto chileno con Chouamini. Chouamini que sale con zona derecha. Se viene ahora el conjunto de Chile. Este es Colomaní. Hacia atrás el pase. La pelota la tiene el conjunto francesca. Cambia el eje para que aparezca el 22. Este es Porteo Hernández. Toca para Gendosin. Gendosin para Kila Mbappé. Pelota y salida para Fofana. Se viene el balón. La pelota la tiene el número 8. Chouamini. Chouamini que toca para la zona derecha. Para Koundé. Koundé para Chouamini. Chouamini para el 19. Este que se viene ahora es el futbolista Fofana. Fofana pasa el medio para Mbappé. Se viene Kila Mbappé. Engancha para la derecha. Mbappé que sigue subiendo. Ahí viene Mbappé que mete un caño. Y se viene Mbappé. El olor a derribar a Mbappé. Dice que nada. Taylor que sigue el juego. Sale Chile del fondo. Con Bravo. 86 minutos. Que gana Francia por 3 a 2. Saludos para José López. Limpia esta boquita. Los goles no son nada. Esperemos que termine. Todavía hay esperanza. No se peleen muchachos. No se peleen. Está todo bien. No están jugando. No están jugando para nada mal Francia el día de hoy. No están jugando. No están jugando para nada mal Francia el día de hoy. Saludos para José López. Creo que le gustan más. Que están o Messi. Díganme en los comentarios. Yo apuesto que están o siempre. Nunca Messi. Nunca Messi. Nada. Messi es el mejor. A mí creo que Messi siempre fue el mejor. Pero yo lo banco a muerte a Ronaldo. Los adoro a los dos. Y por mí. Por mí son los dos mejores jugadores del siglo. Sin ninguna duda. Y dentro del top 5 los dos seguro. La pelota la tiene el conjunto de Francia. No, no. Acá cualquiera puede ver el partido. Acá cualquiera puede seguirnos del lado que sea. Igual que sea de México, de Francia, de China o de Tajikistán. Si querés oír buen fútbol tenés que proyectar verdura TV. Así que donde sean muchachos quédense en escucharnos. Tres cambios más en Chile. Es verdad que el cambio es ilimitado. Me había olvidado ese pequeño detalle. Se va a ir con la 16. El jugador Liknoski de partido. Tanto irregular. Se va a ir también. Va a haber cambios en la selección chilena. Va a haber cambios en la selección de Chile. Así que se va el futbolista Isla. Entra con la 24 Fernández. Y también se va Liknoski. Y va a ingresar. A ver les digo quién ingresa. A ver quién ingresa por Liknoski. A ver quién entra. Entra Catalán. Es jugador de Talleres de Córdoba. Representando el fútbol argentino. Catalán que entra al campo de juego. Y se va la figura de Chile a mi criterio. El señor Núñez. Que no solamente un golazo. Sino jugó un gran partido. Entra Núñez. Entra Núñez. Y vamos a ver quién fue el que entró por Núñez. Ya les comento quién fue el que entró por Núñez muchachos. Pelota para atrás. El balón no tiene Chile. Vamos a ver quién entró por Núñez. Ya les comento quién fue el que entró. Entró Pérez por Núñez. El balón no tiene el conjunto chileno. Con el balón. Ahí viene Chile con la pelota. Salida para la gente de Chile. El balón por el medio. La tiene López con el balón. Pérez con el balón. Se viene el conjunto chileno con la pelota. La pelota la tiene Pérez. Pérez con el balón. Se viene el 17 de Chile. Este es Pérez con la pelota. Toca el paseo para el medio. Salida para Osorio. Buen cambio. De frente para el Brereton. Se viene Chile. Este es el número 24. Que se manda Fede Hernández. Fernández para que aparezca Brereton. Brereton que aguanta la pelota. Desborda Brereton. Bien por el británico. Manda el centro. Brereton. Brereton. Recorta. Conatey la banda al lateral. Que le pertenece a Chile. No está muerto. Quien pelea. Pelea el partido Chile. Saca Osorio. Osorio para Matías Catalán. El número de talleres que toca para Fernández. Ahí te quedo corto. El pase que se viene por parte de Fofanay. Este es Mbappé. En velocidad es letal. Lo marca el número de talleres. Está Mbappé. Está bien Mbappé. Empieza a encargar Mbappé. El kilen que se manda. Aquí ven que la moquilan. Kilen. Kilen que se viene. Tras de una serie rebote. Le queda la pelota. A Chomini. Chomini para Mbappé. El Mbappé que empieza a matar gente. Entre tres lo tienen que marcar a Mbappé. Para sacársela. Pelota en salida para Chile. Te puede venir la contra. Bueno. El corte de Teo Hernández. Qué partidazo de Teo. Partido que tiene a Chomini. Partido que le queda un minuto regular. El toque de Chomini de taco. Para que se venga Gendosi. Toca al medio. Para la salida. Por parte de quién. Del jugador Conatey. Buen partido también de Conatey. Este es Chomini. Chomini con la pelota. Chomini que toca para el medio. Este que se viene ahora. Aparece al futbolista Gendosi. Se viene el número 13. Este es Conatey. Conatey que toca para Fofanay. Se viene Francia con la pelota. 89-30. Le quedan pocos segundos a este tiempo regular. El balón lo tiene Gendosi. Busca por izquierda. Profundiza con Teo. Tengo quien quiere desbordar. Prefiere para atrás. Bien. Por Teo. Para Gendosi. Se viene Gendosi. A ver con quién. Con Chomini. Se viene Chomena. Chomena que toca para la zona del medio. Para Gendosi. Gendosi la pisa. Pasa arriba su marca. La pelota es de Chomini. Cambio de frente sensacional. Le cobran falta previa. Chomini. Tiro libre que le pertenece al seleccionado de Francia. Tiro libre que le pertenece al seleccionado francés. Hay tiro libre para la gente de Francia. Tiro libre muy peligroso para los muchachos del señor Didier Deschamps. Se va a venir la falta a favor del seleccionado francés. Saquen corto. Tres minutos más. Tiene el partido. Tres minutos más adicionó el hábito del día de hoy muchachos. Así que al partido del quinto de las participaciones se viene la contra. Se viene el pase para Bretton. Se viene Bretton solo contra el arquero. Bredetton. Lo justo. Justo lo cortó Salivá. Tras el mala entrega por parte de Chomini. Cortó rápidamente Chile. El pase rápido por parte de Volados para que se venga el jugador Bretton. Y el corte milagroso de Salivá al hombre británico. Tiro de esquina para Chile. Férez que va a mandar el córner. Se viene Chile. Lo puede empatar Chile. A ver si apela la épica el conjunto chileno. Se viene el córner. Lo va a mandar. ¿Quién lo manda? Isla. ¿Quién lo manda? ¿Qué pasa aquí? Reúne el consorcio. Lo manda Dávila. Juega en corto para Pérez. Pérez con el toque para Dávila. De nuevo el pase al medio. La pelota cambia de eje. Ay, qué mal decidió Dávila. Cómo odio que tire los córneres cortos. Se viene la contra de Chile. Son cuatro contra dos. Se viene el conjunto francés con la pelota. Se viene. Te dio el cambio de frente. Es para Mbappé. Bien. Por Catalán. La pelota es despejada. Le queda a Turán. Turán con la pelota. Se viene ahora el conjunto francés con Koundé. Koundé para Turán. Koundé que mete el pase para Turán. Turán manda al centro. Koundé para el conjunto de Francia. Qué mal que la resolvieron ahí los muchachos. Porque jugaron en corto. Cómo odio que jueguen los córneres en corto. Si después las jugadas se empiezan a comprensar más. Es mandar al centro y ver qué pasa. Muchachos, un córner básicamente. Dentro que le va a pertenecer al conjunto francés. Teo Hernández con la pelota. Se va a venir el córner para los galos. Para los bicampeones del mundo. Se va a venir el córner por parte de Teo Hernández. Que busca la pelota. Busca el balón para mandar el córner. Córner que se viene para Francia. La France que tiene esta oportunidad de poner 4 a 2. Certificar el partido. Se viene el córner. A ver en qué termina esto. El córner por parte de Teo. El salto por parte de Pablo Díaz que gana. El hombre de River. Que no me diga más de 1,80 metros. Pero cabecea muy, pero muy bien. Pablo Díaz. Lateral que le pertenece al conjunto francés. La pelota la tiene Francia. Recordemos que entró Diaby por Colombo Ani. Muchachos, Diaby entró por Colombo Ani. Así que Francia metió también ese cambio. Así que, bueno. Vamos eligiendo la altura el día de hoy. Y obviamente le voy a quedar con Colombo Ani. Que fue un gran partido. Impresionante el partido de Colombo Ani. Partidazo del número 12. Y por parte de Chile me voy a quedar con Núñez. Se viene el balón por parte de Diaby. La pelota que tiene Koundé. Lo baja Dávila que entre el córner. Y esto se termina de certificar un partido muy irregular. El número 9. Tío libre para Francia. Al partido le quedan 30 segundos. Saca Koundé para atrás. La pelota la tiene. Jugador Salivá. Salivá para Colombo Ani. Colombo Ani con el balón. Lo tiene el conjunto francés la pelota. Esta es la salida por parte del jugador Conate. La pelota la tiene el conjunto francés. Último 10 segundos. Yo amigo la pelota. Va a perder Chile lamentablemente. Pero jugó un gran partido el equipo tras Andino. Parte de la pelota de Diaby. Hacia atrás el balón para Fofaná. El balón que lo tiene Chauviní. Cambio de frente. Cuando el señor Antony Teller dice que no va más. Ha ganado Francia muchachos. Ha ganado el conjunto francés. Que se lleva el partido. Francia ya logra ganar. Logra ganar tras la derrota frente a Alemania. En un partido que fue muy parejo. Realmente ha hecho las cosas muy bien. El seleccionado chileno el día de hoy. No le alcanzó para llevarse el encuentro. Pero ha podido jugar de igual a igual. Frente a la subcampeona del mundo. Que es mucho decir ya. Ha ganado la selección de Francia. Queridos muchachos. 3 a 2. Ha ganado el conjunto francés frente a Chile. Lamentablemente ha ganado el conjunto de Francia. A una Chile que combatió. Que le fue igual a igual. Pero logró jugar muy pero muy bien Chile. A pesar de la rota. La gente eso ha sido todo. Gracias por estar del otro lado. Les dejamos la grabación del segundo tiempo. De lo que fue la segunda etapa entre Francia y Chile. Para que la disfruten. Para que no haya herido. Bueno. Les mando un saludo enorme. Eso ha sido todo el día de hoy. Quédense porque vamos a seguir transmitiendo más partidos. Hasta el que cerrar. Con el Argentina-Costa Rica. Que es el del fin de la jornada. Aquí en Veragrada TV. Suscríbete al canal. Compártelo. Comenta durante esta grabación del segundo tiempo. Y por supuesto. Suscríbete al canal. Y está tu like. Que nos ayuda mucho a estar del otro lado. Ha ganado Francia 3 a 2 ante Chile. Saludos. Sean felices. Yo tengo una muy buena jornada. Hasta luego. Chao, chao. Gente de Chile. Que con el partido. La verdad la tiene el conjunto de Francia. La pelota pasa por la zona derecha de Colomani. Balón rebota en el futbolista chileno. Me refiero a Echeverría. La pelota que se va a la zona lateral. Lateral que le pertenece al conjunto chileno. Caía Echeverría. Balón que le pertenece a Francia. Balón para el seleccionado francés. Perdón. Balón para el seleccionado chileno. El partido. Está 2 por 1. Gana el seleccionado de Francia. El señor Didier de Jams. La pelota que le pertenece al conjunto chileno. Sale del fondo Chile. Toque. Pablo Díaz. Pablo Díaz que distribuye el balón con su compañero. La pelota la tiene el seleccionado chileno. Este es el ignóstico del balón. Ignóstico que toca la pelota. Se viene el conjunto de Chile con ella. Pelota que le pertenece a la gente de Chile. La pelota pasa por Echeverría. Toque rápidamente para su compañero. El que se viene ahora es el futbolista Núñez. Núñez con la pelota. Sigue. Núñez con la pelota. Lo baja en el Núñez. Tiro libre en salida para la gente de Chile. Sale Chile mal. Recupera rápidamente Gendosi. Gendosi que toca para Mbappé. Mbappé nuevamente para Gendosi. Que se viene Choumení. Choumení con la pelota. Hacia el medio del pase para Fofaná. Fofaná que tiene que seguir destruyendo. Abre derecho al balón para que se venga Koundé. Koundé que la controla mal. Koundé que manda al centro. Girú. El arquero. El arquero. Bravo sin dar rebote. La pelota es del golero chileno. Salida por parte de la gente de Chile. El control de Koundé parecía malo. Pero aprovechó el pique de la pelota para cabecear. Y Girú que tiene una pistola en la cabeza. Literalmente su cabeza es una pistola. No lo entiendo mal. Sale del fondo Chile. El balón lo tiene. El futbolista número 2. Este es Suazo. Toca para el medio. Para Núñez. Núñez que proyecta la pelota con Cheperrías. Se viene el número 7. Núñez. Núñez con la pelota. Núñez para Osorio. Osorio que se cierra. Posición de interno. Cambio. Perfecto. Para que aparezca Suazo. Suazo con la pelota. Suazo que es marcado pie a pie por Colomaní. Toque rápidamente para Dávila. Dávila para Suazo. Y nuevamente para Dávila. Se viene Dávila. Está buen corte por Blas de Fofaná. Que retrocedió Barbaro. Chorri con la pelota. El que quería proyectar la contra. Era Francia. Pero no lo podía porque Núñez cortaba. Se viene Alexis con la pelota. Alexis que cambia el frente. Para que aparezca el juguista Isla. Isla que toca rápidamente para el futbolista Osorio. Osorio que toca para Núñez. Núñez que pega. Se viene Alexis. Alexis con el balón. Pegale si te gusta Alexis. Lo bajaba Alexis. Dice que nada. Se viene la contra de Francia. Teo Hernández que avanza con la pelota. Se traspiza solo Teo Hernández. Dice que nada. El Tony Taylor. Pelota por parte de Alexis. Se queja a Teo Hernández. Se viene Alexis. En tres cuartos el cambio de eje. Muy bien. Para que aparezca la juguada de Fofanita. Suazo. Suazo el centro. El cabezazo. De un palo. 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 Después la revienta. Escondé. Pegó en el palo la pelota. En tres cuartos la pelota para Chile. No subsiste Peguero. Buen pase por parte de Osorio. Toca Dávila para Suazo. Suazo con la pelota. Pase para Turboman. Se viene Eduardo. Eduardo el cambio de frente. A ver si entra Isla. Isla que la baja. Perfecto. Isla para la zona donde se encuentra el 7. Núñez. Núñez para Vargas. Bien por Mainón. Ante el disparo de Alexis. La pelota se va al córner. Se activó. Se activó Turboman. Se activó el bueno. De el futbolista. Del futbolista chileno. Me refiero a Duvargas. Al hombre. Que pasó por la selección. Gracias a su buen paso por Ude Chile. Y ahí se quedó. Y es uno de los mejores jugadores de la historia de la selección chilena. Corner para el conjunto chileno. Corner que tiene que hacer Chile. El centro que se vino por parte de Núñez. El cabezazo. Bien por Fogana. Para despejarle queda la contra a Mbappé. Toque para Fofaná. Se viene Fofaná. Se viene Fofaná. Se despliega el ataque de Francia con Colomani. Que es rapidísimo. Se viene Colomani. Colomani hizo 3 contra 2. Colomani y el pase para Giroud. Le queda Koundé. Koundé engancha para el alto. Koundé. Se pasó de rojo a Koundé. Me parece que se vio nadie de Chile. No. Saque de arco para el conjunto de Fran... De Chile. Perdón. Sale. Quede de arco para el conjunto chileno. Cerca. Cerca. Cerca estuvo el jugador Koundé de poner su gol. Cerca estuvo Koundé de poner el 3 a 1. Saludos para todos los que siguen del otro lado. Gracias por estar ahí. En esta transmisión de Verdolaga TV. Saludos para Marta. Dice. Soy de México. Chile. Si se puede. Saludos para todos los que siguen del otro lado. Para Boris. Que dice. Aler Lafrance. Y toda la gente que está ahí conectada. En este partido que por el momento. Lo gana Francia por 2 a 1. Veremos si Chile puede reaccionar. Recién. Casi pone 2 a 2. Pero recién también casi le invocan el 3 a 1. Pelota de Bravo. Claudio Bravo con la pelota. Pase al medio para que aparezca Núñez. Núñez. Encará para adentro. Núñez. Que con el gesto hace que pase a la Gumbapé. Pelota para Isla. Isla con la pelota. Isla que toca rápidamente. Profundida para Turboman. Se viene Edu Vargas. Buena la marca. Por parte de Salivá. El balón es del 22. Mercurio Ateo Hernández. La pelota para Fofaná. Fofaná que toca para Gendonzi. Se manda el hombre de la Lazio. Se viene Gendonzi. Pasa 3 a 2 para Mbappé. Y nuevamente para Gendonzi. Y el Núñez que quiere cambiar el frente. No lo hace. Respire con Chaminí. Chaminí con la pelota. El cambio por lado derecho. Es para que aparezca Colomaní. Se viene Colomaní. Se avanza el número 12. Y se viene Colomaní. Colomaní que engancha para adentro. Lo bajaron a Colomaní. Pero dice que nada. Antonio Taylor que sigue el juego. Que sigan el fútbol. Pelota de Echeverría. Toca para Lignoski. Lignoski para Osorio. Esorio con la pelota. Este es Osorio de la 22. Esorio para la izquierda. Ojo que cayó mal. Cayó mal Colomaní. Pelota para la zona izquierda. Para que aparezca Chilo con la pelota. Lo bajaron. Confeo inciso a Colomaní. No había pau. Es verdad. Pero la inercia hizo que caiga mal el hombre del PSG. Lo están atendiendo a Colomaní. Cayó muy mal. Sillings. No se le hizo falta al final. Era falta por parte del jugador de la América. Pero dejó seguir el jugueno de Anthony Taylor. Y por eso la jugada tuvo que pararla el hombre británico. Porque cayó mal. Y se golpeó el muslo de izquierdo. El hombre del PSG. Balón que le pertenece al seleccionado chileno. Cayó mal el bueno de Colomaní. Pero la jugada tenía que seguir. Así que va a haber salida por parte de Chile. Bote a tierra. Mientras tanto veíamos el cabezazo de Eduardas. Que pasaba a centímetros del gol. Porque pegaba en el palo. A ver si hay gente. Si la gente se sigue sumando de otro lado. Vamos Chile. Dice Marta. Si se puede. Iba a todos de otro lado. Gracias por estar ahí. En esta transmisión. Que le estamos llevando a través de Verlola TV. Tenemos 50 minutos de la segunda etapa. El partido. Y 2 a 1 a favor del seleccionado francés. 53 minutos. Perdón. Pelota la tiene. Ahora Salivá. Salivá para el número 13. Con Ate. Con Ate con Chuamini. Aurelien que toca hacia la izquierda. Sale con Teo. Teo con la pelota. Al medio el pase para Mbappé. Toca nuevamente detrás para Chuamini. Aurelien con el balón. Toca para el medio. Este es Fofaná. Fofaná con la pelota. Se manda a Fofaná. El pase y la pivoteada. Es para Giroud. Giroud que toca rápidamente. Tres a la zona derecha de Salivá. Y se viene ahora el número 5. Este que proyecta el balón. Este es el futbolista. Cundé. Cundé que toca para Teo. Teo para Cundé. Y nuevamente para la salida. Por parte de Francia. Se viene el conjunto francés. Y este es el jugador número 17. Salivá. Toca para Quirá Mbappé. Y Mbappé para Fofaná. Fofaná queda el pase mal. Mbappé le reprocha el pase. El lateral que será para el conjunto de Chile. La gente de Francia empieza a precalentar. Se van a venir algunos cambios en el conjunto de Francia. Lateral que tiene que ser Isla. Isla con la pelota. Toca para el medio. Salida por parte de Chile. La pelota se va al lateral. Que le pertenece al conjunto francés. Mala salida de Chile ahí. Fofaná con la pelota. Toca a la derecha. El jugador Salivá. Salivá que sale por su compañero. Este es Conate. Conate con el balón. Conate que busca Giroud. Giroud que aguanta de espaldas. Se la acaban justito. Y se viene ahora Núñez. Núñez para Lessis. A Lessis que toca rápidamente para Osorio. Osorio que se anticipa al pase de su compañero. Pero igual la tiene Chile. Se viene a Lessis. A Lessis que se retropieza. Toca para atrás. Mala entrega. Se viene Mbappé. Mbappé el toque para Gendosi. Puede ser el gol de Francia. Se la hacen bien. El Gendosi con la pelota. Toca 3-2. Perfecto para Colomanía. Y lo mató con el pase. Lo mató con el pase. Igual Colomanía que busca la pelota. Se va al lateral. Que le pertenece al seleccionado de Chile. Lateral que le pertenece a La Roja. Que estaba perdiendo 2-1 aquí. En su visita al velodrón. Lateral que tiene que hacer el seleccionado de Chile. Pelota del conjunto chileno. Salida por parte del número 2. Este que tiene la pelota ahora es el futbolista. Me refiero a Suazo. Lo mira atento el tigre Gareca. Lo mira atento el técnico argentino. No le está gustando. Chile está haciendo etapa. Y tiene razón. Está jugando bien Chile. Está haciendo etapa. Lateral que tiene que hacer el número 2 Suazo. Lateral que le pertenece al conjunto chileno. Suazo con la pelota. Saca el lateral Suazo. Busca un compañero. Lo saca rápidamente para Isla. Que cruzó toda la cancha. Isla que toca para Alexis. Alexis en la subida. Se viene ahora Núñez. Y puede ser esta buena para Chile. Hay tiempo para correr. Se viene Núñez. Abre con Osorio. Osorio de derecha y izquierda. Tiene que encarar. Estuvo Osorio. Se viene Osorio por la zurda. Se viene Osorio para pegar a Osorio. Mándese de atrás. Pasaron todos de largo. No pasó. No pasó ninguno para poner pie. Todo, absolutamente todo el conjunto. De Chile. Todos los jugadores que había dentro del área. Que eran tres. Todos pasaron de largo. De que se metió el taco de Avila. No llegó. Salía por parte de Francia. Este es Koundé. Koundé para salida. El balón es de Moinó. Moinó tocó rápidamente para Konate. Conate con la pelota. Tenemos bien la segunda etapa. El partido lo gana Francia 2 a 1. Pelota para Chouamini. Trae el balón. Se viene ahora. Poco para Chouamini. Chouamini con la pelota. A la selección izquierda. Para el juguete a Konate. Konate para Gendosi. Gendosi para Konate. El balón lo tiene Konate. Pasa para atrás. Este es el arquero. Este se llama número 16. Mañón. Toque para derecha. Se viene ahora. El conjunto francés. Salía por parte de Fofaná. Fofaná para Mbappé. Se viene ahora. El futbolista. Número 2. Colomaní. Colomaní para Mbappé. Llega al fondo Mbappé. Quiere mandar Sienden. Engaixa para adentro. Mbappé con la pelota. El balón baila por la línea. Y se termina yendo. El balón que le pertenece al conjunto de Chile. Que salía que le pertenece a los muchachos de la Selección Roja. Salía por parte de Bravo. Saludos para todos los que siguen subiendo del otro lado. A ver cuántos likes tenemos ya. Más de 500 personas. Saludos para Marta. Que es el Chile. Chile que da en el equipo de Igor. Dice la buena de Marta. Saludos para todos los más 500 personas que hay del otro lado. Y por supuesto también a los que nos siguen. Dejan su like. Y están constantemente ayudándonos a seguir creciendo. Estamos acá en el Velodrome. 57 minutos. Y el partido lo gana Francia 2 por 1. Veremos si Chile reacciona a tiempo. Si tiene tiempo de reaccionar. Lo tiene. Por supuesto. Se viene Osorio por derecha. Se viene Osorio que quiere entrar al área. Osorio engancha para adentro. La pelota tiene a Alexis. Alexis que juega por la izquierda para que se venga a suazo el centro. Rebota la balón en Cundé. La pelota que va allando dentro del área. Despejenla muchachos. La pelota la tiene Chouamini. Que sale con una calma. Francia impresionante. Se le toca en profundidad. La pelota se va lateral. Lateral para Chile. Que empieza a exigir a esta Francia medio quedada. Se queja de Chams. El segundo tiempo contra Alemania también fue bastante flojo. Después una buena levantada. Francia pareciera que proyecta unos partidos. La diferencia que contra Alemania no pudo meter goles. Y contra Chile golpeó cuando debió hacerlo. Salida para el conjunto chileno. Hay dos pelotas. Mbappé que saca una. Así que el lateral que se hace para la gente de Chile. Lateral que toca para... Ya para Skaliknowski. Liknowski para Paulo Díaz. Paulo con el balón. Viene Pablo. Toca para la izquierda. El jugador de River. Toca para el número dos. Este es el segundo pelota. Suazo para Liknowski. Liknowski con el balón. Se viene el jugador de América. Ah, el jugador de América. Cámbiale a frente para que se venga el futbolista número nueve de Avila. La pelota llega a la zona de Koundé. Que se la desparte. Despacito a Mainon. Mainon que toca para Konate. Salida por parte de Konate. Este es Chouamini. Chouamini con la pelota. Hace izquierda el pase para Teo. Teo que toca para Chouamini. Chouamini con la pelota. Pisa el balón Chouamini. Tocas a la derecha. Sale para que aparezca el futbolista. Me refiero al señor Koundé. Koundé con la pelota. Se viene Koundé. Koundé con el balón para Chouamini. Chouamini para Koundé. Koundé con la pelota. La gente explota. En el estadio Velodrom. Muchos franceses apoyando. Mucho chileno que se acercó. Lateral que le pertenece al seleccionado francés. Caía. Suazo. A ver qué pasó. A ver si tobra un pau. O lateral. Porque caía justamente Suazo. Te hace un codazo sin querer. Por supuesto Konate por la inercia de la caída. Sabía que le pertenece al conjunto de Chile. ¿No? No. Para Francia. Lateral para Francia. Lateral para Les Bleus. Lateral que tiene que ser el jugador Koundé. Koundé con la pelota. Lateral que sacan para Fofaná. Fofaná que cabecea. El balón que le queda al futbolista. Koundé. Koundé que toca para Colomani. Toca para atrás. Para Koundé nuevamente. Este es el jugador número 13 Konate. Konate que por la izquierda proyecta su pase. Lo hace bien para Mbappé. Koundé con la pelota. Toca rápidamente Gendosi. Gendosi con el balón. Se viene Gendosi. Este es Fofaná. Cambio de frente. De Chomini. La pasa a la pelota. El conjunto francés. Pero corta bien el futbolista Suazo. El toque de Cheverría. Y esta es en salida de Ikenovski. Ikenovski. Este es el pase de Paulo. Se viene Ikenovski con el balón. Toca para Paulo. Toca para el jugador de River. Se viene Paulo Díaz con la pelota. 60 minutos del partido tenemos. Gana Francia 2x1. Pelota para el futbolista Núñez. Núñez para. Otra vez para Suazo. Y esta es Núñez. Núñez para. Paulo Díaz. Paulo Díaz con la pelota. Tiene el balón. El jugador de River. Toca para atrás para Bravo. Bravo con la pelota. Bravo con el balón. La cambia de frente Bravo. Salida por parte de Chile. Este es Isla con la pelota. Isla que toca el balón. Isla que recibe la pelota. Sigue Isla con la pelota. Se viene con Judo Chileno. Pase perfecto. Para que aparezca Dávila. Dávila que cambia para Isla. Se viene Chile. Este es Isla con la pelota. Toca para el medio. Para Núñez. Se viene Núñez por la zona. Díaz del medio. Cambia el frente hacia la diestra. Para que aparezca el futbolista número 4. Este es Isla. Isla con la pelota. Isla que da el pase al medio. Bien para el futbolista Echeverría. Nuevamente para Isla. Isla con Osorio. Y Osorio la terminación perfecta para Núñez. No pudo llegar Núñez. Claro que se anticipa a Teo Hernández. Que la aguanta de espalda. Sale bien con. Bien 12. Y entonces toca la pelota para Fosfana. Fosfana que aguanta con la espalda. Fosfana que tiene que retroceder. Lo hace con Mainón. Ahí viene con la pelota. Se viene el arquero del Milan. Este es Mainón. Que toca el balón para su compañero. Me refiero a Koundé. Koundé que avanza la pelota. Sale Koundé con velocidad y con espacio. Se viene Salivá. Salivá que toca para el futbolista número 12. Colomani. No llega bajo ninguna circunstancia Colomani. La pelota queda a Núñez. Núñez que toca la pelota. Se lo come Giroud. Había falta previa. Pero igual la pelota sale para Dignoski. Este es el balón de Alexi. Sale para el número 4. Este es Isla con la pelota. Isla que toca el balón para el medio. Para Turboman. No podía porque se anticipaba. Bien Chomini. Ahora bien para Fosfana. Fosfana que busca la pelota. Se viene el número 19. Fosfana que toca para la lesión izquierda. Este es Teo Hernández. Teo que deja para empapar el juego. Se viene Kiki. Kiki con la pelota. Se viene el monstruo. El monstruo que frena. Toca para el medio. Este es Chomini. Chomini con la pelota. Chomini que la cambia de eje. Me encantó el pase. A ver si la baja alguien. La baja. Perfecto. Koundé. Se viene Koundé. Koundé para Gendosi. Gendosi con el balón. Bien para Urelien Chomini. Chomini que busca el pase. A ver si encuentra alguien. La pelota le queda al señor Polomaní. Balón rebotado para Gendosi. Gendosi que abre para la zona del medio. Este es Conate. Conate para Teo. Teo con el pase. Hace la izquierda. El balón es para Mbappé. Koundé con la pelota. Se viene Koundé que mete una bicicleta. Koundé que toca para el medio. Lindo cano que mete a Fofanante. La salida del futbolista número 11 de Duargas. El balón es el jugador Gendosi. Gendosi que toca para la zona de Koundé. Koundé que manda al centro. A ver si te gusta. Prefiere pisar y retroceder. Lo hace con saliva. Proyecta a Francia a toda su gente. El pase al medio para Mbappé. Se viene Mbappé. Lo justo lo cortó el futbolista Suazo. Este es el futbolista Dávila con la salida. Dávila que quiere salir. Lo bajaba justito el futbolista Koundé. Hay tiro libre que le pertenece al seleccionado chileno. Tiro libre para Chile. Salida que le pertenece al conjunto del señor Ricardo Gareca. La pelota la tiene el conjunto de Chile. Que pierde 2 por 1 en su visita al Velodrom. La pelota la tiene el conjunto de Gareca en salida. Pelota hacia la zona izquierda. El que tiene el balón ahora es el conjunto chileno. Hacia atrás el balón para Pablo Díaz. Pablo que tiene la pelota. Pablo que proyecta su juego. Lo hace ahí caminando. Todavía la pelota la tiene. El juego de River hacia el medio para Núñez. Núñez con el balón. Núñez que tira y vuelve a enganchar. A ver con quién juega. Cambio de frente. Sensacional para Isla. Isla ya la pelota. Pero bien por Teo que se anticipa. Igual el balón que le queda rebotado a Osorio. Osorio con la pelota. Pero le corraba falta previa al futbolista independiente. Por la falta por Sobiteo Hernández. Salida quiere pertenece al conjunto de los galos. Saludos para todos los que tienen rebotado. Salida para Francia. Tenemos ya 63 minutos de la segunda etapa. El partido lo gana el conjunto europeo por 2 a 1 por sobre el sudamericano. El balón lo tiene en salida. Grancia. Salida para Francia. La pelota la tiene el conjunto de Europa. Gracias. La pelota la tiene Salivá. Salivá con el balón. Devuelve la pelota hacia el costado. La tiene Francia. El balón lo tiene Fofaná. Fofaná que devuelve hacia el arquero Mainón. Mainón con la pelota. Este es el arquero de Miran. Toca para la izquierda para la salida de Conaté. Conaté con el balón. Conaté que toca rápidamente para Cháveni. Cháveni para Conaté. Conaté con el arquero. Este es el conjunto de Francia con la pelota. Se viene el conjunto francés. Toca el jugador Salivá. Salivá con Cháveni. Tuvimos un pequeño problema con el audio. Pero ya estamos nuevamente activos muchachos. Ahí está. Espero que comentenme si me están escuchando bien del otro lado también. La pelota la tiene Colomani. Colomani con el balón. Salida que le pertenece al conjunto de Francia. Ahí está. Ahí está. Ahí tuvimos un pequeño corte. Ya rápidamente estamos nuevamente activos. Hay tiro libre para el conjunto francés. Gracias, gente, por confirmar que se escucha bien. Saludos para Cintia, para Boris, para Jojo. Aquí se ya ganó Francia. Para Gabriel que dice que Francia gane. Dice que es el mejor equipo del mundo. No, es Argentina. No, joda. Está bien, por supuesto, que Francia es un gran equipo. Realmente es uno de los mejores equipos del planeta. Y tranquilamente podría ser junto a Argentina el mejor equipo de la actualidad. Bueno, no por nada. Fueron los dos finalistas del mundial. Salida que le pertenece al conjunto de Francia. Te hace el tiro libre. El balón lo tiene el conjunto francés con la pelota. Este que se viene ahora. Esquilan Mbappé. Toca el balón de Mbappé. Pase largo para Giroud. Sale Chile del fondo. Pelota por izquierda. La tiene Suazo. Suazo para el arquero. Este es Claudio Bravo con la pelota. Claudio Bravo que se hace con ella. Le aboca el balón en el ex arquero del Colo Colo. Hacia la derecha el balón para que aparezca Isla. Isla con la pelota. ¡Gracias!